Hola, ¿es esto tuyo? No va conmigo. Hola, ¿qué es eso? Es un precioso gemelo. Debe ser de alguien. Es muy bonito. Y si pones un anuncio en la entrada, a ver qué pasa. Eso haré. Gracias. LLAMA A LA POLICÍA 1 EPISODIO 1 ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¿Qué hacen despiertos? ¿Qué hacen aquí? ¡Vayan a la cama! Le di a la moto. ¡Te venceré! ¡El guardia! ¡Seré yo el que te venceré! ¡Ah, ya lo veremos! ¡No, ni lo creas! Las ocho y media. Significa que tengo dos horas más para dormir. ¡Toma esto! Por favor. ¡No! ¡Así me hago con mi cara! ¡Cada mañana es una cosa o la otra! ¡Toma! ¡Las ocho y media! ¿Sabes que tengo un horario lleno? ¡No, eso no se vale! ¡Todo es válido en la guerra! ¡Me di a la moto! ¡Esto es bastante grande para los hijos! ¡Au! ¡Busca otra! ¡Au! ¡Busca tú! ¡Toma! ¡Creía que te ibas a cazar! ¡Toma! ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Toma esto! ¡Ya fue suficiente! ¡Vayan a bañarse! ¡Denme eso! Espero que entre en razón. ¡Fallaste el tiro! ¡Au! ¡Mira y aprende! ¡Eso me dolió! ¡Au! ¡Toma! ¡Teddy! ¡Toma esto! ¿Pistoleros? ¿Y esto? ¡Glasia está trabajando! ¡Por favor! ¡Teddy! ¡Me dieron! ¡Venga! ¡Entren ahí! ¡Venga ahí! ¡Dania! ¡Vania! ¿Quién dejó la cubeta afuera? Papá, calma a tu mujer o lo hago yo. ¿Qué pasa, hija? Nada. He vivido aquí toda mi vida. Has tenido días difíciles. ¡Fallaste! Creo que ella ha perdido la cabeza. ¡Es mi turno! ¡Deja de moverte! Listo. Está embarazada. ¿Cómo? ¡Vayan a la bañera ahora! Tiene tres meses. Te felicito, pero ¿cómo vamos a caber aquí los seis? Mira, de eso quería hablarte. Deberías ir con la líder de la Asociación de Vecinos. ¿Palagina? Sí. ¿Para? Hablar con ella. Llevas dos años de conserje. Que te dé un lugar. Papá, me lo darán a los cinco años. Llevo dos años. Me faltan tres, ya lo sabes. Te darán un cubículo. Tu jefe te lo prometió. ¿Cuánto tiempo llevas esperando lo mismo? Pero, sé más firme. Tienes que ser persistente. De acuerdo, papá. Seré firme. Hija, hazlo ya. Por favor. Buenos días, Irina. Por Dios, qué susto. ¿Qué pasa? Quería hablar contigo. ¿De qué? Del tema de mi alojamiento temporal. ¿Lo recuerdas? ¿Qué hay de eso? ¿En serio no lo recuerdas? Me prometiste un despacho en el segundo edificio. En una asamblea general decidimos renovarlo y convertirlo en vivienda. Todo el mundo votó, ¿recuerdas? Claro, así será. Vendrán a ser las reparaciones y una vez hechas, podrás vivir ahí. Eh, me gustaría verlo. Quizá yo pueda hacer las reparaciones. Es que realmente necesito un lugar en donde quedarme. Escucha, Nazaroba. Vienes aquí sin razón alguna. Tienes basura montonada, papel y plásticos mezclados. No hay botes de clasificación. ¿Y tú qué haces? Tienes una cara pintada en tu valla, ¿eh? ¡Haz algo! Solo estás aquí para tomar algo, para ti misma. Si no te gusta como trabajo, puedo dejarlo. Me harías un gran favor, por cierto. Ya veo. Bueno, aquí tienes. Lo encontré hoy mientras barría. Alguien lo perdió. Coloqué un anuncio en la entrada. Que tengas buen día. Es delicioso. Me lo imagino. Tolick lo compró para engordarme. No seas tonta. Es obvio, engordaré. Y tendrá un motivo para engañarme. ¿Crees que te engañó? No lo ha hecho aún. Tienes elegante negocio de manicuras, espectáculos y mujeres bellas. Nadie resistiría. No. Tolick no es así, lo sé. Él está muy enamorado. Y lo sabes. No todos son así, no. Por lo menos por un tiempo, eso creo. En fin, no hablemos más de mí. Dime tú cómo has estado. Yena está embarazada. ¿Hablas en serio? ¿Cómo cabrán todos en el apartamento? Tendré un nuevo hermano o hermana. Pues, muchas felicidades por eso. Tengo que mudarme. Fui a ver a Palagina. ¿Recuerdas lo de mi lugar? Sí, incluso voté. Bueno, pues, al parecer, ella tiene otros planes para ese lugar. ¿Vamos a pelear? No, ya he renunciado. Gracias. Ahora estoy sin trabajo. Quédate aquí. No tengo a nadie, ¿de acuerdo? Gracias, pero voy a buscar opciones para conseguir un lugar. Mmm, bueno. Bueno, escucha, hay una opción. Y por cierto, es genial. Fui por un masaje y escuché algo. Buen lugar para informarse. No te rías y escúchame. En la policía, hay un empleo como recepcionista al teléfono. ¿Para mí? Claro. No hace falta ser doctor. Solo lleva tus documentos. Además, hay una bonificación. ¿Cuál? Bueno, el personal es masculino, así que... Por favor, Clasha, vamos a casarte de una vez. Ay, no. ¿Has escuchado las noticias? ¿Conoces las estadísticas en T-Shield-O? Sí. ¿Eh? Muy bien. Por cada tres hombres hay cuatro mujeres, ¿qué más? Nada, dudo que tenga tanta suerte. Eres atractiva, ya te lo he dicho. Mira, soy realista. Ya nos ocuparemos de eso después. Escucha, ¿qué es lo más importante para ti en este momento? La vivienda, ¿no? Si trabajas ahí, tendrás una. Un dormitorio en el centro, luego tu propio hogar. ¿Eh? ¿Por qué no lo dijiste? No se me había ocurrido. Aunque cuando escuché sobre el puesto, pensé... ¿Cómo sería si Clasha fuera policía? Tal vez Tolick tendría más cuidado. ¿De qué? De intentar engañarme. Policía. ¿Bueno? Hola, vengo a las pruebas. Sí. Dime. Entonces tendré que interrogarte. Sí, sí, lo hiciste. Hay testigos. Sí, sí, no te interrogaré. Tendrás que venir para que te interrogue. ¡Chica! ¿A quién buscas? Vengo a las pruebas. ¿Está en la lista? Nazaroba. Nazaroba, dame tus papeles. No estás en casa. Puede que sí lo esté. Dime, ¿qué quieres decir? Por ahora no sé. Por cierto, las llamadas personales por teléfono no están permitidas. ¿Así es? ¿Conoces la sala? No. Sigue derecho y dobla a la izquierda. ¿A las pruebas? Sí. ¿Documentos? ¿Pasó la prueba médica? Sí, y la prueba de aptitud física también. 118 puntos. Bien. ¿Escuchaste, Calita? Espera, ¿qué pasó? No es nada. Es solo que nunca te he visto en los entrenamientos. ¿Beber cerveza es un deporte? ¿Entiendes? Sí. Vamos. ¡Alcaide! 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 ¡Quiero devuelta mi cámara! ¡Es un objeto personal! ¡Oye tú! ¡Y herramienta laboral! ¡Te dije que esperaras! ¡Guarda silencio! ¿Sigues ahí? ¡Claro, cariño! Yo también. Te extraño. ¡Hey! ¿Respondiste a la número tres? ¿Cuánto es? Diecisiete. Gracias. ¿Su apellido? ¿Procuro? Lo siento, yo pregunté. ¿Apellido? Nazaroba. Había algo que no me quedaba claro y le pregunté. Candidata Nazaroba, cierre la prueba, salga de la sala, terminó su prueba. Escuche... Y tú, no alteres el orden de la sala. Policía. Policía. Nazaroba, espera. No sé tu nombre. Ah, mi nombre es Glasha. Soy Ilia, un placer. Igualmente. Terminaste la prueba. Gracias a que te sacrificaste. No te preocupes. De cualquier manera ya había respondido a todas las preguntas. No pasa nada. Menos mal. ¿En qué área estás? ¿Operaciones? Así es. Ya sabes. Facultad de Derecho y luego Registro de Propiedades. Se gana bien, pero es aburrido. Por eso he decidido pasar un trabajo más animado. Atrapar gánsteres. Oh, un romántico. Algo así. ¿Y tú? ¿Operaciones? No tengo suficiente educación. Voy al servicio de guardia. No. Me fijé en ti en el entrenamiento físico. 118 puntos. Estuviste increíble. Tú tuviste 160. Soy hombre. De acuerdo. Tengo que irme, pero... ¿Nos vemos después? Bueno, si me admiten sí. Y lo harán. Tenlo por seguro. Bueno, adiós. Adiós. De nuevo, gracias. Hola, Ania. Sí, lo hice, lo hice. Mira, tenías razón. Es un lugar muy interesante. Glasha, te darán una pistola de policía. A los policías con hermanos traviesos no les dan armas. ¿Y una linterna? Les preguntaré. Hija, ¿es en serio? ¿La policía? ¿Qué pasó con la asociación? Ya renuncié. Pero, ¿qué hago? ¿Echar a mi hija de su propia casa? Basta, papá. Sabes bien que esto es necesario. Cuidado. Hasta un lado. Sí, había que hacer algo. Vamos, ciérrenla. Gracias. Y cuando llena de... Bueno, cuando llegue el bebé, haremos una declaración para el subsidio de la casa. Y listo. ¿No? Esto no es una despedida. Para cuando dé a luz, Glasha habrá venido a casa 20 veces. Ya lo verás. Está bien, no te preocupes. Adiós. Vengan. Vamos. ¡Hija! ¡Hija! Te lo digo de nuevo. No puedes quedarte. ¿Dónde te pondré? Mira, no hay nada disponible. Y el lugar se está cayendo. La tubería está rota. Y hay tres pisos sin agua. ¡Dense prisa! Estoy lidiando aquí con las reparaciones. Pero tengo una remisión. Querida, no puedes tapar la tubería. Con tu remisión. Busca otro lugar donde quedarte. Mientras sigamos con las reparaciones, no puedes quedarte aquí. No importa si tienes una remisión de mis superiores. No es mi problema, es tu problema. ¡Dense prisa! Todos ustedes. Teniente Coronel, no necesito un compañero. No lo necesito. Siempre he manejado todo yo solo. Y así es mejor. ¿Por qué necesitaría ese mocoso de guardia? Sí, entiendo. Estoy en ello. Adiós. Hola. Soy la mocosa interna, Glasha Nazarova. Oficial de operaciones Iván Kalita. Para los ignorantes, como el zar, en Rusia, Iván Kalita. No era un zar. Fue el príncipe de Moscú, del siglo XIV. Da igual, Nazarova. Debes de saber que soy terrible. Cuídate mucho. ¿De qué? ¿No sabes? Te lo diré. No te entrometas en mis asuntos. Haz solo lo que yo diga y nada más, Nazarova. Ya veo. Escucha. Tomaré este sofá de su reino, gran señor, para dormir mientras preparas la residencia. Así que, le sugiero ser mi amigo. Necesito que me llegue. ¿Qué es eso? Es mayonesa. ¿Dónde queda la oficina? Sí, señor. Sí. ¿Cuántas copias? ¿La declaración dónde está? Mucho gusto. Igualmente. Lasha, hola. Hola. Qué gusto verte. Ahora eres un interno contento. Claro. ¿Ya sabes con quién me asignaron? Con el mayor Buyanob. No lo conozco. Es el mejor policía. Una leyenda. Lo sabe todo. Ahora saldremos a la calle en busca de acción. ¿Cómo estás? Un poco aburrida. Solo dos llamadas en toda la guardia y Kalita es quien siempre contesta. Kalita, ¿es tu compañero? Ajá. Lo conozco. Todo un personaje. Creo que estoy en su camino y eso le incomoda. Nazaroba, dime por qué tardas tanto. Prokhorov, vamos. Claro. Mayor, ¿podemos hablar? Sí. Permiso para integrar a otro interno. ¿Quién es? Lasha Nazaroba. ¿118 puntos? Me parece bien. Si él lo permite. Claro que lo hará. Hmm. Claro. Sí. Ay, gracias. Gracias. Se ven muchas cosas. Los fines de semana son interesantes. ¿Y el resto? María, claro que deberías viajar con el verdadero servicio de patrulla. Necesitas familiarizarte con la zona, por así decirlo. Y la zona de Glasha está ligada al PPS. ¿Recibe muchos casos? Así es. Pero la mayoría son domésticos y de hurto. Nada romántico. No me apetecía. No dejen que la rutina nuble su vista. Y se les escape un buen caso. No pasará. ¿Es esta la escena? ¿Lo fue? Hace dos meses. Una pelea de borrachos con heridas graves. ¿A qué vinimos? El juez lo pidió. Desacuerdo en las actas. Hay que concluir. Ya veo. El estanque es el sitio más violento de Tishilov. Si te consuela, siempre salen las noticias. Hay peleas, robos y ahogados. A menudo aparecen cuerpos. Vengan aquí. ¿Cómo? Parece que hay algo ahí. No algo, sino alguien. Nazarová tiene suerte. Primer día, primer caso. Elita es Vujanov. ¿Cómo estás? Estoy bien. Su nombre es Kromstoba Oleg Pavlovich, dueño de una empresa de construcción. Eficiente. Llevaba documentos consigo, mojados. Según los informes, estaba desaparecido. ¿Qué le pasó? ¿Fue un accidente? Le volaron la cabeza por accidente. El experto dice que le dieron en la cabeza con un objeto duro con filo. Quizá fue con una pala. ¿Todo bien? Mayor, ¿tenemos ya una versión de los hechos? Esto no es una película. Entonces. Kromstoba fue asesinado en otro lugar y arrojado al estanque ya muerto. Porque no hay agua en sus pulmones. Estaba vestido para una fiesta, no para venir a nadar. Tiene restos de pintura en su ropa. ¿Alguna otra pista? Falta un gemelo de su camisa, pero podría haberse caído en cualquier sitio. Espera. ¿Tiene ese gemelo? ¿Puedo verlo? No lo toques. Solo ve. Mayor Bujanoff, debemos ir a mi antiguo trabajo inmediatamente. Es urgente. Se los explicaré en el camino. Vamos. Y bien, ¿qué es lo que quieren? Tú, Nazarová, al menos eres consciente de que al renunciar nos quedaremos sin conserje. Aún trato de resolverlo y te apareces aquí con una multitud y tus afirmaciones descabelladas. Mayor Bujanoff, no pretendemos nada. Solo queremos preguntarle por el gemelo que encontró Glasha. El que te entregué el día que renuncié, ¿lo recuerdas? Lo recuerdo. Lo tengo por aquí. Nadie se ha presentado por él. ¿Podemos verlo? Claro. Esperen. Aquí está. Miren. No es este. ¿Qué dices? Este no es el que te entregue. Pero es el único que tengo. Es el que tú me entregaste. Mentira. Te di un avión y esto es una especie de timón. ¿En dónde tienes el avión? ¿Crees que no sé a qué viniste? Vienes a intimidarme con tus amigos policías. Intentas meterte con... Todo porque no te di un lugar donde vivir. Vamos, cuéntaselos. ¿De qué estás hablando? Este no es el gemelo que te di. Ha sido un error venir. ¡Muérgate ya! ¡Muérgate ya! ¡Muérgate ya! ¡Muérgate ya! ¡Muérgate ya! Lamento la molestia. Interna Nazarova. ¡Ánimo! Bueno, no funcionó la visita. ¿Y qué? Es algo que siempre puede suceder. Lo sé. Pero ella cree que lo inventé todo por venganza. ¿También lo creen? No seas tonta. Quizás solo tienes mala memoria fotográfica y te confundiste. Para un caso, una buena memoria es muy importante. ¿Sabes? Me ocurrió algo así el otro día. No, me disculpan. Pero estoy segura de que había un avión ahí. Cierro los ojos y veo un avión delante de mí. Obstinada. Eso es bueno para nuestra labor. Casi lo olvido. Llamó Calita. Dijo que las reparaciones en la residencia tardarán. Debes buscar otro lugar. Hasta que puedas mudarte. ¿Es malo? Lo resolveré. Está bien. ¡Cuidado! ¡Woohoo! Toma esto. ¡Más! ¡Más! ¡Miren! ¡Es papá! ¡No me diste! ¡Oh, papá! ¡Papá! ¿Cómo están? Papá nos trajo una sandía. ¡Vengan! ¡Vamos a casa! ¡Estás todo mojado! No, no, no. ¿Y el oficial de guardia? ¿Qué es todo esto? ¡Arriba, oficial! ¿Por qué duerme en la guardia? No estoy en turno, solo dormía. Creo que el oficial fue a la armería. Terminó la siesta. ¿No dijiste ayer que ibas a resolverlo? Lo he resuelto y dormí muy bien. Ya que despertaste, ¿quieres venir con nosotros? ¿A dónde vamos? Casa de Nazimov. Vamos. Me lavaré la cara. La casa de Nazimov, una vieja ruina. Propiedad en regla, el dueño, un jubilado. Murió sin herederos, la casa se cedió a la ciudad y ahora construirán un pequeño hotel. Entonces apareció un grupo de iniciativa. De la nada. Esta casa tiene valor histórico. ¿Es así? Sí. El director del museo local, Chekhov, desenterró los documentos. Ahora los activistas hacen ruido, organizan protestas, envían peticiones. Por ahora el proyecto está paralizado. Quizá sea bueno. Quizá. Pero es otro dolor de cabeza. No la podrás ayudar. ¡Fuera de aquí! ¡No la deberás ayudar! ¡Fuera de aquí! ¡No vas a poder! ¡No pasarás en el cima de mí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No pasarán! ¡No vamos a movernos! Asuntos internos. ¿Qué pasa? Oficial Onyshenko, mayor, la teniente de alcalde Eroshkova, dio la orden sobre la demolición. La gente se enteró y... ¡Ordenó la demolición de la casa! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¿No vas a documentar los perros! ¡Fuera de allá! ¡No nos iremos! ¡No nos iremos desde mí! ¡Máyanse! ¡Váyanse! ¡No darán nada! ¡Hazla, baja! ¡Baja! ¡Guarden todos la calma! Suspenda. Se solucionará. Descuiden. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Los logramos! ¡Muy bien! ¡Los logramos! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Los hicimos! ¡Bravo! Tienen que entender que aún no he recibido la confirmación del valor cultural de esa casa. ¿Qué hay de las pruebas de Chekhov? Expertos dicen que es falso. Es solo un papeleo pseudo histórico. No podemos esperar. El tiempo pasa y se pierde dinero. ¿Y si en verdad tiene valor histórico? ¿Y si alguien sale herido? Esa casa traerá a criminales mientras esté vacía. Debería saberlo. El cerrojo es frágil. No hay dinero para seguridad. Las denuncias de los vecinos llegarán. ¿Por qué? Por grupos de ebrios en la zona. La convertirán en un burdel. ¿Eso es lo que quieren? Claro que no. Pero tampoco es bueno demoler la casa sin la decisión final de la comisión. Tengo una idea. Para la tranquilidad de todos, pongamos a un oficial ahí. Un policía que cuide la casa. Es buena idea. Propongo a Nazaroba. Es la indicada. Como quieras. Es hoy. ¿Esta es la casa? Sí. Qué miedo. Es algo espeluznante. ¿Por qué? Es algo vieja, ¿no? No lo es. ¿Vivirás aquí? Sí. ¿Y sola? Contigo. No, gracias. Estoy muy bien en mi casa. Vamos a abrirla. ¿No tienes miedo? Claro que no. ¿De qué? ¿De que alguien venga por ti? Vamos, date prisa. Ya quiero entrar. No es nada frágil, como decían. Bienvenida. Tú primero. Gracias. Glasha, ¿estás bien? Y bien, Glasha. ¿Estás segura de esto? Una casa es una casa. Comparada con la de mi padre, esto es un palacio. Necesito ordenar un poco. Sí, solo un poco. Ten cuidado. Escucha, ¿qué me dijiste de ese oficial, el que consiguió este lugar para ti? Ah, es un interno, como yo. Ajá. Interno. ¿Sí? ¿Sí? Veo que tenemos un candidato padre de tus futuros hijos. Ania, basta ya. Mejor ayúdame a limpiar. Ay, no. No me sorprende. Es asqueroso. ¡Un ratón! Es una broma. ¡Ya basta! Parece que alguien no va a dormir esta noche. ¡Ya basta! Hola. Hola. El timbre no funciona, así que entre. Tú eres... Chekhov, director del Museo de Historia y jefe del grupo de iniciativa para salvar la casa. Un placer. He limpiado. Se ve muy bien. ¿Quiere un poco de té? No, muchas gracias. La policía me dijo que enviarían a un oficial a cuidar, así que vine a ver quién vivirá en este histórico lugar. Sí, ¿podrías hablarme de la casa? ¿Ah, eres tú? Sí. Es una casa impresionante. Fue hecha a mediados del siglo XIX. Aquí vivía el decembrista Nassimov, buen amigo del Hermontov. Vaya. ¿Se imagina cuántos famosos han pasado por aquí? También se dice que es el escenario de una de las novelas místicas del Conde Odoyevsky. ¿Mística? Sí. Ah, ¿no lo sabes? Es que por la noche, en el sótano y en la casa, hay ruidos extraños. Pero no te alarmes. Ah, ¿de dónde vienen? No sé. Dicen que es una anomalía, magnetismo, en la zona. Nassimov me dijo que es normal. Solo tienes que acostumbrarte y no temer. ¿Qué es Nassimov, el decembrista? No. No, no, no. Él no. Fue su... descendiente, que es mi suegro. Ah. ¿Por qué entonces usted... ¿No eres de esta casa? ¿Tu nombre? Glasha. Ah, Glasha. Verás, Glasha. Mi esposa murió hace tiempo y mi suegro falleció hace poco y no dejó testamento. Y, pese a nuestra estrecha relación, no éramos parientes de sangre. Ah, y por eso no tiene derecho a heredar. Sí. Ajá. De tener hijos, lo heredarían todo. Entonces haríamos un museo para la ciudad. Pero dudo que pase eso. Quizás se vengan cosas nuevas. Ajá. Ajá. Sí. Como esto. Aquí es donde... Solía colgar la alfombra, que por cierto, es de principios del siglo XX. No la van a derribar. Solo la transformarán. Sí. Sí, le prometo que la cuidaré bien. Es un honor vivir aquí. En serio. Gracias. Gracias. estará bien. Sí. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Ilia. Soy yo. ¿Te he despertado? Lo siento mucho. No, no, no. No pasa nada. ¿Podrías venir por la mañana? No, no es nada. Es solo que... Tengo miedo. No entiendo de qué tienes miedo. Anoche escuché ruidos, como un crujido horrible. ¿De dónde vino? No sé, de todos lados. Chehov dijo que es una zona normal. No tengas miedo. Descuida. Es un buen lugar. Quizá algo viejo, pero lindo. ¿Seguro? ¿Habrá un fantasma? ¿En la alfombra? Oh, no hay nada. Quizá hay... Estás aquí. ¿Qué es esto? ¿Sabes a dónde lleva esto? No lo sé. El viejo era complejo. Habrá más cuartos ocultos. Sí. Ahora me das la razón. Mira la camisa. Ajá. Y esto. ¿Con quién vivía aquí? No lo sé. Quizá solo. Vaya. Esta habitación no se ve desde afuera. La ventana está tapada. Ven. Te conviene. ¿En serio? Mucho. Sí, mayor. Ya voy. Recuerda. En las investigaciones, es bueno cambiar el rumbo. Tú y yo no nos detuvimos con el gemelo en el caso Kromsov. ¿Cuando envié la evidencia? Sí. Enseguida surgió otra pista. ¿Cuál? Resulta que la empresa constructora dirigida por nuestro hombre participó en un concurso. Ganó la licitación para construir... un hotel. Que, por cierto, es por el mismo que querían demoler la casa de Nazimov. Entiendo. Hay más. El segundo postor, Shukov, estaba muy descontento, tanto que se peleó con nuestro Kromsov. Esto pasó en una fiesta comunal. ¿A dónde vamos ahora? Con Roshkova. Averigüemos más. Fue en la noche frente a toda la gente del ayuntamiento. En el banquete ocurrió esta situación entre competidores y promotores. No hay nada más que recordar. ¿Kromsova murió? Eso fue lo que pasó. Justo por eso. ¿Sabes el motivo de la pelea? Dicen que Shukov comenzó a hablar de la apariencia de Kromsova. Ese Shukov es un maníaco. Kromsova respondió y estalló la pelea. Luego lo separaron. ¿Qué le disgustó tanto a Shukov del aspecto de Kromsova? No tengo idea. Pero es obvio que la verdadera razón de la agresión de Shukov fue que perdió la licitación. Por lo que yo sé, la empresa de Shukov es mucho más grande y su cartera más impresionante. ¿Por qué eligió la alcaldía a la empresa de Kromsova? Bueno, hay que dar oportunidad a los jóvenes, ¿no creen? Claro. Y se trata de la reputación del dueño de la empresa. Shukov, a diferencia de Kromsova, no tiene... muy buen historial que digamos. Toma un poco más. Lo hornea en casa de una amiga para una fiesta de inauguración. Delicioso. Escucha, he estado investigando. Descubrí todo sobre Shukov. ¿Es el rival de Kromsova? Sí. Resulta que... A. Tiene antecedentes. B. Es un deportista nato. Es boxeador, así que no le cuesta noquear a un hombre. Y C. Vive en el mismo barrio donde encontramos el cuerpo. Bingo. ¿Sabes? Deberíamos ir por él. ¿Señor? ¡Señor! ¿A dónde vas? ¡Señor! Hola. Busco al mayor Boyanov. ¿Qué necesita? Testificar sobre el asesinato de Kromsova. Shukov, mi apellido. ¿Lo has oído? Vengo aquí y encuentro a un interno hablando sobre mí. Esto es una cacería humana. Todo lo que escucho está basado en mis investigaciones. Se llama daño reputacional y me está afectando. Antes de avergonzarme con mis colegas, podrías haberme emitido una citación y preguntar... en persona. Estoy de acuerdo. Pido disculpas por mi interna. Ahora que usted se encuentra aquí, hablemos. A eso vine. ¿Antecedentes penales? Así es. Hace 26 años, tu interno, por cierto, pudo haber investigado el delito. ¿Y cuál fue? Exceso de defensa. Paseaba con una chica. Unos borrachos se nos acercaron. Nos defendí. Y como... soy boxeador, lo clasificaron como defensa excesiva. ¿Dónde estaba cuando... Mataron a Kromsova? De vacaciones. En el campo. Papá está enfermo. Puedes hablar con mis testigos. Compruébalo. Debemos comprobar lo interno. Una última pregunta sobre la pelea. La licitación, ¿no? Sí. Fue una pena. Cuando lo perdimos, pero sabes, te diré algo. ¿Mataron a Kromsova? ¿Y por qué peleó? Fue estúpido. Estaba ebrio. ¿Cuándo sucedió? La teniente Roshkova dice que fue al inicio del banquete. ¿Roshkova? Será mejor que busques en sus asuntos antes de indagar en los míos. Explíquese. No lo haré. Es riesgoso. ¿Hola? Capitán Ivanov, de guardia en la comisaría. Aprendiz Nazarova. Acuda urgentemente a su puesto de trabajo. Sí, claro. Es decir, ya voy, ya voy. Sí, ya voy. Ahora. ¿Recuerdas el club? Increíble. Muy bueno. Hoy es una noche tranquila. Espero que así permanezca. Interna Nazarova. Me han llamado. ¿Qué hacemos? ¿Me darán un arma o algo? Te llamo luego. Nazarova, ¿estás bien? ¿Quién te llamó? ¿Qué arma? ¿De qué hablas? Me llamó el capitán Ivanov. Dijo que había un simulacro. No ha habido un simulacro en cien años. Hemos tenido bastantes alarmas de guerra. Así que no juegues. ¿Entonces quién fue? Algún bromista. ¡Felicidades! Por tu novatada. Así es esto. Vuelve a casa a dormir. ¡Qué divertido! ¿Quién es? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No hay muchas cosas que dan miedo. Como cuando se pesca un cadáver. Sí. O esta noche. Mira, Ann. ¿Qué piensas? ¿Quién pudo llevarse cosas de esta habitación? Hubo una mujer que vivió ahí antes que yo. ¿Por qué cuando se fue las dejó? No lo entiendo. ¿Podría ser Ilia? ¿Que Ilia se las llevara? Sí. Él descubrió esta guarita, ¿verdad? Sabía que las cosas estaban ahí. Ya está, vino con un amigo y se lo llevó todo. ¿Por qué haría eso? Para asustarte. Tú misma le hablaste de la zona normal. ¿Una broma? No, no. Es una tontería. ¿Por qué? No tienes ni idea de qué tipo de tonterías infantiles que hacen los hombres para atraer la atención de una mujer. Eso es todo. No puedo. Así que, ¿qué pasa con el humor de hoy? Nada. Es todo lo mismo. Bueno, lo mismo. ¿Tolik está en un viaje de negocios? Esa es la cuestión. Se fue y desapareció. ¿Qué pasa? ¿No ha llamado? No ha llamado. Dice que está metido en algún lío ahí, por eso se retrasa. Pero sé que está mintiendo por cómo habla. Dime, ¿qué? ¿No puedes tú, en tu IAB, averiguar qué hace Tolik en Semiosersk? No. Es una ciudad diferente y no es un... ¡No! ¡Maldición! ¡Él es un criminal! ¡No tienes ni idea de lo sola que soy! ¡No me gusta estar aquí sola! ¡Aria, voy a intentarlo! Por favor, siéntate. Voy a intentarlo. Llama a la policía 1. Episodio 2. ¡Hola! ¿Puedo ayudarla? Los gemelos que tienen expuestos en la vitrina. ¡Ah, sí! Es un kit marino. El kit viene con dos gemelos y un clip de corbata. Es un diseño único. Solo disponible en nuestra tienda. ¿No tienen algo así, pero con un avión? Ah, sí. Lo tuvimos, pero ya no hay. Por desgracia, los suministros son escasos, pero pedimos otro lote y vinieron con timón. También son hermosos. ¿Y cuándo llegó el último lote? ¿Lo recuerda? Puedo verificarlo. El 5 de julio. ¿Por qué? Gracias. No, no es nada. Hola, Ania. ¿Sabes? Palagina hizo trampa. Bueno, dejé mi trabajo el día 3 y los gemelos con el timón no aparecieron en la tienda hasta el día 5. Y bien, entonces no pude encontrar un gemelo con timón. Pues ya está. Vuelvo enseguida para explicarlo. Nos vemos. Gracias por la foto, Ilia. Luego te cuento para qué era. Tal vez sea yo. Por supuesto, me gustaría atrapar a esta malvada mujer yo misma. En caso de que se salga con la suya. Escucha, para ser honesta, no entiendo por qué Palagina haría trampa. Claro, es una maldita, pero no es una asesina. Me gustaría vigilarla, por supuesto, pero no hay tiempo. Creo conocer a alguien que puede ayudarnos. Bien. La escoba. ¿Quién es nuestro cotilla del patio? Te ríes en vano, porque María Luquinichna lo sabe todo de todo el mundo. Nunca duerme y le saca ventaja a cualquier vieja. Sexy, ¿verdad? ¿A nuestro jardín dices? No voy a mentir, no lo he visto. Entonces, espera, espera. ¿Podría ver a alguien similar? No lo creo. No. No soy Dios. No lo puedo ver todo. Sí, por cierto. Dígale a su gente de allí que nuestro querido presidente está implicado en fraude comercial. Iba a ir yo misma a la policía. María Luquinichna. Bueno, ¿dónde está el hoa y dónde está el comercio? Ah, y los oficiales. ¿Quién gestiona los locales? Por cierto, es el lugar perfecto para esconder bienes robados. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Lo sé. Lo tengo todo vigilado. Así que esa es insomnio, vigilancia por la ventana. La noche del 3... ¿El 3 de julio? Sí. 4 a.m., presidente del hoa Palagina, con un hombre no identificado, descargando un rollo de mercancía de una furgoneta a un camión de servicio que supuestamente está siendo reparado. Tu guarida, ya te diste cuenta. 4 de julio, durante la noche, 3 a.m., lluvia, poca visibilidad, Palagina y un desconocido en un Macintosh cargaron la mercancía en el auto y se fueron. Dime algo, por favor, ¿está bien? ¿Recuerdas a este hombre? Cariño, no vi a la primera persona ni vi a la segunda. No logré identificarlos. Solo vi capas con pies. Ya veo. Gracias de todos modos. Gracias. Vámonos, Glasha. Te dije que ella ayudaría. Pero el número de matrícula lo escribí. Para la policía. ¿Lo quieren? ¿Quién lo hubiera pensado? Policía. Mostrador de servicio. Bien hecho. Verás, esta pensionista dijo que definitivamente había un hombre ahí. Así que este gemelo que encontré esta mañana pudo haber sido suyo. Así que, ¿ese extraño podría haber sido Kromtsov? ¿Y entonces tiene sentido por qué Palagina cambió el gemelo? ¿Por qué haría público que tenía un negocio con el hombre asesinado? ¿Y si lo hizo? ¿O encubrió al segundo cómplice, el de la capa? No lo sé. Bueno, decidí no ir con Palagina mientras lo consulto contigo. Así es. Estaremos contigo enseguida. Dame el número de la furgoneta. ¿Puedes buscarlo? El propietario del coche. Si la furgoneta está en Kromtsov, quiero decir, en su empresa, entonces... Bien. ¿Qué? La furgoneta pertenece a la tienda de materiales de construcción Rebus. Pero, en realidad, también nos servirá a nosotros. ¿Por qué? Toda la obra de Kromtsov gira en torno a la construcción. Ajá. Si estamos en una tienda de materiales de construcción, ¿eso significa? ¿Qué? Que también se incluyó una tienda en el plan. Vamos a decírselo a Buyanob. Está en el comité de investigación. Mira, no creo que sea mucho problema si vamos a Rebus por la furgoneta. Ya veremos. Vamos. Hay una furgoneta por ahí. No puedo ver la matrícula. Vamos, echemos un vistazo más de cerca. Vamos. ¿Hay algún problema? Somos de Asuntos Internos Centrales. Nos interesa una furgoneta con matrícula 163 SU. Ajá. Pertenece a tu tienda. ¿Quién la conduce? No tengo ni idea. ¿Con quién puedo hablar sobre esto? Un momento. Hola. La policía está aquí por lo de la furgoneta. Está bien. El director está en su oficina. Gracias. Solo Top está trabajando en esto. Ahora está de vacaciones. Otros chicos se están encargando. ¿Cuál es el accidente? Nos interesa saber quién se llevó el auto la noche del 3 de julio. Nadie. No tenemos viajes nocturnos. Dígame, ¿ha visto a este hombre? ¿No lo conoce? No, no lo sé. ¿Es todo? ¿El director de un taller de construcción nunca ha conocido al dueño de una empresa de construcción? No lo creo. Tishilobo es pequeña. No soy una persona de partido en absoluto. ¿Por qué estás tan nervioso? No estoy nervioso. Tengo problemas en el trabajo. Se acerca una reunión. Si no tienes más preguntas para mí. Hola, Soya. Llama aquí urgentemente a los jefes de sección. Háblale a Palaguin. ¡Rápido! ¿Palaguin? ¡Espere! ¿Puedo ver sus manos? ¿Estás loca? Tal vez me tomen las huellas dactilares también. ¡Se acabó! ¡Adiós! Bueno, tiene un clip de corbata tan bonito que debería venir con gemelos, ¿no? ¿Dónde están los gemelos? Se los dio al interruptor. La furgoneta es suya. ¿Por qué no nos dice por qué mató a Kromsov? ¡Llama, Calita! ¡Que mande transporte! Hola, Calita. Soy Nazarová. ¿Puedo? Adelante. No puede ser. Alexei Trafimovich. Fue por la causa. Los alabo por intentarlo. Los regaño por ser desconsiderados. En nuestra profesión no hay frivolidades. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo es descuidado. ¡Debieron haberlo pensado! Empieza a investigar a Rebus. Ni siquiera preguntes por el apellido del director. Simplemente no había un cartel en la puerta. Ya no hables. Imagínate eso. Son familia, hermano y hermana, los Palagins. Así que Palagina ayudó a su hermano a robar. Estos familiares han hecho cosas peores. El jefe y yo acabamos de hacer una redada en Tujoa. ¿Y? Creo que está en tu celda, donde Palagina no te dejaba ir. Ese día no eran los bienes. El cuerpo de Kromtsov. No, no. Sí. Había pintura de construcción en el traje de Kromtsov. También encontramos una alfombra en la esquina con rastros de sangre. ¿Qué hace ahí la alfombra? ¿Están renovando? Lo trajeron por algo. ¿Muchos de ustedes tienen alfombras ahí? No lo sé, pero la van a tirar. Palagina tiene uno colgado en el OA. ¿Ven? Está la alfombra y Palaginski. Otra prueba. ¿Qué opinas, Alexei Trafimovich? Creo que la alfombra fue traída con el cadáver. O más bien, el cadáver en la alfombra. Pero lleva a Glafira a los expertos, que echan un vistazo. Iré a las investigaciones. Estaré allí para el interrogatorio. Entendido. Supongo que no tiene nada que decir. Ciudadano jefe, no entiendo en absoluto de qué va todo esto. Sí solía ir a casa de mi hermana por la noche. Sí, a veces en el transporte de la empresa, porque estoy ocupado todo el día. Lo confieso. Incluso me llevé regalos de la tienda. ¿Y qué? Todo está pagado. Y la noche del tres, estaba en una boda, para que lo sepa. Y lo que vio tu pensionista, ese es su problema, lo que vio, ¿de acuerdo? Quizás él tenga una factura de sus servicios. ¿Por qué engañaste a mi aprendiz cuando te preguntó por tus gemelos? Tenía miedo de su empleado. Y los gemelos podría haberlos dejado en casa de mi hermana, pero no los usó. Entonces, ¿por qué los compró? Me gustó la horquilla. Está bien, no voy a decir nada más. Llévenme a mi celda. ¿Qué ganso? Será más fácil con una hermana. ¿Una alfombra? Pregúntale a Abouyanob por el grupo y factor Rezus. Las manchas coinciden con la sangre de su víctima. Y la genética, bueno, no puedes hacer genética en un latido. Nos gustaría ver la alfombra. Ahí está. Pero está polvorienta, ten cuidado. No, Eloah, ciertamente no tenía algo como esto. Fue hecha a principios del siglo XX a mano. Espera. Espera. Así que esta es la misma alfombra que fue sacada de la casa de Nazimova. Lo recuerdo, me lo dijo Cheshov. Tu hermano no quiere testificar. Tiene derecho a negarse, pero las consecuencias serían nefastas y pueden ser igual de deplorables para ti, Irina Semionovna. Desde la presencia de Kromsov asesinado o aún vivo, la joa que usted dirige ha establecido los hechos. No, no, no. Te lo contaré todo. Porque no es culpa mía ni de mi hermano. Verás, él se mantiene callado porque cree que ella lo protegerá. No lo hará. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quién es ella? La teniente Roshkova. Bien. Sigamos en orden. Bueno, Roshkova es una pariente lejana nuestra. Apareció de repente. Me ayudó a salir del pueblo. Me consiguió un trabajo. Pensamos que era su propia sangre la que hablaba. Pero necesitaba a su propia gente. No quiero que me culpen. ¿Hiciste servicios para ella? No he tenido un día tranquilo. Y la última vez, ese bastardo se puso un poco nervioso. Ordenó que se deshicieran del cadáver. ¿Cómo? Bueno, el día tres. Mi hermano apareció en mi puerta en mitad de la noche. Guzma. ¿Qué pasó? ¿De dónde vienes? De la boda de nuestro cajero. No me dejó relajarme. Otra vez, Roshkova. Sí, maldita sea. ¿Sabes lo que hizo? Me sacó de la mesa de la boda. Me dio las llaves. Y me dijo que fuera a casa de Nazimov. Ajá. Me dijo que... Pusiera un cadáver en esa casa. ¿Qué cosa? Sí. Y que lo llevara a algún lugar lejano. Me prometió una mina de oro. Y me dijo que si no cumplía tú y yo, juntos de vuelta al pueblo con un billete de lobo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Yo no tenía auto. Fui por una furgoneta. Subió y se dirigió hacia la casa. Luego entró, miró y se sorprendió. Hay un muerto tirado. Estaba tirado. Así que lo enrollé en la alfombra y lo metí en la furgoneta. Pero... Debe haber huellas en la casa, ¿verdad? Lo limpié todo, pero me llevó mucho tiempo. No sé qué hacer. Aquí tienes. Te lo traje. ¿Qué has traído? ¿Un cadáver? ¡Silencio! No grites. Vamos a salir de este embrollo juntos. Será mejor que pienses dónde poner el cuerpo. Lo único que se nos ocurrió a mi hermano y a mí fue esconder el cadáver durante un día en la trastienda donde están renovando. También olía pintura. Los perros no lo olían. Y entonces llamé a los obreros, los reparadores. Dijo que era su día libre, que las cosas no habían llegado. Y la noche siguiente, mi hermano vino en su coche. Moví el cadáver, lo embolsé, lo tiré en el estanque negro. Irina, no pasa nada. Pregunten por la fianza, nada. No pagó ni un céntimo. ¿Por qué no te deshiciste de la alfombra con sangre? Bueno, no se puede tener todo en cuenta. No somos una especie de asesinos. Cuando Nazarova encontró el gemelo, no sabía si era de un asesino. Ella no sabía nada. Con o sin cadáver. A ver, mi hermano dijo que parecían gemelos. Así que pensé, pensé, corrí a la tienda. Encontré algunos similares, los cambié y tiré el resto. Una horquilla para la corbata de Kusa. Bueno, ¿qué sentido tiene desperdiciarla? ¿Te das cuenta siquiera de quién has venido a acusar? Haré una llamada y verás que será de ti. Tal vez, pero primero pondré a tus superiores al corriente de los hechos. ¿Hechos? Los desvarios de mis parientes. Son alcohólicos y lo probaré. Contamos con otras pruebas. El hombre del negocio, Shukov, dijo que en el banquete no solo se burló de la cara de Kromsov. Afirmó que fue su apariencia lo que le permitió ganar la licitación. ¿Y tú le crees? Shukov se vengó de mí. No me digas. Muchos empresarios locales han confirmado que los contratos de construcción se obtienen de la señora Roshkova pagando en especie. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Por cierto, la investigación tiene en su poder una camisa de diseño del nido que montaste en la casa de Nazimov. Averiguar quién lo encargó fue fácil. Dona Leontieva. Creo que es mejor contártelo todo. Sé que todo está en mi contra. Pero yo no maté a Kromsov. Lo que hice fue asignar una cita. En casa de Nazimov. Yo también quiero sentirme mujer. Entiéndelo. He estado buscando un lugar. Pero lo entiendes. Es un pueblo pequeño. Alquilas un piso y todo el mundo lo conoce. Y esta es una casa. Tengo el control de las instalaciones. Controlar, sí. Renovación de muros históricos. No soy yo. Es el anterior propietario. Cuando Chesshub y los activistas hicieron el alboroto, tuve que ir a echar un vistazo. Y hay una habitación secreta abierta, completa con adornos. ¿Te imaginas? Un palacio. Terminé el tocador y... Bueno, empecé a usarlo. ¿Cuántas veces invitaste allí a Kromsov? No recuerdo. Tres veces. Pero la última noche me retrasé por negocios. Kitty. ¿Me estás esperando? Se quedó dormido. Pobre bebé. Casi me vuelvo loca de terror. Tienes que entenderlo. Sobre la casa de Nazimov. Todas mis... aficiones más profundas. Y si se encontrara un cuerpo aquí... todo saldría a la luz e iría a prisión. Y llamaste a Palagin para que te ayudara. Sí. Pero entonces me di cuenta... de que el tocador secreto también es una prueba. Y ahí es donde... están... todas mis cosas. Retiré el cadáver... que fue inadecuado. Tuve que hacerlo yo misma. ¿Y decidiste derribarla? Ese era el camino más fácil. Pero los activistas se involucraron. Entonces pones a un interno ahí. No sabía qué esperar de ella. Yo... yo perdí la paz. Y escenificaste todo con un taladro. Solo vine... y me llevé todo. El maniquí de la camisa no llegó. Su empleado volvió rápidamente. ¿No crees que yo lo maté? ¿Qué? Es hecho suficiente. Creo que recibirás un informe de detención. Soy yo. Adelante. ¿Qué ha cambiado? Me preguntaba qué pasa con el asesinato de Kromstow. ¿Está abierto? Más que eso. La ciudad está en crisis. El teniente de alcalde golpeó a su amante. Los periodistas cuelgan el teléfono. ¿Qué tiene de malo? Todo. Los expertos dicen que Roshkova no podría tener un golpe en la cabeza de Kromstow. Ni fuerza ni altura. No se encontró el arma homicida. Incluso si la hallaran, no sería una señora usando una lima de uñas. Así que no. De acuerdo con la autopsia, fue algún tipo de herramienta de construcción en la herida. Y la pregunta es... ¿Qué tiene que ver el amor? Bueno, tal vez era lo que tenía a mano, iluso. Roshkova no parece una dama empeñada en asesinar en su estado. ¿Entiendes lo que te digo? Le importa más su posición que sus amantes. Así son las cosas. Está de mal humor. Desde la mañana. Mmm, ya veo. ¿A dónde vas ahora? Ahora voy al albergue a informarme sobre el accidente. Luego pasaré a ver a mis parientes. Parece que no iré a casa de Nazimov pronto. ¿Qué tal un café, entonces? ¿Está bien? Glasha, no puedo deshacerme de esta maldita cosa. ¿Vienes a tu casa? Sí. ¿Cómo están por aquí? En libertad, bajo palabra por colaborar en la investigación. ¿Y qué has oído sobre Roshkova? ¿Confesó ser una maldita asesina? No, estoy en curso. Glasha, siento lo del gemelo. Tenía miedo. No guardo rencor, no pasa nada. Pero vas a volver, ¿no? ¿Sabes? Estoy echando a mi tercer conserje. Tengo que hacerlo por mi cuenta. Por cierto, también han renovado tu habitación. Puedes mudarte ahora mismo. Gracias, estoy bien en mi nuevo trabajo. Pobre. Te asignaron toda la casa y la escena del crimen. ¿Dónde vas a vivir? ¿Con nosotros? Están almacenando tuberías en el patio. Cálmate, en la residencia dijeron que te mudarían en una semana. Te dan una habitación grande, muy luminosa. ¿En serio? ¿Reacondicionado? No, pero así soy yo. Eso no es lo que iba a preguntar, papá. Eres mecánico de autos. ¿Conoces a mucha gente? Algo así. Te cruzaste con un viejo llamado Nazimov. ¿Cuál? ¿El antiguo jefe? No. ¿Qué pasa? Eso es raro. Roshkova está usando la casa para citas. Es comprensible, pero ella no inventó la habitación secreta. Y las reparaciones caras tampoco son suyas. Así que es él. Nazimov, antiguo propietario. Así son los ancianos, ¿eh? Extraños. El viejo Nazimov probablemente esté en esta habitación, hablando de su vida. ¿Qué vida? Meditando. No soy mecánico de autos, pero también tengo mis fuentes de información. Tan pronto como todo esto empezó con la defensa y la casa, los clientes de nuestro salón empezaron a contarme cosas. Ese viejo Nazimov, en una vida anterior, no trabajaba de conserje. ¿Entonces? Director de una refinería en algún lugar de los Urales. Taffy, ¿qué fábrica? Hija, una refinería es una fábrica de tratamiento de metales preciosos. Oh. 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 ¡Alto, policía! ¡Pasa! Pasa. Hola. ¿Hoy es día libre? Sí, tengo el día libre. ¿Por qué no me daste desayunar? Mi madre se ha ido al pueblo y yo soy demasiado perezoso. Me acordé de tus deliciosos pasteles. Te daré de comer, pero solo hay panqueques magros, ¿está bien? Con eso basta. Muy bien, toma un plato entonces. Hay una gran conmoción en el departamento. Parece que Roshkova dice la verdad, ella no lo hizo. Están llamando cada hora a la oficina del alcalde. E intentan encontrar al asesino. No puedo imaginar lo que he aprendido. Resulta que Nassimova, antes de jubilarse, dirigía una fábrica de metales preciosos. Vamos. Ajá. Me preguntaba cómo pudo renovar solo una habitación en una posición tan alta. En una casa como esta. Y le hizo un guardarropa. Qué raro. Pero en general, donde hay mucho oro siempre está sucio. Tenemos que averiguar más sobre este anciano. Tal vez si vayamos a casa de Cheshov, después de todo su exierno. ¿Qué tal ahora mismo? Vamos. Escucha. Los panqueques son geniales. Fui yo quien te sorprendió. Oye, no has... venido esta noche, ¿verdad? ¿Cómo? Nada. Solo me pareció escuchar que tocaron. Paso temporalmente cerrado. Ah, caballeros de la policía. ¿Están ansiosos por derribar la casa? Se los advierto. Voy a luchar hasta el final. Venimos por algo diferente. Sí, no hay nada malo con la casa. Ah. Lo siento. Discúlpenme, por favor. Es que hay un documento del Ministerio de Cultura y no quieren reconocer el valor histórico de esta casa. Bueno, supuestamente la información sobre el desembrista no fue confirmada, pero lo probaré. Prometo que lo probaré. Claro que sí. Queremos averiguar sobre el último propietario. ¿Qué pasa con él? ¿Es cierto que su pariente era director de una refinería? Sí. Entonces, ¿por qué vivía en una casa en ruinas? Bueno, no era un naufragio, pero en su finca familiar. Bueno, y en segundo lugar, tenía sus propias razones para ello. ¿Cómo qué? Hubo una fuga de oro en la planta de los Urales, donde él era director. Primero hubo un proceso, luego un juicio, pero fue absuelto y despojado de todos sus títulos y despedida. ¿Y volvió a Tishilobo? Ajá. Sí. Arregló un poco la casa y empezó a vivir. ¿Con una modesta pensión? Sí, espartano. Era muy modesto. No aceptaba ayuda de nadie. ¿Cuál es la habitación secreta entonces si era tan espartano? Ah, ¿te refieres al nido de amor? Bueno, el teniente del alcalde lo montó. Eso fue lo que yo entendía. No, la habitación era antes, en la época de Nazimov. Ajá. ¿Pueden mostrarme? Sí. Allá, detrás del armario. Sí, no sabía que mi suegro tuviera una vida tan secreta. Me pregunto por qué escondió la habitación. Tal vez tenía miedo de los ladrones. Entiendo. A ladrones, no. ¿Entonces? Nosotros. ¿A ti? Bueno, quiero decir, la policía. Supongo que debe haber estado involucrado en la fuga de oro de alguna manera. Espera, espera, espera. Nazimov dijo todo el tiempo que su vida pendía de tres ladrillos. Tambaleante, pero colgando. Estaba pensando en sentido figurado, en su salud. ¿Y el oro? Bueno, el oro tiene forma de ladrillo. Kromsov debe haber sido asesinado por el oro. Es un promotor inmobiliario. Bueno, probablemente vino a inspeccionar la zona, se encontró con ladrillos de oro y bueno. Y entonces el asesino los robó. ¿Y si no se lo llevó? ¿Cómo? Bueno, siempre tengo la sensación de que alguien entra en casa por la noche. Hay todo tipo de crujidos. Recuerdo que hablabas de la zona anómala, pero ¿y si el oro sigue aquí? De acuerdo. Tenemos que buscar en este lugar de inmediato. Esperen, jóvenes, permítanme decir algo al respecto. ¿Cómo van a buscar? ¿Sin instrumentos? ¿Sin nada? ¿Entonces qué? ¿Llamamos a Buyanob? Uh-huh. ¿Quieren que los ayude a buscar? ¿En serio? Sí, tengo un dispositivo especial, un detector de metales. Pero no se lo digan a nadie todavía. Si no encontramos el tesoro, seremos el hazme reír de todos y preferiría evitarme esa pena innecesaria. Somos la tumba. Bueno, sí. De acuerdo. Este es un gran detector de metales. No reacciona a los clavos oxidados. Solo a lora. Genial. Uh-huh. Bien. ¿Por dónde empezamos? Bueno, creo que de la habitación secreta. Tal vez Klomsov se llevó el oro. ¿Los asesinos no lo sabían? Entonces, ¿por qué tuvieron que matarlo? Compañeros, no es necesario caer en el desaliento. Todavía tenemos el lugar perfecto para un escondite. El sótano. Comprobado. Mira todo esto. Así que de esto vivía Nazimov. Millonario secreto. Ajá. ¿Pero por qué? Vikenti Petrovich. Son unos novatos. No se preguntaron por qué yo necesitaría un detector de metales. No se muevan, por favor. Estoy cansado de este acaparamiento. Oro, oro, oro. Era de lo único que hablaba mi mujer. Decía que cuando su suegro muriera, viviríamos como reyes. Pero resulta al revés. Ella es la que murió por un aborto. Y mi suegro no quería ni pensar en mí. Pensé que envejecería, que se ablandaría, pero no. Murió como un búho. Pues decidí reclamar la herencia. Entonces me dijeron que era imposible. Bueno, yo no soy un pariente de sangre. Entonces he decidido hacer de este naufragio un lugar para ponerlo como un monumento de arte. Solo para pasar el tiempo. Así que no es verdad lo que me contaste de la casa de Nazimov. ¿Y por qué no? Ajusté algunas cosas, añadí otras, recompuse otras. Pero al menos el ministerio está interesado y de momento todo va muy bien. Me quedaría con el oro. ¿Por qué no se lo llevaron? Me llevó mucho tiempo conseguir la cerradura. Y luego tuve que buscar otro detector de metales. Compré uno, no encajaba. Luego compré el siguiente. Bueno, ese solo reacciona con el oro. Bajé al sótano y ahí estaba. La plaga. Y me pregunto quién está aquí. Y aparece mi peor enemigo. Aquí en mi pequeño hotel. ¿Qué haces aquí a mitad de la noche? Acabamos de recibir... un informe de fuga, así que lo estamos comprobando. Para una casa antigua esto es muy peligroso. Escucha. No me hagas quedar como un tonto. Soy constructor después de todo. ¿Qué sostienes? ¿Detector de metales? Estás buscando fugas de oro, ¿verdad? Creo que no lo has entendido bien. No hay nada que entender. ¿Sabes? Para esta información tengo a Roshkov. No será solo un mini hotel. Será un... rascacielos. Activista. Contador de la verdad. Preservador histórico. Cazador de tesoros primitivos. ¿Qué hay aquí? ¿Un cofre del tesoro? Ven. Vamos a tomar una copa mientras que llega mi chica. También podemos discutir... qué porcentaje le corresponderá a cada uno. ¿De acuerdo? No, ciertamente... podría liberarme, pero... entonces... habría perdido cualquier oportunidad... de tomar el oro... por completo. ¿Lo mataste? Sí, lo hice. Al principio tenía miedo. No sabía dónde iba a poner el cadáver. Y recordé que Kromstov me habló de Roshkova. Bueno, resulta que él esperaba que ella pensara que eran amantes. Así que saqué a relucir el cuerpo allá arriba. Escondí las herramientas y... huí. ¿Por qué? Es la teniente del alcalde. Dejé que fuera su problema. Y si lo escondió... pues bien por ella. ¿Y volviste a la casa? Eso quería. Pero estás ahí. Se instaló y puse una cerradura nueva... en el sótano. Y entonces llegó un papel de Moscú y... se dieron cuenta de que todo era una farsa y que todo, todo había desaparecido. ¡Todo! Y la casa está a punto de ser demolida. Y entonces aparecieron... en mi puerta... dos idiotas novatos con sus preguntas. Ya fue suficiente. Ya basta. Acabemos con esta charla. ¡El oro! Vamos, dénmelo. Tú, dámelo. No le hagas caso. ¡No le hagas caso, Lilia! ¡Dije que me lo dieron! ¡No lo hagas! No, no lo haré. ¿Sabes lo que pasa por matar a agentes de policía? ¿Lo sabes? No va a pasar nada. Aquí en el sótano, un disparo apenas suena como una palmada. ¿Y quién va a pensar en mí? ¿Quién? ¿Quién soy yo, eh? Soy como una rata. Muy bien, muévete aquí. El oro. El oro. Tú, a ti te voy a necesitar. ¿Y tú? Tú, grandulón. Tendremos que despedirnos. No lo hagas. ¡Me duele! Me parece, compañeros, que sus tonterías de novatos merecen su debido reconocimiento. ¡Bien hecho! ¿Qué se siente? Para ser honesta, Alexei Trofimovich estaba asustada. Ah, ahora las buenas noticias. En relación con la resolución de un delito grave, mis superiores me han ordenado que matricule a los novatos becarios Nazarova y Prokhorov a la plantilla final del periodo de prueba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¿Qué? ¿No estás contento? ¿Camarada mayor? Cambié de opinión sobre ser policía. ¡Ilia! ¡Ilia! ¡Ilia, espera! ¡Ilia, ¿qué pasó? ¿Es porque derribé a Cheshov? No quería contárselo a nadie. Mis propios médicos me lo preguntaron. No, no. ¿Qué? No pasa nada. Esto no tiene nada que ver contigo. Supongo que esto del servicio operativo no es para mí. Prefiero hacer algo más, algo diferente. Muchas gracias, Glasha, por salvarme. No juegues conmigo. Si vuelves a fallar, te daré un curso de informática en la seguridad social. Te enseñarán sentido común. Oh, Nazarova, llegas justo a tiempo, siéntate. He tenido paciencia con esta computadora y no puedo trabajar con ella. ¿Qué necesitas? Tenemos que sacarlo de los boletines. Mueve la base de turismo. ¿Criminales fuera de la ciudad? Nuestros Tichilovsky que han destellado en el camino. Un poco más rápido, vamos. Este es el recuento equivocado. Esas son las víctimas. Presta atención. ¿Ahora qué? ¿Y Petrova Anatol Ivanovich quién es? Ese es el nuestro. El lamentable gigante del sexo. Fue a Cineo Serks y recogió a una chica increíble. Pero lo tiene ahí sentado recuperando sus papeles. Sus entradas, el A y Demi. ¿Por qué? ¿Lo conocías? ¿Te gustaba? ¿Nazarova quieres comer algo? No. Te invito. ¿Y no ha vuelto a llamar? No desde entonces. Incluso yo misma le envié un mensaje preguntándole cómo estaba. Ni siquiera contestó. Pensé que era el mismo. El mismo imbécil. Mira, Ilia solo tiene un ego muy frágil. Y yo también. Y me abalancé sobre ese tal Cheshov como una lunática. Pude haber sido más gentil. ¿Cómo que más gentil? ¿Rescatarle con más delicadeza? Sí, claro. Quiero ver eso. Ilia Muromets. Mira cómo terminó eso. Bueno, aún así. De acuerdo, escucha. ¿Habrías dado a luz a un hijo ahí? ¿Crees que no es gran cosa? ¿Te parece confiable? No. No lo necesitas. Confía en mí. Nosotras seguiremos buscando al héroe de tu novela. Nos encontraremos con muchos operativos, así que... Ania, ¿recuerdas que me pediste que averiguara todo sobre Tolik? ¿Cómo le iba en su viaje de negocios? Lo encontré. De acuerdo. Solo, por favor, no te alteres. Bien. ¿Tolik? No lo entiendo. ¿Qué es eso? ¡Mamá! Hola, amor. Aquí estamos. Hola, Glasha. Oh, cierto. Pero no es muy temprano. ¿Qué hacen aquí? Sí. Fui al campamento de Nastene a visitarla y estaba llorando. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Mamá, no me va bien en el campamento. No está bien. Así que la traje. ¿Hace cuánto que pasa eso? No, no, no. Hace unos diez días. Pero me estaba ayudando en un viaje de negocios. Teníamos miedo de volver. ¿Por qué? Pero regresamos. Nos rendimos. Sí, nos rendimos ahora. Mira, qué feliz te ves. Tienes mucha suerte. ¿Por qué no vamos a tomar un té? También podemos comprar pastel. Está bien. Vamos, tú ganas. Entonces, ¿vamos? Sí, vamos. Claro. Vamos, vamos. Al menos déjame mirar. La puedes ver en la casa. Vamos, vamos, vamos. Dame la mochila. Dame la mochila. Yo me la llevo. Bueno, al menos alguien se llevará la mochila. Ay, está un poco pesada, ¿no? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Rápido, rápido, ven, ven, sígueme, por aquí, ven, vamos, vamos, rápido, vamos. ¿Qué demonios que haces? ¿Por qué tan temprano? ¿Todo esto es necesario? No la despiertes, baja la voz. ¿Pero está bien que me despiertes tan temprano? En serio, me estoy congelando. Ya casi. Los mosquitos no dejan de fijarme. Era un mosquito, era un mosquito. Lo hiciste a propósito. ¿La despertarás? El café está caliente, te calentará. Aquí tienes. Bueno. Lo que quieras, mi amor. Fue tu idea venir al campo, ¿no? No es que me arrepienta de venir, es mejor que estar en un hotel donde todas las mujeres te coquetean. ¿De qué mujeres hablas? Ya sabes. ¿Hola? ¿Cómo? No, estamos en el campo. Aquí no hay buena señal. Sí. ¿Entonces forzaron la entrada? ¿Qué? Le preguntaré a mi mujer. Oye, amor, me acaban de llamar de la estación de guardias. Dicen que, bueno, la alarma de la casa se activó. ¡Maldición! ¡Vamos! Sí, 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 espera. ¡Uy! Sí. Ah, ah, la puerta está intacta, ah, las ventanas también. Oye, me están preguntando si quieres que vuelva a activar la alarma o si ya nos vamos. Pues que la vuelvan a activar. Hola, hola, aquí sigo. Ah, no, no, vuelvan a activarla. Ajá. Pero... Gracias, gracias, gracias. Adiós, gracias. Tranquila. ¿Y por qué? Solo mira la mañana. La naturaleza. Iremos más tarde. La naturaleza, mosquito. ¿Sí? Vamos a caminar. ¿Mm? No quiero. Vamos. Vamos. Nastia está dormida. Bueno, mientras Nastia duerme, vámonos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puesa! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! Llama a la policía uno. Sí, doctor. Episodio tres. Me alegra escucharlo. Siempre muy cooperativo. Especialmente en su casa, en Tichilov. Pero nadie está a salvo de los tontos. Me ocuparé de ello y de yo mismo. Estamos en contacto. Idiotas. ¡Oleinik! 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 ¿Qué? Mira. Fue encontrado sin vida esta mañana. Fue asesinado. En proceso todas las investigaciones. Ah, sí, me informaron. Un robo. Un accidente. Los peritos confirman que lleva muerto aproximadamente cinco. Y a ti, veo que sigues nostálgica. No seas ridículo. No tendríamos más información hasta el momento. ¿No pudo haber sido por tu conversación? En primer lugar, querida, no te acostumbres a escuchar a escondidas. Y en segundo lugar, me importa demasiado tu reputación para atraer la atención de la policía hacia mí. Seguiremos informando cualquier declaración que la policía llegue a declarar sobre la muerte del Dr. Aguirre. ¡Oleinik! 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 Te estoy diciendo que no. Papá. Nada de papá. ¿Puedo no ir a inglés? Igual ya vamos muy tarde. No, no puedes. Llegarás justo a tiempo. Mamá, ¿puedo faltar? Por favor, Anya, dile que no a nuestra hija. ¡Basta! ¡Los dos! Por favor, déjenme en paz y denme un respiro de estas vacaciones. Está bien. ¿Lo tienes? ¿Qué es esto? ¿Qué? Mamá, estas son tus joyas. ¿Tú rompiste sus collares? No, no, no. ¡No! ¡No, no, no! ¿Lo ves? Te lo dije. ¡Te dije que volviéramos! ¿Qué demonios es esto? ¿Qué? ¿No ves la casa? ¡Nos robaron! ¡No me pegues! ¡Yo te las robé! ¡Irina Grigorievna! ¡Ah! Los clavos de la caja que me diste están todos doblados. ¡Ay! Separé... Una caja para tirar la basura y en otra metí los buenos y se me olvidó. Esa es la que tomaste. ¡Gracias! Aquí tienes. Tienes suerte, Nazarova. ¿Qué es lo que es? ¿Cian? ¿Qué cosa? Espera, ¿qué? Hiciste bien en llamar a la policía. Ahora mismo voy, ¿me oyes? Eso es, me estoy vistiendo. No lo entiendo. ¿Quién demonios querría hacer eso? Entrar y robar todo de esa manera. Yo no... Tranquila, dime, ¿qué fue lo que te robaron? Pues todo, me robaron todo. ¿Qué es todo? No sé qué es todo. El dinero en efectivo que teníamos y se robaron algunos aparatos caros. ¿Y esto? Todas mis joyas, mis posesiones más preciadas. Bueno... Bueno, ¿qué? Bueno, no es para tanto. Te compraré unas nuevas, ¿está bien? ¿Hablas en serio? Sí. No lo entiendes. No va a ser lo mismo. Con cada anillo, con cada piedra. Tenía recuerdos. Es... Es un pedazo de mi vida. Son únicas. Y la humillación, Glash. ¿Qué demonios es esto? Entramos a la casa y fue saqueada. ¿Y qué dijo el grupo de trabajo? No dijeron nada. Preguntaron por ahí. Preguntaron en dónde estábamos. ¿Quién cerró la puerta por última vez? Y alguien más se sabía nuestro código de seguridad. Hasta tomaron huellas. Pero el investigador parecía muy desinteresado. ¿Lo puedes creer? Glasha. Pregunta por ahí, por favor. En la estación. Pregunta quién se encarga de los robos. Dime si averiguas algo. Gracias. Sí, tengo un gran día mañana. Es la primera vez que estaré yo sola. Hasta la hora de la comida. Eso es genial. Calita ya confía en ti. Claro que no, pero está ocupado. Tiene asuntos con su amada. Por mí mejor. Claro. Ofrezco consuelo. Les va a gustar. No quiero comer nada. Podemos ir a pescar en el río. Juntos, todos en familia. ¿Tienes más patatas? Sí. Vamos. Anda. Vamos. Convénsela. Vamos. Ya suelta eso. Está bien, voy con ustedes. Vámonos. Tienes que comer. Policía. Recibido por la guardia en turno, Nazarova. Operativa de la central IAD. Sí, diga. ¿Le ayudo en algo? Estoy en problemas. De acuerdo, le escucho. Mi hermana se volvió completamente loca. Está decidida a deshacerse de mí. Empiece por el principio. Es que no hay principio. Me odia, me odia mucho. El otro día me amenazó de muerte y ahora está usando a sus hijos y a mis sobrinos. Escribieron amenazas con aerosol en las paredes. ¿Qué paredes? ¿Adentro de su casa o...? No pueden entrar a mi casa. Hay cerraduras por todas partes. Me encargué de ello. Así que pintaron con grafiti afuera de mi trabajo. Bajo la ventana. Pintaron una calavera gigante. Da miedo verla. Mi marido murió hace poco. Él se habría ocupado, pero ahora, bueno, espero que usted pueda ayudar. Está bien. ¿Cuál es su nombre? Soy Pashkova Sofía Lukinichna. Sofía Lukinichna. Todo lo que acaba de decir no es simple violencia psicológica. Es una amenaza de muerte y posibles lesiones corporales. Sí, lo es. Le voy a pedir que escriba su declaración. Sí, lo escribiré todo. Aquí tiene. ¿Y esto? ¿Qué es, Nazaroba? ¿No puedo dejarte sola media hora? Eres todo un desastre. ¡En serio! Pero, ¿qué hice mal? Tomé el formulario de solicitud, como me enseñaron. Y eres una buena jueza de carácter. ¿No te enseñaron a distinguir... ...el bien del mal? Un cuento es una mentira, pero... ...tiene partes reales. No te voy a explicar como una niña pequeña. Ya eres una adulta responsable. Explícame. No importa la declaración ni quién le escribió. Todos en la estación conocemos a esa tal Paskova y a su hermana. Su problema es que no pueden dividir la herencia. Su padre era un ebrio con un mal testamento. Ahora que él falleció, se acabó el vínculo familiar. Ahora están escribiendo estas quejas unos contra otros. ¿Y ahora qué hacemos? Para hacer las cosas bien. Ve a verla ya mismo a esta dirección y convéncela de que se retracte. Cueste lo que cueste. Vete. Si no la encuentras en casa, corre a la segunda clínica. Es enfermera en el pabellón infantil. Bien, ya entendí. Sí, no me di cuenta, pero tú sí. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Casiusha! ¡Casi lo olvido por tu culpa! ¡Casiusha! Sí, ya estoy aquí. Dime qué necesitas. Lo principal es que cada mañana paso por este pasillo. Así que ella también me vigila. Muere. Vete de la ciudad. Cuídate la espalda. Si ve algo así, le dará un infarto. Sí, es un estilo juvenil. Le dije que eran mis sobrinos, aun cuando les llevé regalos y me dieron las gracias. Pero entonces, se enteraron que estaba sola. Toda mi familia intenta echarme de la ciudad. Sofía Lukinichna. Quizá podrías ir a casa de tu hermana y hablar con ella, para tratar de buscar una solución juntas. ¿Qué dice? ¿Hablar con Katia? Ella me quiere muerta. No, ni pensarlo. No voy a ir. Bueno, tal vez no es así. ¿Le tiene miedo? ¿Mejor vaya usted? Tal vez entonces decida retirar mi solicitud. Mientras tanto, ni siquiera me lo pida. De acuerdo, deme la dirección. Se la escribiré. Sí. ¿Pero si viste la foto que subió? Claro. Descubrí que sí es él. Perdonen, aquí vive Ekaterina Selesniakova. ¿La conocen? Apartamento 3. Solo que aún no ha vuelto del hospital. ¿Cómo está? Más o menos. Está con su marido. No está nada bien. Katerina va a verlo todos los días después de su turno. ¿Está lejos el hospital? Ah, ahí está Katerina. Ya está de vuelta. Es ella. Gracias. Buen día. Soy de la policía. Quería hablar con usted. ¿Qué hizo mi hermana esta vez? Vamos a hablar allí. Mi casa está desordenada. Vamos. ¿Quién es? No lo sé. ¿Será algo grave? ¿A dónde irán? Están buscando. Vera, hacer una amenaza de muerte es grave. Si lo prueban, es una sanción. Aunque sus hijos sean menores, puede que... ¿Qué tienen que ver mis hijos? Llevan un mes en el país. No me interesa pelear. Solo pienso en medicina y caldo de pollo. ¿Su marido está mal del estómago? Sí, lleva hace unos meses. Hoy se quejaba de la espalda. ¿Está bien? Lo siento mucho, ¿sí? Su marido está enfermo. Está peleando con su hermana y su yerno falleció. ¿Qué? Sí, falleció. ¿Petya murió? ¿Cuándo? Hace poco. No lo sabía. No me enteré por... nuestra pelea. Lo siento. Petya era un poco tonto, por supuesto. Pero amable. Sofía le tenía mucho cariño. Sí, Sofía Lukinichna está muy preocupada. Ni siquiera me despedí de mi yerno. Fue por mi hermana y la herencia de mis padres. Sí, lo escuché. Pero Petya dijo una vez que vendiéramos todo, ya sabe, y dividirlo en partes iguales. Pero mi hermana se negó. Me voy entonces, ¿de acuerdo? Le deseo que las cosas funcionen para su familia y que se reconcilie con su hermana. Lo siento. Petya ha tenido problemas estomacales desde hace mucho tiempo. Dice que también se queja de la espalda. Eso es lo que dijo su hermana. Los lumbares, podrían ser los riñones. Los riñones de mi Petya también fallaron. Pero cuando nos dimos cuenta, ayer era demasiado tarde, así que no lo salvaron. ¿Sabes si Petya tiene las piernas hinchadas? No lo sé. Tengo el número de teléfono de un gran nefrólogo. Vendrá al hospital a dar consultas. ¿Se lo puede dar a Katia? ¿Por qué no se lo da a usted misma? Y de hecho, apoyaría a su hermana. No se ve muy bien. ¿Sí? Sí. Y tal vez usted pueda quitar la declaración. Sabemos que su hermana no tiene nada que ver con esto. Por supuesto que lo haré. Estará molesta, pero no está de humor para seguir peleando. Policía. Al final, estas amenazas resultaron ser solo graffiti. ¿No soy buena? Bueno, lo más importante fue que lo solucionaste de manera rápida y puntual. Muy bien, bien hecho. Felicitaciones. Puedes ocuparte de tus asuntos. Fuera de aquí. Estoy en medio de una negociación muy importante. ¿Ya tienes una cita con ella? ¿Y a ti qué te importa? Bien, no diré nada, pero te costará. No puede ser. ¿Qué quieres? Mi amiga me pidió supervisar un caso en el número 30 de la calle Lugovaya. ¿Quién está a cargo? ¿No será Buyanob? Buyanob está reemplazando a los jefes. Probablemente sea Denis Remesov. ¿Lo conoces? ¿Quién es? Es un sujeto muy inteligente. Remesov. Seguro te agradará. No sabes lo que me gusta. ¿No conozco tu gusto en nombres? No sabes ver el alma. Ya estoy al teléfono. Princesa, no, claro que sí. Pasa, ponte cómoda. Cierra la puerta. Ajá. De acuerdo. Entonces, ¿glasha? No dejaba de oír de la nueva chica guapa de servicio. No he tenido la oportunidad de conocerte. He estado ocupada. Bueno, por supuesto. ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy aquí por el robo de Lugovaya. Quería ver cómo iba la investigación, si me lo permites. ¿Es un interés personal? Bueno, supongo que sí. Las víctimas, los Petrovs, son mis antiguos compañeros de clase y Ania Petrova es mi mejor amiga. Bueno, no tengo buenas noticias. El robo en la calle Lugovaya es uno de la nueva serie. ¿Qué serie? De robos. Así es como lo llamamos por aquí. Lo que sabemos es que es un grupo de ladrones que en el último mes han robado en más de 20 casas en Tishilov. Y la escritura es tan atípica, ¿no? Está claro si son viajeros o solo son novatos. ¿No tienen pistas? Aún no. Pero sus amigos tienen suerte. Qué bueno que se fueron de picnic y no había nadie en casa. Porque el robo anterior acabó en asesinato. No es común. ¿En serio? Sí, la esposa se fue, su marido se quedó en su casa, sus vacaciones se retrasaron. Bueno, los ladrones al parecer no asumieron esta opción. Entraron en la casa, tuvieron una pelea y lo... apuñalaron. Ah, verás, Glasha, eso sucede cuando no te vas de vacaciones a tiempo. Perdone, pero ¿cómo se llamaba el hombre asesinado? Ah, Jeff. Un pediatra trabajaba a la policlínica cerca de aquí, la número dos. Ah, Dennis, ¿tienes tiempo libre? ¿Por qué? Quiero enseñarte algo, ven, acompáñame. Ahí. Da miedo. Ah, impresionante. Y justo enfrente de la oficina de Aguiar, ahí hay una ventana. ¿Cómo lo sabes? Estoy acostumbrado a trabajar todos los ángulos. He visto otros grafitis, pero no en su casa. ¿No crees que lo amenazaron de esa manera? Fantástico. Podríamos hablar con el médico jefe. ¿Tienes tiempo? Sí. Kirill Romanovich no tenía enemigos. Se lo dije la última vez. Era bien. Entonces era todo el canto. Al paciente, era cama 12. No sé. No es eso. Ya le diste los medicamentos. De hecho, tenía muy mal genio. Era un poco egoísta. Al paciente. Hubo quejas sobre él, pero ¿quién no las tiene? Suele suceder todo el tiempo. Sí. Tienes que tomar los medicamentos. Ah, ya sabes con quién estamos trabajando. Ahí lo tienes. Durante todo el día. Los padres. Tienes horas, por favor. Quiero decir, están preocupados por sus hijos. Sí. Pero para matar a alguien. Sí, está mucho mejor. Eso ya es demasiado. El niño está mucho mejor. Perdón, Agif. ¿Pero que se reúne por el trabajo aquí o no? Sí, la mamá está. Necesitamos unos papeles. Bueno, ¿quién de nosotros, médicos pecadores, no coopera con la medicina de pago? Es cierto que últimamente el doctor Agif nos sorprendió. Se incorporó a la clínica de élite del doctor Oleinik. ¿Han oído hablar de él? Sí, es cirugía plástica. ¿Qué tiene que ver la ENT? Bueno, ¿cómo podría ser? Necesitas un especialista ahí, pero tienes que conseguir trabajo ahí. Sí, a Agif de la clínica infantil y del barrio. ¿Y cómo consiguió trabajo ahí? Bueno, hemos tenido todo tipo de chismes. Dijeron que Clara le ayudó, que es la mujer de Oleinik, que ella debió recomendarlo o algo parecido. La misma Clara solía trabajar aquí como enfermera de procedimientos. Eran cercanos, ella y Agif, mucho. Eran amantes. Tal vez, es posible. Yo no le llegué ni a la suela del zapato. Yo sé que ha de estar pensando que Oleinik apuñaló a Agif por celos, pero es una tontería. No tiene sentido. No tiene sentido. No descartamos nada. Esto fue interesante. No consideré el trabajo temporal de Agif. Bien hecho, Glasha, hiciste las preguntas adecuadas. Sigo pensando que Oleinik podría haber matado fácilmente a Agif. No descartemos la posibilidad. No, para nada. Pero me temo que no es nuestro caso. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, intenta imaginar al director de una clínica médica de élite pintando una pared con amenazas. Bueno, eso ya existe en el campo de la psiquiatría. Sí, no tiene sentido. ¿Y segundo? Acabo de recibir un informe de que alguien usó la misma herramienta utilizada en toda la serie de nuevos robos para romper la ventana de la casa. Así que no es culpado, Oleinik. Bueno, a menos que practique la cirugía plástica con el robo a casa habitación. ¿Qué hay de la amenaza en la pared? Creo que la muerte de Agif y este graffiti bajo su ventana son solo una coincidencia. Y tú acabas de creer en toda esta fantasía. Sí, supongo que sí. Pero, para ahorrarles, a las encantadoras damas la pena, tengo una opción. Yo me concentraré en las circunstancias de los robos y en la búsqueda de los bandidos invasores de casas. Y tú, en tu tiempo libre, intenta, bueno, indagar en el historial del vandalismo en esa pared. Luego nos reunimos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Por cierto, Glashia, quiero darte las gracias por tu vigilancia y trabajo. Tengo que irme. Nos vemos más tarde. Glashia, me alegro mucho por ti. Muy bien hecho. ¿Lo hiciste tú misma? Sí. Ella es idéntica a su mamá. Sí. Su mamá era igual. Le gustaba cocinar. Y estar en casa. Y tenía todo preparado. ¿Qué es lo que estás insinuando? ¿Que soy una mala anfitriona? No. Solo digo que es como su mamá. Sé lo que quieres decir. Escucha, ¿las ventanas dan al sur? No que haya visto todavía. No importa, es acogedor, es espacioso. Bien hecho. Gracias. Bueno, en general, el Ministerio del Interior cuida de sus empleados. Bien hecho. Y aquí, Glash. Cambiando de tema, los niños están ahora en casa de la abuela. Y mañana ella se va a Boronesh. A papá no se le permite salir del trabajo. Y vamos a cambiar los radiadores. Tal vez puedas cuidar a los chicos. Vamos, Yana. Que Glash y los chicos se vayan. De momento están en servicio. Luego vendré a casa, del trabajo, a pasar el rato con ellos. Sí, claro. ¿Y eso significa que tengo que dividirme para cuidar a todo el mundo? ¿O quieres que nos roben a nuestros hijos como a los Yelash? ¿De qué estás hablando? No quiero que nos roben. ¿Entonces por qué estás diciendo que deberían quedar... No, por favor, ya suficiente. Mañana tengo libre. Recogeré a los chicos. Vamos a celebrar ahora. No hay que pelear. Sí. Tomemos una copa. Sí, vamos. Claro que sí. Voy a brindar. ¿Alguien quiere? No bebas demasiado. Sírveme. Un poco más. Quiero más. Gracias. No tomes demasiado. Oficial, no debería beber. Estamos celebrando. Glash, muchas gracias. Todo estuvo muy, muy bien. Me alegro mucho. Todavía hay espacio para el pastel. Es delicioso también. Sí, hemos tenido un par de problemas, pero hace poco... Lo compraré el próximo día de pago. Ahora tengo que elegir o vajilla o pastel. Es mejor. Sí, creo que la vajilla es muy independiente. Por cierto, sobre tu robo. El caso va viento en popa. Al parecer resultó ser una serie de robos. Eso. Lo sabía. He intentado ayudar al detective que está en el caso. También hasta ahora sin éxito. Un detective inteligente. Mucho. Inteligente. De mente muy activa. Ah. Para, por favor. Dennis no es mi tipo en absoluto, ni yo su tipo. Veo que tenemos a alguien que se está volviendo buena. Tipos. ¿No? ¿Es guapo? Sí. Ya veo. De acuerdo. Lo evaluaré mañana. Sí, claro. Sí, por supuesto. Te daré mi opinión autorizada. Por supuesto. Nos acaban de pedir a Tolik y a mí que vayamos a la comisaría para nuestro caso. Se me tienen toda la razón. ¿Es bueno? Sí, él es muy bueno. Entonces debes hacerlo. Conviértete en su mejor asistente de alguna manera. ¡Hazlo! Todos a la mesa. Para el pastel. ¿Quién va a querer? Yo soy guapo. Yo digo. Siéntense. ¿Qué hagamos? Lo haré. Otro brindis. Voy con el cuchillo. Esperaba una visita de la policía en cuanto me enteré de que Kirill había sido asesinado, pero no pensé que sería a las siete de la mañana durante mi ejercicio. Lo siento mucho. ¿Por qué esperabas a la policía? Porque todos mis ex-colegas son unos celosos que no pueden superar mi exitoso matrimonio. Por supuesto que te mintieron. Y a pesar de que me fui hace una eternidad. ¿Y entonces? ¿Yo en una clase de romance? Por favor. Aunque cuando Kirill me llamó y me invitó a cenar, experimenté algunos sentimientos nostálgicos. ¿Y? No tardé en darme cuenta de su objetivo, la clínica de mi marido. ¿Pero te negaste? No. ¿Por qué? Cada uno hace lo que puede. Además, había un puesto a tiempo parcial para un otorrinolaringólogo en la clínica. Se lo pedí a mi marido y lo consiguió. Mmm. Qué noble. Más bien sentimental. Pero ese fue el final del supuesto romance con Kirill. Dime algo. ¿Y si su marido llegó a creer que esa relación existía? ¿Podría haber... ...contratado a alguien para asesinar a Agif? ¿Asesinarlo? ¿Sospechas de Oleinik? No me hagas reír. Además, hace mucho que lo sabe. Yo se lo dije. Entonces, ¿por qué contrató a Agif? Porque no tiene complejos. Es alguien seguro de sí. ¿Sabes de lo que hablo? Adelante. Gracias. De acuerdo, hagamos esto. Por favor. Gracias. Muy bien. Ana Serguilyevna. A petición del oficial investigador, estoy volviendo a entrevistar a las víctimas. No le importa, ¿verdad? Sí, por supuesto. Si eso es lo que se necesita para atraparlos, entonces... Lo siento, mi marido no vino. Tenía asuntos urgentes del trabajo. Lo sé, no hay problema. Cuando se trata de robo, es mejor hablar con la señora de la casa. Es más productivo. ¿No está de acuerdo? Supongo. Muy bien. Vamos a empezar desde el principio. ¿Su casa suele estar vacía? No, yo no diría eso. Es que no estoy trabajando, así que... Pero cuando salimos de viaje, sí. Bien. ¿Cuándo se van, activan el sistema de seguridad en la casa? Sí, sí, absolutamente. ¿Notó algo sospechoso? ¿Gente en la entrada? ¿O tal vez signos extraños en la puerta? No, para nada. ¿Le contó a alguien que saldría de viaje? Es un viaje en general a la naturaleza. Muy espontáneo y no digo nada. Antes de salir de la ciudad, ¿ustedes se detuvieron en algún lugar? Sí. Llenamos el tanque para tener suficiente gasolina y nos fuimos directamente. Ana Sargheyevna. Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Adelante. ¿Por qué escoger el lago para acampar? ¿Qué tiene de malo? Bueno, mirándola parece que es el tipo de mujer que prefiere tener unas vacaciones civilizadas. La playa, el mar, hotel... Si le soy honesta, yo... Es solo que tengo... Un pequeño problema con mi cónyuge y... Es mejor resolverlo en un entorno natural. Sí. Lejos de la civilización. Algo espontáneo. Sí, así es. Pido disculpas por entrometerme. Está bien. Volvamos a nuestro tema, ¿sí? Hola, Glasha. La visita fue un éxito. Por supuesto, tenías razón. Es demasiado guapo. Además, por supuesto, sus ojos son muy inteligentes. Y encima de todo, es muy azucado, cortés, recto. Así que nos lo llevamos. Dime, ¿dónde estás ahora? Tenemos que hablar. Ah, con los chicos. ¿Están jugando? Oh, genial. Qué bueno, me alegro. Acostómate a la vida de cazada. Creo que iré a ver cómo está el mío. Estaba en el trabajo. Bien. Besos. Adiós. El modo superandi es el mismo. Entran a través de las ventanas. Suelen improvisar escalones para la elevación. Utilizan un soporte plano. Funciona muy bien. Son muy cuidadosos. Prefieren no meterse con las cerraduras de las puertas. Ya veo. Ladrones de casa poco profesionales. Aficionados. Para abrir cerraduras se requiere habilidad. Sí. Siguiente. Están desactivando las alarmas de sus víctimas con algún tipo de interceptor o un supresor. Interesante. Eso es equipo de secuestrador. Sí. Por cierto, he estado hablando con las víctimas. Y bueno, descubrí un hecho interesante. Todos se fueron en autos. En autos privados. Bueno, es una pista débil. Obviamente, si van a salir de viaje, lo común es que dispongan de transporte personal. Entendido. Aunque, el interceptor, el hierro de neumático. Vale la pena investigar eso. Tal vez consigamos una pista sobre los soplones. ¿Qué hay del asesinato de Agiv? Todo es confuso también. El informe dice que fue apuñalado con un cuchillo militar. Pero descubrí que los nunchakus usan el mismo protocolo. Se consideran equipo deportivo. Pero no le pertenece a Agiv porque la esposa afirma que nunca los vio y a su marido no le gustaban los deportes. Así que los ladrones lo trajeron. Sí, y nuestros técnicos han sacado huellas de la madera. Pero las bases de datos no coinciden. Entiendo un cuchillo, pero nunchakus, muy exótico para un ladrón. ¿Por qué están en el atraco? Sí, esta es una pista más grande. Pongamos la información del nunchaku en el sumario. A ver si funciona. Sí, por cierto, Alexey Trofimich. Hay un nuevo centro oriental en Tichilov de las artes marciales. Tal vez deberías investigar. Olvídalo. Por cierto, mi ahijada de la oficina de Nazarova tiene algo para ti. Sí, es sobre el graffiti en la pared con amenazas, pero ya hemos establecido que es coincidencia. Escucha a Glafira y Gorevna. Es buena. La chica es rápida. Y con suerte, lo he visto por mí mismo. Interesante. ¡Gracias a Glafira y Gorevna! ¡Gracias! Aquí tienes. Discrúselo. Es raro. Sabe bien. ¿Sí te gustó? Ha sido un día muy divertido. ¿Ahora vamos a esos? Sí, vamos. ¿No les da miedo? No, claro que no. No. Es muy alta. Mira, es un dementor. Tiene los ojos rojos. ¿Ya viste? Te dije que era un dementor. Aquí tienes. ¡Un dementor! Gracias. Los dementores ni siquiera tienen ojos. Yo he visto las películas más veces que tú. ¡Claro que sí! ¡Tú lo sabes! ¡Solo míralo! ¡Pero no es tan grande! ¡No molestes! Te enfada porque yo vi las películas más que tú. ¿De casualidad no sabe quién hizo esos grafitis? A mí me da igual si grafitean o no. Tengo mucho trabajo que hacer. Por favor. ¿Quién lo hizo? ¿Firmó como Ted? ¿Lo conoce? ¿Sabe quién es? Debo encontrarlo. No sabría decirle. No estoy seguro. Oiga, ¿usted es Rostam Savirovich? ¿Cómo lo sabe? Nos conocimos en marzo, ¿recuerda? Trabajamos juntos. Los trabajadores de servicios públicos recibimos un diploma en el escenario. ¿Es conserje también? Ya no, pero solía hacerlo. ¿Puede ayudarme? De acuerdo. Le daré una pista. Este chico Ted vive aquí. Es un estudiante. Es buen chico. Respeta a sus mayores. No tira basura en la calle. Está interesado en la música, a las chicas. Y como puedes ver, le gusta hacer murales. Dice que es un tipo de arte. ¿Qué tiene de malo? Me gusta. Antes era una pared gris y ahora es un retrato. Me gustaría conocerlo. ¿Estás segura que no lo delatará? Hoy en día dicen que los grafitis se sancionan. Y el chico necesita estudiar. Si el tipo es bueno, no lo entregaré, por supuesto. Y bien, Remesov. El cebo ha funcionado. Acaban de llamar del departamento regional. ¿Qué pasa? ¿Tienes un informante? No, no es eso. Piden ver los nunchakus, los que estaban en los boletines, en relación con el robo. ¿Aparecieron en otro sitio? No solo eso. Ya te envié la información. ¿Y cuál es el resumen? Hace un año, había una banda en la autopista regional. Detenían a los camiones que pasaban. Eran limpios. No dejaban rastro. Ocultaban su rostro con máscaras. ¿Los tienes? No, por supuesto que no. Cuando los operativos regionales los tomaron en serio, parece que la banda se esfumó en el aire. Claro. Bueno, ya que están tan organizados, no es de extrañar. Sí, y está claro que están pasando desapercibidos y dispersándose. Esperando a que la policía haga otras cosas. ¡Y lo están logrando! ¿Qué hay de los nunchakus? Tienes razón. La única información fiable que se conoce sobre la banda es que utilizaban nunchucks para someter a los conductores que se resistían. ¿El que está en la policlínica? Por supuesto que lo conozco. Mi obra maestra. Me encanta. ¿Para quién es la amenaza? ¿Cuál amenaza? Bueno, la que escribiste en el hospital. Ah, yo no lo escribí. ¿Qué hay de la calavera? Déjame explicarte. Ya había notado esa pared del hospital hace mucho. Es un buen espacio. Llegué temprano esa mañana para hacer un grafiti, pero ya había alguien ahí. ¿Quién era? Zucker garabatea cosas de miedo. Me tomó por sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Grité desde lejos que se detuviera o lo atraparían. ¡Casi me den los ojos! ¿Y él? ¡Ten cuidado! Mi pestañeo lo terminó. Levantó la vista y salió como si yo no estuviera ahí. ¡Alejate! Fue muy raro. Toma esto. ¿Vas a ver? ¿Yo qué? Solo me expresaba de todos modos. ¡Ay! Toma esto. Todo lo que ese odioso niño escribió, ¿cómo amenazó a alguien? No pinté encima. Lo ajusté. Es una actualización ominosa. ¿Te gustó? Sí. Estoy impresionada. No puse mi propia firma porque no fue mi idea. Escucha, ¿recuerdas cómo era este chico? No lo miré. Tenía 17 años. Pequeño. Solo sé que las latas que usaba solo se consiguen en el puesto junto al Café Vitias. ¿Las latas son latas de pintura? ¡Oye! ¡Sí! ¡Mira! ¿Le gustará a mamá? ¡Ah! Así que se vanó pulido con una imagen de dragón. Parece que coincide. Sí, y eso es lo que las víctimas están describiendo. Saca el informe del robo. Ahí está el interceptor. ¿Qué quieres decir? En resumen, la banda regional paraba camiones en lugares desiertos. Usaba interferencias de GCN para impedir que pudieran comunicarse con la policía o dueños del cargamento. Me preguntaba por qué tenían un dispositivo tan potente. Sí, no solo suprimieron las señales a la estación de seguridad, sino que toda la casa fue bloqueada. ¿Qué significa eso? ¿Los bandidos de carretera se establecieron en Tichiló y cambiaron de víctimas? Al menos algunos de ellos. Sí, me doy cuenta de que hay muchos compradores. Pero quizá recuerde a un joven de pelo largo de unos 17 años que compró latas de aerosol. Lo recuerdo, Vasca. ¿Quién? Bueno, Vasca Teterin. Va a comprar a mi casa todo el tiempo. Compra una cosa o la otra. Y la semana pasada le interesaban los aerosoles. Yo traté de explicarle que no era un gran producto, pero Vasca me dijo que no le importaba. ¿Sabe cuál es su apellido? Ni apellido ni apodo. Pobre chico. Parece que está sordo. Trabaja enfrente de los caballeros, limpiando las mesas. Gracias. Jovencita, espere. No está ahí. ¿Por qué? Bueno, los camareros de Vitias vinieron a comprar cigarrillos esta mañana. Me dijeron que Vasca está en el hospital. ¿Qué le pasó? No tengo idea. Quizá podría comprarme algo por la información que le di. Deme un disolvente de pintura, por favor. ¿Para las uñas? Para estos niños. Perdón, ¿está Vasili Teterin en esta sala? No está recibiendo visitas. ¿Por qué? Le pusieron una inyección. Le subió la temperatura. Es para controlarla. El médico incluso nos echó a mí y a Irene. Dijo que Vasca necesita descansar. ¿Quién es usted? Me dijeron en el café que Vasca está en el hospital. Te enviaron del trabajo, ¿no? Por el amor de Dios, estoy muy preocupada. ¿Qué le pasó? Yo no lo sé. Ni siquiera sé cómo se llama. Creo que... Se llama fiebre nerviosa o algo así. Los médicos insistían que era una infección. Pero ayer se complicó y llamamos por fin a un neurólogo. Irene dijo enseguida que... Todo es por los nervios, ¿verdad, cariño? Está muy débil. Está en shock. Lo entiendo. Todo es... Por el asesinato. Se enfermó. ¿De qué asesinato están hablando? ¿Cómo que cuál asesinato? El del doctor Aguié, por favor. Salió en las noticias. Ese doctor fue quien trató a Vasca cuando era niño. Kirin Romanovich. Por favor, ayude a Vasca que cada día le empeoran más los oídos. Aún cuando estoy a tres pasos de distancia, no me escucha bien. Por favor. Bueno, consiga que lo remitan a la regional del centro para que lo examinen bien. Disculpe, ¿dónde trabaja? ¿Yo? En la panadería. Entonces explíqueme por qué una simple panadera me está diciendo a mí, un doctor profesional, cómo debería tratar a mis pacientes. Yo no te estoy diciendo a ti cómo hacer el pan. Pero, si los medicamentos no le ayudan, ¿qué se supone que hagamos? Por favor, ayúdeme. Es obvio que su hijo solo está manipulándola. Se hace el tonto. Pero la verdad es una complicación leve del resfriado común. Y entonces, ya era demasiado tarde para ser tratado. Vasca perdió la audición. Tuvo que ir a una escuela especial. Y con todo lo que ello conlleva. ¿Y Aguiev no se hizo responsable por eso? Como siempre, darse de baja. Se convenció a sí mismo. Me hizo parecer que yo era la culpable. Vasca lo odiaba, ¿verdad? Siempre le deseaba el mal. De hecho, incluso la muerte. Cuando lo supo, se puso tan nervioso que le subió la temperatura. Y terminó aquí. Ay, Dios mío, empezó a hablar como loco. Es como si fuera él quien lo mató. La madre de Vasca cree que su hijo está enfermo por la noticia de la muerte de Aguiev. Pero ella no sabe que no hace mucho. Él escribía amenazas. Tal vez fue al revés. Vasca lo amenazó lo mejor que pudo. Luego pasó algo, no sé, una especie de ataque. Él lo mató. Luego, cuando se dio cuenta de su culpa, se enfermó. Glash, te admiro. Realmente te has convencido de esta versión. Lástima que no sea así. ¿Por qué dices eso? Lo digo porque tu chico no está hecho para ser asesino. No, lo entiendo. Pero podría haber estado en contacto con los ladrones de casas. Él no es Oleinik. No creo que nuestros compañeros hubieran acogido a Vasca. Bueno, entonces, ¿cómo explicarías esto? Como la mamá de Vasca lo explicó. El pobre muchacho estaba nervioso porque sus amenazas se hicieran realidad. Le dio una fiebre nerviosa y pensó que lo había matado. Eso es todo. Glasha, mantén la cabeza alta. No toda teoría es cierta. Sí, lo entiendo. Está bien. Tengo que irme. Parece que Buyanob y yo hemos seguido el rastro de nuestros ladrones para no perderlo. Así que vamos a averiguar cómo atraparlos. Como sea, soy una detective inútil, Ania. En verdad, estaba tratando de ayudarlo, ¿sabes? Y quería hacerlo, pero no funcionó. Como siempre. Uy, Glasha. Tú ya sabes lo que es más importante. Así que mejor no te enfades. Enfócate en cuidar tu apariencia. Por cierto, los hombres como Dennis de verdad le ponen atención a esas cosas. Ania, ¿te has dado cuenta de que uso uniforme? ¿Y cómo crees que me voy a peinar? Por favor. ¿Por qué no te gusta mi cabello? Bueno, adiós. Estoy en el trabajo. Sí, está bien. Te mando besos. Oh, Glasha. Perdón, disculpa. Sí, espera. ¿De casualidad le pasó algo a Basia? No, le pusieron una inyección. Por ahora dormirá. Pero vine a hablar contigo. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Llamaré a mi compañero y estoy contigo, ¿de acuerdo? ¡Calita! Llama a la policía 1. Episodio 4. ¿Cómo me encontraste? Sabía que eras policía. Vine aquí hace una semana a buscarte. Mmm, pero al final no entré. Cambié de opinión. Te vi en la ventana. Y ayer en la clínica te reconocí enseguida. ¿Y qué es lo que querías decirme? Mmm, verás, los Teterín y yo vivimos en el mismo barrio. Somos vecinos. Nos conocemos desde niños. Y ayer me pareció que sospechabas de Basia, que él mató a Aguid. Así que no me equivoco. No fue él. Tú no conoces a Basia. A veces está un poco loco, pero es amable. Te creo. Pero ¿por qué... por qué viniste a la policía? Para consultar. ¿Qué cosa? Basia y yo somos amigos. Y a veces incluso me cuenta cosas que le oculta su madre. Y cuando se puso tan enfermo... ¿Lo relacionaste con algo? Sí, pensé que podría haber descubierto... algo secreto o visto algo. ¿Qué cosa podría haber visto? Algo, porque últimamente ha estado trabajando como espía. ¿Qué? Espía, verás. No escucha muy bien, pero es bueno leyendo los labios. Y hace poco un hombre lo contrató. Solo revise que la cuenta esté bien cuando se la traigan. ¿Por qué? El camarero y Misha, el barman. Están hablando. Hablan sobre la mejor manera de subir la cuenta. Y eso no es bueno. ¿Cómo lo sabes? ¿Estuviste aquí todo el tiempo? Por los labios. No entiendo. Tengo problemas de audición. Puedo leer los labios. Espera. ¿Puedes decirme de qué están hablando? ¿Esos tres hombres que están en la mesa? ¿En la terraza? Sobre mujeres. Todo tipo de cosas. ¿Cuál es mejor? Están ahí sentados todas las noches. Son amigos, supongo. ¿En serio? No se olvide de la cuenta. No me importa la cuenta. ¿Quieres ganar dinero? Mi mamá y yo necesitamos dinero. ¿Qué hay que hacer? Vas a escuchar a esos tres hablar durante unos días. Y luego me llamarás. Lo siento. Déjame escribir. En este teléfono. ¿Tienes un celular? Sí, tengo uno. Genial. Ahí escribirás de lo que hablen. Eres detective, ¿no? Sí. Pero no le digas a nadie sobre esto. ¿Entiendes? Ajá. ¿Y Vasya empezó a espiar? Sí, imagínate. Esos tipos en la mesa resultaron ser verdaderos criminales. Y no solo hablaban de mujeres, hablaban de algunos robos, que alguien era el siguiente y ese tipo de cosas. Y Vasya se enteró de todo. Robo. ¿No te estarás confundiendo? No. Vasya dijo que le escribiría a ese hombre sobre eso. Ya sabes, el que dio el dinero. ¿Y lo hizo? No tengo idea. No lo volví a ver. Y luego Vasya se enfermó. Probablemente por esas cosas de espías. O quizá porque ese médico fue asesinado. Podría estar conectado. ¿Tú qué opinas? No lo sé. Vasya no puede explicar nada ahora mismo. Y su teléfono ha desaparecido. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Oh, Víctor Evgenievich, qué gusto. Cavalera, ¿qué haces? Dime. Nada, saliendo del turno. ¿Y usted cómo está? Con negocios en Tishilov. Solo pensé en pasar a ver cómo están mis hijos. ¿Estás trabajando? Sí, como petrolero. Vivo tranquilo, no me meto en problemas. Oh. Y tus amigos Dan y Chumasi, también viven aquí, ¿no es cierto? Sí, aquí también. ¿También son trabajadores respetuosos de las leyes? Supongo. Sinceramente no lo sé. No los veo. Nos ordenó que no tuviéramos contacto, así que nos dispersamos. Muy bien. Precaución por encima de todo. Pero que es una regla sin una excepción, ¿verdad? Correcto, como siempre. Con motivo de nuestra llegada, pudimos verlos. Ven, tenemos negocios. Policía. Ahora todo encaja. Resulta que Basia estaba siguiendo a los ladrones y debe haber oído que mataron a Gif. Así que lo relacionó y se enfermó. Muy bien, Glasha. ¿Ya viste qué suerte tiene? Café Bilias, eso es algo. Sí, pero no entiendo. El hombre que contrató a Basia... Eso no importa. Tal vez una de las víctimas se puso en contacto con la agencia. O tal vez tiene algún tipo de problema propio. Ahora solo tenemos que averiguar a qué teléfono envió mensajes el chico. Sí, pero más tarde. Y muy probablemente el número será desechable. Lo que es más importante ahora es que nuestros ladrones son habituales en el café Bilias. ¿Qué? ¿Estamos planeando un arresto? Es poco probable que continúen sus reuniones ahí después del asesinato. Pero no podemos retrasarlo. Bien. Ve al Bilias. Interroga al personal. Tal vez recuerden a los chicos. Consigue una identificación. Yo haré los arreglos para el equipo de captura. Oye, Glashia. Gracias. Y también quería decirte que tu cabello luce increíble hoy. Hasta luego. Con permiso. Gracias. Necesito una manicura. Paraneshka, con mucho amor de Tolik. Ese Tolik es un cobarde patético. Tira las joyas con inscripciones. Son peligrosas. Escucha, si no me atraparon antes, menos ahora. Claro. No hay suficientes casas ricas aquí. Exacto. Es un esquema confiable. No vamos a caer con él. Escucha. ¿Y si Valera no va? Si necesita dinero, se irá. Conseguirá trabajo o otra gasolinera. Necesitamos un observador. Hola. Hola, chicos. El jefe está aquí por negocios. Saludos, hijos míos. Bienvenido, jefe. Bienvenido, jefe. ¿Qué pasa? ¿No se han aburrido? No, para nada. Trabajamos en una obra. Iremos de vacaciones una semana. Oh, al sur, supongo. Sí. Sí. ¿Y con qué dinero? Mira nada más. ¿Ah? ¿Por qué no respondes? Nada que decir. Tendrán que responder... delante de todos. ¡Chicos! Los recuerdo. Uno no venía tan seguido. Y los dos que eran un poco más gordos pasaban por aquí casi a diario. ¿Puedes recordar más o menos cómo se llamaban entre ellos? Nombres, apodos... No, teníamos a otro mesero atendiendo la terraza, pero ya se fue. De acuerdo. ¿Podemos hacer un retrato hablado? Lo intentaré. Bueno, en general son como cualquier tipo, atléticos. ¿Y estos tipos atléticos con qué pagaron? ¿Con efectivo? ¿Tarjeta? No lo sé. Como le dije, yo no atendí. Yo sí, con tarjeta. Se acabaron mi licor. Uno de ellos, el barbudo, fue el último en tomar un Bloody Mary. ¿Puede recordar un día específico de la semana? ¿Una hora? ¿Para qué? Para consultar los datos fiscales, ver de quién es la tarjeta, cuál es el nombre, cuál es la dirección. ¿Quiere la dirección? Pregúntele a Liska en la cocina. Siempre sale con ellos. Sí, así es. Chicos, ¿por qué no me lo dijeron antes? Alexei Trofimovic, prepara un equipo de extracción. Conseguí la dirección. Se les dijo que hasta que la policía se calme, pasen inadvertidos. Que no hicieran nada de aficionados. Y ustedes, idiotas, ¿qué hicieron? Casi meten a toda nuestra familia. ¡En el calabozo! No impidieron nuestros planes. Jefe. Gracias a aquel doctor. Autoridad local. Es amigo mío. Nos hemos cruzado antes. Me contactó. Me preguntó. Si mis hijos estaban en problemas. Resulta que no están. Víctor Epkenievich. Ten piedad, me volví loco. Es una ciudad rica. Los clientes se cruzan por doquier. Y el bloqueador se está oxidando. Víctor Epkenievich. Juramos por nuestra madre que no lo volveremos a hacer. Yo también lo siento. Pero el doctor Tichilovsky debe ser respetado. ¿Y los lugareños del fuerte? ¿Hay quienes privaron de una pieza? Es una buena lección para nuestra familia. Es para dar una lección a nuestra familia. ¡El suelo! ¡Suelten las armas! Chicos. ¿Por qué están tan tristes? Eso es lo que pasa cuando tus nunchakos llegan a tiempo al informe policial. ¡Qué bien! Yo y Chumasi estábamos pensando en dejarlo. Fue Valera quien nos sedujo a robar. ¿Safronov fue el soplón? Sí, Valera lo hizo antes cuando trabajaba en la autopista. Puso a Chekov en la gasolinera. Y en Tichilov fui a la gasolinera. La de la salida de la ciudad. Entonces planeabas continuar. No. No, no. Al principio no. Pero la gente de aquí lo hacen como por costumbre. Van a la carretera porque la gasolina es más barata ahí. Así que Valera pensó que es un lugar donde hay un montón de pasajeros y esas cosas. Seguro que toda la familia se fue de vacaciones. ¿Y Valera anotaba matrículas? Sí, nos daba las fotos que tomaba. Chumasi ni yo buscábamos las bases de los datos. No es difícil hallar la dirección a partir del auto. Luego vigilábamos el lugar durante un día por si había alguien. Y por la noche bloqueábamos la alarma y entramos. ¿Por la ventana? ¿Por qué molestarse con las cerraduras? Chumasi sabe abrir y cerrar una ventana es pan comido. Y yo tampoco soy malo, solía ser alpinista. Hasta que llegaron los propietarios. No hubo desorden. En resumen, el esquema era perfecto. Entonces, ¿por qué se pusieron tan duros con Agif, eh? ¿Fueron a matarlo? Esa es otra historia. Chumasi ni yo no matamos a ese imbécil. Ni siquiera íbamos a asaltar su casa. ¿Cómo? Parece una maldita broma. Estábamos en un café y vimos al chico uzmeando, mirándonos. Obviamente nos estaba espiando. Así que decidimos asustarlo. Anda, diablo. Dinos por qué nos está siguiendo. Se equivoca. No sé de qué habla. No lo seguía. Solo estaba mirando. ¿Por qué nos mirabas? Es interesante. Te mostraré algo más interesante. Espera, Chumasi. Quítale el celular. Aparta las manos. Vaya, vaya. Nuestro rufiano es tan tonto. Le envió un mensaje a alguien hace una hora. Le dijo que los tres estábamos asaltando una casa. Bueno, mañana estamos planeando un robo en Sunnyvale. ¿Quién eres? Vas a desear no haber nacido. Dime, ¿con quién nos vendiste? No me pegues. Me lastimas. Yo no sé nada. Dime, ¿de quién es el número? Rápido. No sé su nombre. No lo dijo. Está claro, chicos. Claro que lo sabe. Pero no te preocupes. Solo te pondremos de cabeza. Eso no será necesario. Ayer vi entrar a una niña, ¿no? Una niña muy bonita. Se llama Irene, ¿no? Vayan por ella, muchachos. A ella la pondremos de cabeza. No, Irene, no. Por favor. ¿Entonces recuerdas quién te envió? Pues, el doctor me contrató. ¿El doctor? Dime su verdadero nombre. Agif Kirill Romanovich. Mira, cachorro. Leí mis labios. Esto es entre nosotros. Piensa en Irene. ¿Por qué creíste las palabras de Teterin sobre Agif? ¿Por el doctor? Los chicos y yo escuchamos que hay una autoridad local aquí apodado el doctor. No le gustan los visitantes en su territorio. Es a lo que temíamos. Incluso más que al jefe. Entonces, ¿por qué fueron a su casa si tenían miedo? La confusión comenzó cuando nos enteramos de este Agif. Es un bicho raro. Un médico de verdad. Lo atrapamos. Lo miramos. No parecía un criminal. Estábamos asustados. Pensamos que eran otros sujetos. Así que decidieron averiguar ustedes mismos. Bueno, de la forma habitual, ir a la casa y darle una buena sacudida. ¿Y los nunchakus fueron útiles? Sí. Imagina la situación. Fuimos a un enfrentamiento. Y el cliente estaba listo. Tirado. Y los idiotas se las arreglaron para mancharse de sangre. Así que tuvieron que lavarse y cubrir sus huellas. Y así fue que olvidaron los nunchakus, ¿no? Sí, los colgamos para que no estorbaran. Y Dan y Chumacín, después de eso, en general, se volvieron locos. No me habrían dicho nada del crimen, pero se hicieron los guerrilleros. Y de hecho, estaban pensando en huir. No tuvimos tiempo. Necesito llevar a la señora de la cámara 13. Amigo detective, le pido que preste especial atención al hecho de que yo no estaba en la casa de Agif. Por cierto, tampoco estuve en las otras casas. ¿Tranquilo, todo va a pasar bien? Ah, ya veo. Supongo que tú eras el observador solamente por un sentido de justicia social, ¿no? Efectivamente. Hay que ponerle diferentes dos. Por favor, policía. Durante todo el día. Exacto. Buenos días, Glasha. Buenos días. ¿Cómo estás? Buyanob me acaba de dar noticias del detective. Todo está en orden. Y la máquina de la justicia está girando. Qué bien. Acudí a recepción hace unos momentos. Por una inestimable ayuda a la investigación. ¿Por qué? Si yo no he sido de mucha ayuda. No seas modesta, Glasha. Atrapamos a todo una banda y todo fue gracias a tu persistencia. ¿Y los asesinos? ¿Dicen que no confesarán? Trabajaremos en ellos. ¿Qué necesitan estos tipos? ¿Reducción de condena? Bueno, estarán bastante confundidos. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Me voy. Denise, muchas gracias por el ramo otra vez. Nunca nadie me había regalado uno. Me alegro. Por cierto, ¿qué haces después de tu turno? ¿Tal vez un helado? Ah, hoy me reuniré con Pashkova. Vendrá a verme. Y sería un poco incómodo cambiar la cita. Yo misma la invité porque quería hablar con ella. Está bien. El helado tendrá que esperar. Ajá. Qué linda manicura. ¿Te queda bien? Me alegro de que hayan hecho las paces. Hicimos una tregua temporal. Katia y yo tenemos que recuperar a Víctor. Dicen que está mejorando mucho. Qué gusto. ¿Por qué antes tuvimos que cambiar el programa de tratamiento? ¿Por qué estamos hablando solo de nosotros? ¿Cómo estás tú? ¿Tú conseguiste averiguar para quién eran esos terribles registros? Sí. Sí, lo hice. Para tu doctora, Agif. Qué sorpresa. ¿El que murió apuñalado? Sí, solo que el chico que las escribió no lo mató. A él lo lastimó él mismo, Agif. Lo trató mal. Por eso quería preguntarles. ¿Conocían a este Agif? ¿Qué clase de persona era? Era un bastardo. No un hombre. No le caía bien a nadie en la clínica. ¿Por qué? Porque pensaba demasiado en sí mismo. Y no le importaba a nadie. Ni el personal, ni los niños pacientes. Recuerdo un día de invierno. Un niño desapareció. Justo afuera de la oficina de Agif. El abuelo que lo trajo casi se vuelve loco. Entonces la madre entró corriendo llorando. Daba miedo mirarla. Pero Agif, el médico de los niños, ni siquiera sintió pena por él. Dijo que había sido culpa suya. Por no haber tenido cuidado. ¿Cómo desapareció el niño? No entiendo. Alguna pelea familiar. Bueno, creo que todo se arregló después. O no. Pero no lo recuerdo. Sofía Lukinichna, ¿puedes recordar al menos el apellido del chico? Peti Evlashev. Lo leí en las noticias. Pero solo recuerdo eso. Evlashev. Lo he escuchado antes. ¿Por qué llegas tan tarde, hija? Solo serán cinco minutos. Es imposible localizarte. Necesito saber algo. Estábamos acostando a los gemelos. Apenas podían tranquilizarse. Yana, apagamos los celulares. Hubieras llamado a la casa. ¿Recuerdas que me dijiste algo sobre los Evlashev y el niño que se robaron en la fiesta de inauguración de su casa? ¿Estás loca? ¿Ahora? ¿En mitad de la noche? Escucha, o me lo cuentas ahora, o mañana irás a la policía a hacer una declaración oficial. No, bueno. ¿Qué tiene que ver conmigo? Escuchen, Yana. Hija. Lusha Jeblashina es la madre de Petia. Trabajaba con Yana en el mismo salón. Es manicurista, ¿verdad? Bien. Necesito... Necesito que me cuentes todo sobre los Evlashev. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dios, conseguirás que me maten. Ven aquí. En resumen, Lushka se casó con un tipo rudo. Tuvo un hijo, Petia. Cuando él tenía cuatro años, se divorciaron. Pero desde el principio, Lushka tuvo miedo de que su marido le robara al niño, así que nunca se lo dejaba solo. Cuando se iba a trabajar, le pedía a su padre, un señor jubilado, que cuidara del niño. El abuelo llevó al niño al médico para una revisión y su padre se lo robó justo al salir de la clínica. Y ahora Lushka está rondando por todas las autoridades. No sabe cómo recuperarlo. ¿Por qué no lo sabe? Deberías preguntar en la policía. Dicen que no hay ninguna ley que considere secuestrador a alguien que sea padre biológico. No, no, Jana, no es tan fácil. No es exactamente así. No saben con quién estaría mejor el niño. Así que las autoridades de bienestar infantil tienen un montón de preguntas para Lushka. Hubo algunos testimonios, al parecer algunos hechos, de que Lushka estaba abusando de él o algo así. O que ella era algo así como inadecuada. Pero en verdad da miedo verla. Camina como una lunática. En serio, parece loca. Entonces a Petia se lo robó su propio padre y no a Gif. ¿Quién es a Gif? ¿Cómo que quién es? El doctor de la clínica. Dios mío, ¿por qué lo haría? Buen punto. Albergue. No, Anya, sigo pensando que se nos pasó algo. No podemos explicar la muerte de a Gif. Lushka, yo no te estoy preguntando por el trabajo. ¿Cómo van las cosas con Dennis? Dennis también está bien. Pero después de esa vez no nos comunicamos más. Creo que es porque tiene mucho trabajo. ¿Ya no te invitó a tomar helado? Qué raro. Y qué mal, por cierto. Tenemos que estimular su interés, ¿de acuerdo? Tenemos que ponerlo celoso. ¿Tienes a alguien en mente? Esa es una idea muy estúpida. No sé cómo hacerlo. No quiero hacerlo. Y no lo haré. De todos modos, tengo que ir a trabajar. Glisha, ¿sabes qué? Escúchame. Yo soy mejor que tú en estas cosas. A mí me ha funcionado, así que lo hará aquí también. Ya vete, hablaremos después. Uf. No lo haré. ¿Cariño? Sí, dime. ¿Desde cuándo me amas? Probablemente desde que se te cayó un diente en tercer grado. Retírate. Ya entendí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. ¡Gracias! Ah, así que es lo que piensas de mí. Muy bien, ya lo sabré. Gracias. Sí, sí, yo tampoco estoy seguro de nada. ¿Qué quieres? Estoy en un asunto oficial. Zaya, espera un segundo. Estación de policía. Un segundo. Atención, Parcobaya 16. Hubo una explosión. Sí, la víctima es Simeon Oleinik. ¿Oleinik? Oleinik, sí. Sí, entendido. Mi marido y yo íbamos a trabajar a la clínica. Yo ya había salido al pasillo y... abrió la caja fuerte para sacar unos documentos. En ese momento algo entró por la ventana. Si no hubiera sido por esa puerta, lo habría matado. ¿Quién pudo haber plantado el artefacto explosivo? Competidores. ¿Quién más y no? ¿No tenía su esposo algún otro enemigo? Que lanzaran granadas. Por favor, sea sensato. Dígame, respondí todas tus preguntas. Necesito espacio para recuperarme. Por supuesto. Entiendo. Claro que sí. Policía. ¡Denis! Dime, Glesha. ¿Qué está pasando con Oleinik? El marido está en cuidados intensivos. La mujer cree que fue la competencia, pero no da nombres concretos. ¿Y tú? Lo dudo mucho, pero... ¿Qué peleas hay en Tishilov, en el campo de la cirugía plástica? Es ridículo. Es decir, no somos Moscú. Y el criminalista y yo también estamos muy confundidos por el diseño del artefacto explosivo. Todo parece ingenioso, pero... Si fueran socios comerciales, habrían sido generosos... Con mejores piezas. Todo huele mal. Denis, no has olvidado que Clara Oleinik era la amante de Agif, ¿verdad? Maldita sea. Ahora vuelvo. Clara. Clara, necesito hablar contigo. Que sé después, tengo prisa. ¿De verdad crees que el artefacto explosivo lo lanzaron sus competidores? ¿Qué pasa? Justo hoy, un par de días después, hubo un atentado contra tu marido. ¿Crees que es una coincidencia? ¿Estás segura de que no habrá más intentos? Vamos a sentarnos. De acuerdo. La última vez le dije que mi marido había contratado a Agif porque no es celoso. Eso no es verdad. Fue por un trato. ¿Un trato? Cuando me di cuenta de que Kirill había decidido cortejarme por un puesto en la clínica, se lo conté a mi marido. Nos reímos y lo olvidamos. Un par de meses después, Oleinik me pidió que buscara a Agif y lo invitara a ir por un postre. ¿Por qué? Me dijo que quería ofrecerle un puesto, que necesitábamos urgentemente a un nuevo jefe. Yo, por supuesto, estaba sorprendida porque Kirill, francamente hablando, no es el mejor médico y no tiene una práctica especializada. ¿Y luego? Oleinik ofreció primero un trabajo de medio tiempo y después de tiempo completo, a cambio de que Agif ayudara a Eflashev a quitarle a su hijo a su exmujer. ¿Y cómo podría ayudar a Agif? Oleinik se enteró de que el hijo de Eflashev, Petia, es paciente de la clínica infantil. El niño es enfermizo, a menudo se resfría. ¿Y quién es el médico? El jefe, Agif. ¿Y entonces? Agif debería haber esperado a que el chico tuviera una cita y avisarle a Flashev, padre. Pero entonces hicieron que el chico acabara en el crematorio. Doctor, me confunde por completo. Mi hija dijo que trajera Petia solo para revisión y una vitamina. Exacto, pero el examen reveló que el niño necesita una serie de procedimientos. Los hacen en la clínica vecina. Así que, por favor, vaya con el pediatra, consiga un permiso para el traslado. Y pida que se lo sellen en la recepción. No puedo ser más claro. Disculpe, hay más pacientes. Ajá. Y dése prisa, o todo el mundo se irá a comer. Sí, sí, enseguida. Petia, quédate aquí un rato. Seré rápido, ¿de acuerdo? ¿A qué se deberá este cambio? ¿A dónde iría tu abuelo? Vamos a buscarlo. Petia, ¡hola! ¡Papá, hola! ¿Ha visto al niño? Creo que se fue con su papá. ¿Cómo se atreve a dejar salir al niño? ¡Es un niño! ¡Se fue con su papá! No entiendo cómo su marido, un hombre tan respetado, un médico, aceptó tomar parte en un caso así. Eflashev era más que un simple compañero. El hombre también era su acreedor. Olenik había calculado mal los costos de apertura de la clínica y se encontraba en graves apuros económicos. No podía negarse y él no quería estar involucrado. Por eso invito a Agiv. Resulta que la muerte de Agiv y la explosión en el piso de Olenik son eslabones de la misma cadena. Todo es una venganza por el secuestro de Petia Eblashev. Pero, ¿quién se venga? Me dijeron que la madre de Petia Eblashev, Ludmille Eblashev, no es del todo normal. Incluso hubo un juicio en su contra por la tutela. No lo creo. Una mujer inadecuada, sí, tal vez podría apuñalar. Pero, ¿fabricar un artefacto explosivo? No lo creo. Creo que necesito algo más fuerte. No. El trato era un helado. Especialmente con nueces, este es mi favorito. ¿Qué? ¿Un diente? No, solo me dolió por el frío. Ah, pensé que con esa suerte que tienes... ¿Te duele mucho? No. Es que también me dijeron que el abuelo de Petia sí es jubilado. Pero es un militar retirado. Pero, espera. ¿Por qué pensamos que únicamente por ser abuelo, él tenía que ser una persona senil? Petia solo tiene cuatro años. El abuelo puede ser joven. Bueno, entonces todo encaja. Un cuchillo del ejército, un artefacto explosivo. Pero, ¿entonces quién sigue? ¿El yerno? Pero, por lo que recuerdo, el padre de Petia, junto con su hijo, están lejos ahora. No lo están. Me enteré de que en este momento hay un juicio en curso en el tribunal para definir la custodia. Así que el padre tiene que venir. ¿Cuándo es la próxima audiencia? TRIBUNAL Entiéndame, señor detective. No había nada más que pudiera hacer. Cuando se robaron a Petia, mi vida se convirtió en un infierno. Y en el tribunal. Todo está en nuestra contra. Iliuska se quiere morir. Se ha castigado por días. Empezó a acusarme de que fue mi culpa que se robaran a Petia. Y se puso peor. Me echó. Me dijo que no quería volver a verme. No puedo entender cómo. ¿Y cómo fue que pasó esto? ¿Cómo? Yo, un tipo duro, un militar de carrera. No pude ni proteger a mi propio nieto. Así que empecé a analizar. Y recordé. Recordé. Cómo ese maldito doctor Aguirre se comportaba de forma extraña. Cómo el pediatra... Se sorprendió cuando le pedí un sello para el traslado, ya que... La recepcionista no quiso. Y luego el vecino me dijo... ¿Y desde cuándo usted... Sabe que... Se prescriben medicamentos nuevos sin tener pruebas? Así que sufrí. Y por eso decidí... Averiguar la verdad por mi cuenta. ¿Cómo lo hizo? Directamente. Averigué la dirección de Aguirre. Y fui a verlo a su casa. Se trata de Petia. Pasa. ¿Lo están pensando entonces? ¿A qué te refieres? Me refiero al dinero. Yo estoy atrapado en la ciudad por culpa de tu familia. No puedo ir de vacaciones. No es una suma pequeña, claro, pero no puedo regalarlo. Nadie más que yo puede sacar a tu nieto del ejército. Hijo de perro. Lo más sorprendente de todo fue... Que Gif no me reconoció. Las vidas mía y de mi hija son un desastre. Y este bastardo ya lo había olvidado. Mi cabeza estaba nublada. Tenía el bastardo contra la pared. Le puse un cuchillo en la carganta. Siempre llevó un cuchillo conmigo, desde que cuidaba a Petia. Y averigüé todo sobre quién estuvo involucrado. ¿Y lo asesinaste? Sí. Sí. Me di cuenta... de que era la única forma... de hacer justicia. Entonces, también se encargó... de estos Oleinix. A Gif dijo que Oleinix no solo le implicó, sino que también encontró testigos falsos para poner el tema de la tutela en contra de Ljuska. Y él se queda al margen vistiendo una bata blanca. Está bien. Tuvo lo que se merecía. Yo también sé cómo lanzar granadas y hacer algunas otras cosas de ser necesario. Lo principal era captar el momento en que estaba solo en la habitación. ¿Por qué complicarte tanto? Quiero decir, también tienes un arma. Sí, la tengo. Tengo un arma condecorada. Y... la munición... la estaba guardando... para mi exierno... por haber convertido mi vida... en un infierno. Basia, hola. Me llamo Glasha. ¿Puedo? Sí. Lo sé. Irene ya me lo dijo. Eres muy amable. Gracias. Me alegro mucho de que estés mejor. Basia quería decirte algo, ¿verdad, Basia? Pero tú debes hablar muy claro porque no oye bien. Te escucho. Es sobre el doctor. Yo no quería incriminar a Kif. Los bandidos me preguntaron quién está a cargo. Pero yo no sabía. Entonces recordé que una vez... dijeron que tenían miedo del doctor. ¿Los bandidos? Sí. Estaban hablando en la mesa. Así que les dije al doctor. Me preguntaron el nombre. Y dijeron... que Irene estaría en peligro. ¿Y les diste el nombre de Agif? Él es el doctor malo. Pensé... no importa que lo pase mal. Y después... sentí pena por él. De inmediato... quería ir a la policía. Pero tenía miedo... de que me arrestaran. Y pensé en mi mamá. ¿Por qué te arrestarían? Hice algo malo. Así que soy un delincuente. Entonces pensé en ello y... se me ocurrió lo del graffiti. ¿A Agif? Sí. Entonces me acordé... que tiene una pared debajo de la ventana... donde trabaja. Compré una lata de spray... y le advertí. Pero no lo entendió. Mmm. Verás, resulta que otro artista... estuvo ahí después que tú. Y creímos que tus advertencias... eran amenazas. De todos modos, fue mi culpa. No es culpa tuya, Bacia. Más tarde te lo contaré todo. Sí. Irene tiene toda la razón. No es culpa tuya. Agif murió por causas ajenas a él. Te lo digo en serio. Lo lamento, Glasha. Solo pude escapar hoy. No nos dejan hablar contigo. ¿Y qué pasó? Bueno, el caso del robo... ligó con el del robo en la carretera. Ahora todo se va a los tribunales. ¿Y Petia y Blashev? Lo más probable es que vuelva con su madre. Ya todo salió a la luz. Lo siento por su abuelo. Sí. Sí. Pero... el detective dijo que tiene antecedentes... de confusión en combate. Por eso puede contar con una... sentencia reducida. Qué suerte. Eso dicen. ¿Sabes, Glasha? Tú... Eres una chica muy afortunada. Deberías trabajar como amuleto de la suerte. Sí, es cierto. Dime algo. ¿Funciona en la vida privada? ¿El amuleto de la suerte? Digo, ¿podría ayudarme a mí? Tengo que pedirte un favor. Tengo entendido que tu amiga Ania... tiene algunos problemas con su esposo. Y para ser honesto, yo estoy muy impresionado con ella. Y ahora que ya cerramos todos nuestros asuntos pendientes... quería saber si... podrías presentármela. ¿Qué es lo que se llama Ania? ¿Qué es lo que se llama Ania? Dennis, tienes información equivocada. Ania tiene una familia muy unida. ¿De verdad? Lo siento. Tengo guardia nocturna esta noche. Creo que me iré porque... me había olvidado que... Policía. Hija... ¿Cómo puedo hablar con la policía? Estoy en problemas. ¿Por qué no pasa? Yo le mostraré. Gracias. ¿Qué le pasó? Ya sabes. Tranquila, todo saldrá bien. No pierda la calma. No pierda la calma. Música 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 Que... He vuelto a tener ese sueño. Sobre el pantano? Sí. Es como si alguien se ahogara. O me estuviera ahogando. Tal vez lo estés... Estás ardiendo ahogándote en tu trabajo. Llama a la policía 2. El destino es un villano. Episodio 1 Sí, papá. Hola. Hola, hija. Escucha, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy de guardia. Antes quería ir al dentista. Ah. ¿Puedes venir a nuestra casa? ¿Qué pasa? Bueno, aquí hay un caso. De acuerdo, ahora mismo voy. ¿Puedo al menos comer algo? Bueno... ¿Puedes venir ahora mismo? Sí, estoy en camino. Gracias. Ni siquiera la dejamos desayunar. Está bien. Comerá en nuestra casa. Preparé avena. Oh, no me gusta, pero hay un límite a lo que puedes hacer, por el amor de Dios. Recordemos, el día 4 riña de borrachos en un restaurante en la calle Mukinskaya. ¡Pues ahí está, en el barrio! ¿Dónde llevaste al escuadrón? ¿A Mukinskaya? ¿Al otro lado de la ciudad? Menos mal que mi compañero llegó a tiempo. Mi culpa, camarada mayor. Me confundí. Me confundí. La cosa es que, en aquellos días, yo estaba literalmente al borde del suicidio. ¿Qué dices? Ba-balanceado. Entre la vida y la muerte, mi prometida me dejó. No tomó mucho tiempo para equilibrar. ¿Quién planchó sus pantalones el viernes? No tiene que decirme. Es culpa mía. Bueno, eso es... más honesto. Pero la pérdida... de una placa de empleado de la policía... De acuerdo. Pero detallé en mi informe que desapareció. Cuando ayudé a empaquetar a este... el detenido Bolodín... se estaba resistiendo activamente. Fue todo un desastre. Apenas pudimos con el equipo. Aparentemente, durante todo esto, la placa... se cayó y patinó en alguna parte. Ya veo. Bueno, hoy... Znezana, la dependienta... se pasó por la comisaría. ¿No? Sí. Del centro comercial de enfrente. Es bonita. Sí. Me pidió que le diera... un encargo. Porque no... lo puede localizar y está... perdido. Yo tampoco sabía que Znezana Bolodina... estaba en servicio activo. Ella debió poner orden. Qué valentía. Bueno, Calita. Si no hubieras ayudado de verdad... a los chicos con Bolodín... te habría reprendido severamente. Mientras tanto... solo una reprimienda. De acuerdo. Con una advertencia. Alexei Trofimovich. Con permiso. Bueno, lo siento. Me persiguen de oficina en oficina. ¿Cuánto más seguirá? Hola. ¿Puedo ir a arreglarlo? Aquí tienes. Vamos. Te ayudaré. Lo solucionaremos todo. Vitya. Hace buen tiempo. Deja tu computadora. Vamos a dar un paseo. ¿Vas a salir de compras? Bueno, primero de compras. Luego quizá vayamos al parque o al cine. Cine. Bueno. Solo prométeme, por favor. Dime que no volverás a hacerle eso al tío Antón. ¿De acuerdo? ¿Qué? Como hoy. Se ofendió. Buenas tardes. ¿Elisabeth? ¿Sí? Busco a su marido, Konstantin Faletjev. Sí, ha venido aquí. Ya lo sabe. Estamos divorciados. Me expresé mal. Quiero saber dónde está ahora. ¿Se están comunicando? ¿Sabe algo de él? No, para nada. No. Y hace tiempo que no sabe nada de mí. Y el teléfono está apagado. Ya veo. Ya veo. Bueno. Si quiere, puede dejar sus datos. Cuando llame, se lo diré. Ah, disculpe. ¿Sucedió algo con Bones? No sé nada de eso. Disculpe. Buen día. Hija, este es el asunto. Yana y yo lo hablamos. Los chicos perdieron el rumbo. Y van a ir a la escuela en septiembre. No ha habido suerte con la escuela. La escuela, por decirlo suavemente, es una basura. Y el cuidado después de la escuela es repugnante. Aquí, Yana va a tener un bebé pronto. Ya sabes, pañales, alimentación. No hay tiempo. Los chicos se vuelven locos sin supervisión. Bueno, no lo sé. Estoy de servicio 24 horas al día. Y nos convocan en cualquier momento. Nadie reclama tu tiempo. Estamos hablando de lo que los gemelos necesitan. Y es una escuela a la que transferirse. Ya sabes, para tener supervisión, educación. Y solo hay una en Tishilov. Bueno, sí. Bueno, primer gimnasio, Lomonosov. Es de lujo. Ya sabes. ¿Y qué conmigo? Bueno. Es exactamente lo que tú haces. Bien, vístete rápido. Vístete rápido. Está bien. Ayúdame. Los vestiré. No te pongas nerviosa. No se pongan nerviosas. Bueno, es casi imposible entrar en este gimnasio, Lomonosov. Tu Anya, ¿vanaste a casa de Lomonosov? Bueno, supongo que sí. Bien. Así que tu Anya conoce todos los enfoques. Por lo tanto, ve con ella y ten una consulta. Bueno, voy a intentarlo. Vamos ahora mismo. Ve, porque dicen que los que se transfieren de otra escuela necesitan pruebas adicionales. Vamos, 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 vamos. Ya voy, ya voy. ¿Qué clase de día es hoy? Jovencita, cariño. ¿Cuál es su nombre? ¿Lisa? Sí, Elizabeth. Es la décima vez que te lo explico. También nos está dando dolor de cabeza. No es un dolor de cabeza si la persona está desaparecida. ¿Quién te dijo que había desaparecido? ¿No contesta el teléfono? Bueno, es común. Muerto, perdido, mojado. Además, dijiste que estabas divorciada, que la relación no era buena. ¿Y si le pasara algo? Muy bien, empecemos por el principio y en orden. ¿Viven juntos? No. Bueno, ahí lo tienes. ¿Tienes alguna información de que haya tenido algún tipo de accidente o podría haber pasado algo? No. Información específica, no. Bueno, eso es genial, es genial. Así que no hay razón para poner una orden de búsqueda sobre él. Por otro lado, tú misma lo habías dicho, que nunca había exigido manutención. ¿Y con una reunión reciente? Bueno, sí, pero... Bueno, ahí lo tiene. Ahí tiene la respuesta a todas sus preguntas. Es raro el hombre que no desaparece. Después de algo así, así que... ¿Sabe qué vamos a hacer? Va a ir a casa ahora. Descansará, dormirá, pensará las cosas. Y entonces, este es mi consejo. Vaya a un juzgado de distrito y ahí solicite una pensión alimenticia. Lo encontrarán enseguida, se lo aseguro. Bueno, gracias. No, 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 Glasha, no es real en absoluto. Tenemos a esta directora Babitzkaya allí. Solo está obsesionada con la reputación de la escuela, no con enseñar. ¿En serio? Ajá. Y por cierto, no hay pruebas regulares. Hay un examen en toda regla, un montón de tareas difíciles, y luego está la propia Babitzkaya arriba controlándolo todo y eso es todo. ¿Y tú, Nastia? Bueno, ¿cómo? Pasamos un año entero con tutores y en general la pasamos fatal. Pero bueno, para estar ahí debes ser un genio y tanca y banca no tienen eso. Lo siento. Yo también lo sé. Sabía que era inútil. Ah, bueno. Escucha, Glasha, yo también quería preguntarte algo. Tolik tiene un hombre trabajando para él. Bueno, no me gusta, de todos modos. ¿Del tipo desagradable? Bueno, no es tan desagradable. No es muy de fiar. Tal vez quisieras revisar tus boletines. ¿No pasó por algún sitio? ¿Cómo se llama? Su nombre es Konstantin Yudyevich Faleyev. Gracias. Bueno, vamos. Vámonos. Háblame un poco más. Tómalo, fírmalo. Di, no lo volveré a hacer. No lo volveré a hacer. Ajá. No lo harás. Quédate ahí. Escucha. Esta mujer vino directo a la comisaría con mi placa. Buyanob la descubrió. Ahí mismo y empezó. Buyanob es un matón. Ha llegado a la cima por lo que es. Ajá. Llegas tarde. Llevo aquí mucho tiempo. Estaba en la oficina del secretario registrando nuevos cupones. Tú eres el que se quejó de que se había acabado el último libro. ¿Y por qué estás discutiendo, Nazarova, con un oficial superior? No está bien. Camarada, teniente mayor. Hay cola delante de su despacho. Están preocupados. Descarada. Calita, disuelto. No estoy de humor. La entonación es antipática. No fue. ¿Quién no fue y adónde? Konstantin Yuryevich Faliv. No hizo las rondas. Ajá. Así que también te han tomado en circulación. ¿Qué quieres decir? La ex esposa de Faleyev vino esta mañana. Es guapa, por cierto. Trató de poner un APB sobre él. Dijo que había desaparecido. ¿Y luego? Por supuesto que la convencí. Apenas si pude, no tiene más que psicosis ahí adentro. Miedos, ansiedades, ataques de pánico. Debería pedir una pensión alimenticia. Ese marido suyo ha estado comiendo peras. Ni siquiera prestó atención al chico antes de desaparecer. Qué clase de gente. No, la comprendo. Por cierto, ¿mis galletas las encontraste? No las encuentro desde hace dos días. Te las comiste. No, no. Seguiremos buscando. Y la aptitud para las matemáticas. Eso es genial. Una persona con habilidad matemática posee una perspectiva a la que pocas personas tienen acceso. ¿Y tú qué quieres ser? Vitya, no se puede hablar contigo. Duro, impenetrable. Dramas antiguamente considerado siniestro y pernicioso. Vitya, deja de mirar tu teléfono cuando estés almorzando. Gracias, señor. Estoy lleno. Vitya, ¿y el té? Lo siento, supongo que está pasando por una fase. Creo que se trata de nuestra inestable familia. Estás en la incertidumbre y, como consecuencia, nerviosismo. Ya no duermes bien. Creo que necesitamos formalizar nuestra relación más rápidamente. Tienes razón. Me enteré de que Faleyev nunca trabajó con Tolik y que su exmujer lo está buscando. Admítelo, ¿estás teniendo otra aventura? ¿En serio? Soy pura, casta y fiel a mi marido. Bueno, escucha, solo quería ayudar a mi amiga. Llevamos a los niños a la guardería juntas y... Bueno, ella tiene un nuevo hombre, es muy celoso y no quería exponerla. Bueno, entonces, ¿por qué vino a la policía? Así es, cierto. Mira, si Lisa fue ella misma, entonces está en un muy mal lugar. Bueno, si quieres podemos reunirnos con esa pobre Lisa tuya. Sí, hagámoslo, pero no ahora, sino esta noche. Organizaré todo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora mismo estoy de servicio. No estás diciendo la verdad. Toma, mira, aún no he podido borrarlo. Faleyev no es mala persona. Solo es imprudente, un aventurero. Siempre metido en líos. Y luego todos tenemos que lidiar con ello. Me harté y me fui la primavera pasada. Con otra persona. Tal vez no tan encantador, por supuesto, pero fiable. ¿Y Faleyev? ¿Y Faleyev? Hizo un par de casos más, curiosamente con éxito. Incluso me compré un auto caro. Bueno, ese es el auto que condujo en busca de aventuras. Bueno, ¿y qué? ¿Raro? No es nada. Aquí tienen chicos que lo disfruten. Es solo que conocí a Kostya hace 15 días. Así que me enojé. ¿Por el bebé? No tengo hambre. Bueno, por supuesto. No escribe, no llama. Y Vitia está esperando. Así que le dije que pediría una pensión alimenticia para todo el tiempo. Nunca lo hicimos oficial. ¿Y él? Y él dijo que había dificultades. Dijo que transferiría el dinero y desapareció. Y su teléfono está pagado. Bueno, ¿por qué crees que necesariamente le pasó algo? No lo sé. Me doy cuenta de que suena muy extraño. Pero sueño que haya algunos bosques. ¿Todo bien por aquí, chicos? Un hombre vino ayer preguntando por él. ¿Sospechoso? En realidad, estaba hablando con mucha cortesía, pero se parecía a Barmaleh, con las cejas afeitadas. La policía dice, ve a pedir la pensión alimenticia. La recibirás de inmediato. Lo harán. Verás, no necesito la pensión ni el dinero tanto como verlo. ¿Me ayudarás? ¡Nastia! ¿Por qué ya eres más alta que yo? No lo sé. Y por encima de los hermanos. Ten. Gracias. ¿Tuk? ¿Jugaste? Sí. Sí, ahora vamos. Tienes una enorme lista de lectura de verano. Vamos, vamos, vamos. Tú y yo... Taram, taram, tam, tam, tam. Para nosotras. Tolik lo escondió. Escucha, Lasha, ¿por qué prometiste ayudar a Lisa tan amargamente no suena para nada a ti? ¿Cómo puedes ayudar si Faleyev no es un buen padre? Parece que Vania tenía razón esta vez. ¿Vania? ¿Quién es? Sí, Kalita, mi compañero. Le aconsejó a Lisa que solicitara la pensión. Por supuesto que tenemos que tomar un informe de personas desaparecidas, sobre todo si ella quiere. Pero se puede buscar sin parar, especialmente en nuestro departamento de policía. El investigador Kashin está acá. Es un raro vago y retrasado. ¿Cómo es eso? Y aquí no hay ningún crimen. Está claro que Faleyev se evaporó después de que su exmujer empezara a hablar de dinero. De todos modos, si Lisa archiva al tribunal para cobrar la manutención, Falev se buscará a través del servicio de agente judicial. Entonces, será mucho más eficaz y útil para el niño. Y todos estos sueños son malos. De acuerdo. No, espera. ¿Este hombre es sospechoso? ¿Por qué es sospechoso? Porque estaba buscando a Faleyev. Se enteró de que estaba en la ciudad. Quería verlo. De acuerdo. Te diré que no. Quería asustar a Lisa. De todos modos, lo vi. ¿Quién? A Faleyev. La misma noche que Lisa. Le pasó algo así. Llegó a la casa. Él sale de un jeep negro con cristales tintados. Todo sombrío. La estaba esperando. Dice que nos recuerda llevando juntos a los niños a la guardería. Cosas así. Saca un paquete. Me lo tiende. Y me dice. Por favor, tómalo y guárdalo. Y si no lo recojo en un mes, por favor, quiero que se lo des a Lisa. Y discúlpate por mí con ella y con su hijo. Eso pasó. ¿Qué hay en ese paquete? Espera. Bien. ¿Dónde lo tengo? Aquí tienes. ¿Un cepillo de dientes? Sí. ¿Sabes? Así que, obviamente, algo terrible ha sucedido. ¿Un cepillo para qué? ¡ADN! Ya sabes, para que puedas identificar el cuerpo, ¿sabes? Faleyev está claramente involucrado en algo muy malo. Escucha, esa es una historia salvaje. Exactamente. Bueno, es como la policía, ¿no? Sin cuerpo no hay caso. Bueno, es opcional. Bueno, lo intentaré, lo intentaré. Gracias. Quiero decir, eres la más talentosa aquí, ¿no? Digamos, salud. Albergue. Lisa, hola, me preguntabas si sabes por qué tu ex marido vino a Tishilov de visita. No sé por qué ha venido. Sí, no pregunté. ¿Dónde está registrado? Ah, bueno, vivíamos con su madre. Ahora está muerta y le dejó el piso a su hijo. Sin embargo, no sé quién vive ahí ahora. Ayer pasé por ahí y nadie abrió la puerta. ¿Me das la dirección, por favor? Y también el número de teléfono de sus compañeros. ¡Claro! No lo he visto y no me importa. Cuando lo vea, le escribiré como dios a una tortuga. ¡Dile eso! ¿Quién le dará a Costián esa cantidad de dinero? Solo alguien que tenga aire en la cabeza. Pidió dinero, solo que no se lo di. Así es, me pidió un millón también. Dijo que iba a abrir un restaurante, pero me negué, por supuesto. ¿Por qué? Costi Afaleyev no es un hombre serio. No estoy de humor para la caridad en este momento. ¿Problemas? Los costes son elevados. Mi empresa se muda a un streeter. ¿Sabes de eso? No. Y sotopo de hidrógeno. Una sustancia radiactiva. El poder de penetración es pequeño, pero requiere la conversión de la producción. Ya veo. ¿No dijo Afaleyev dónde iba a abrir un restaurante? Mmm... No me acuerdo. Ya sea en Tichilov o en Lezogorsk. ¿Necesita algo? ¿Quién yo? ¿Ha venido a ver el piso? Estoy con la policía. Ah. Así que el piso está en venta. Sí, soy agente. Vamos, entremos. Tengo preguntas. Por favor. No lo entiendo. ¿Qué es esto? Parece un pogromo. O una búsqueda. Verá, conozco al propietario. ¿Faleyev? Sí, lo ayudé a alquilar la casa después de que su madre murió. Y él vive en la región. Y hace medio mes, Constantín llamó y me dijo que quería vender el piso y comprar una habitación a cambio y es muy urgente. Interesante. Desalojé a los inquilinos, pero no puedo poner a Faleyev al teléfono. Quería enseñárselo a los clientes, pero mira esto. No lo toques. ¿Hola? ¿Oficina? Es Nazarova. Policía. Oh, Kashin. Gracias, Nazarova. Ya tengo muchas cosas que hacer en la producción y tú me has traído una nueva y no es criminal. ¿Qué quieres decir con no criminal? ¿Qué pasa con el robo? El caos. Faleyev intentó pedir dinero prestado a sus compañeros. Un millón. ¿Y? Claramente no por la pensión alimenticia. ¿Y si lo pusieron en el contador? Bueno, una nueva versión. Yo también tengo una. Bueno, ¿cuál? Todo este teatro fue organizado por el propio moroso de la pensión alimenticia. ¿Sí? ¿Y el cepillo de dientes? La misma historia. ¿O quieres que lo ponga en el expediente? ¿Quieres a toda la DEIA bajo la mesa? Tu Faleyev ha huido, su mujer tiene psicosis y tú eres un enjero. Déjame ser una tonta. Por lo menos vamos a Lesogorsk. Estás cerca. ¿Por qué? Faleyev está ahí registrado temporalmente. Comprobé que tal vez no ha huido. Escucha, estás las 24 horas del día, ¿verdad? Bueno, ve tú a Lesogorsk si tienes tanto tiempo libre. Yo tengo mi propio horario. Eres perezoso, Leon, ya. Glasha, hola. ¿Ya te vas? Hola. Es mi día libre y estoy aquí por negocios. ¿A dónde vas? A tomar el autobús. Voy a Lesogorsk. Hmm. Yo también. ¿Quieres que te lleve? ¿En serio? Por supuesto. Solo soy yo. Arreglaremos el caballo de guerra. Se lo merecen los jefes. Buyanob, en sus próximas hazañas. Camino disperso, Nazaroba. ¿Qué les pasa? No lo sé. Nunca se sabe. Siempre traman algo nuevo. Paso una hora con Faleyev. ¿Qué haces? No, está bien. No entiendo cómo puedes estar en la misma habitación con ella 24 horas. Ni lo digas. Pero el más estirado, por supuesto, es Buyanob. Ah. Él es un pesado con sus horas extras. Siempre está controlándolo todo. Es como si no supiera lo que es el anhelo del amor. Escucha. Tengo una idea. Vamos a neutralizarlos. Habla. Bueno, vamos a dirigir su energía dañina el uno al otro. ¿Cómo? Mira, convenceremos a Nazaroba de que Buyanob está enamorado de ella. Y convenceremos a Buyanob de que Nazaroba está enamorada de él. Buena idea. Eso les dará algo que hacer y nos divertiremos. Qué gran cabeza. ¿Me ayudas? Con gusto. Vamos. En Tishilup, la situación con los billetes falsos ha empeorado. Es un enjambre. Y lo principal es que están actuando no solos, sino en pandilla. No podemos cubrirlo. Ahora hay información de que los hilos conducen al Sogorsk. Quiero hablar con la policía de ahí para charlar. ¿Tú qué vas a hacer? Quería ayudar a Kashin a buscar a alguien en ese lugar. Faleyev, me enteré. El hombre de la pensión que tenía en su piso robado. Tal vez no le robaron. Tal vez querían asustarlo. Pues ayúdale. Él es el afortunado. Solo no te metas. Así es. Alexei Trofimovich, podemos irnos. Subamos al auto. Permíteme. Muy bien. Muy bien. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! Dime, ¿a quién buscas? Hola, disculpe. Mi nombre es Glasha. Nazaroba. Estoy buscando a Konstantin Falib. Usted no... Soy Trofimich. Y aquí vivimos simple y llanamente. Nuestro jefe es Trofimich también. Es un buen nombre. Soy igual de bueno. Bueno, bueno. Debo decepcionarte, jovencita. ¿No hay ninguno? Bueno, cómo no. Claro que lo hay, ¿sabes? Kostia Falijep ha alquilado una habitación desde hace un año. Sí, está fuera en este momento. ¿Y a dónde fue? ¿Lo sabe? Bueno, quién sabe. Va y viene. Hace 15 días que se fue. ¿Sabes qué? Además, ¿qué voy a hacer? ¿Vigilarlo? Tengo mucho trabajo que hacer. Tengo todas estas cosas que mantener. Incluso mi abuela murió. Ahora todo depende de mí. Me solidarizo totalmente. Ajá. Tal vez deberías considerar ir con su amigo. ¿Tiene un amigo? Sí. Max Borodin es empresario y tiene un taller de reparación de autos. Tienes que caminar por la calle así, ¿eh? Luego girar a la derecha y bajar hasta el final. Pero tampoco es una opción. ¿Por qué? Sí, porque tenían un conflicto. Dicen que Borodin encontró a su mujer Cristina con Faleyeb. ¿Entiendes? Así que no te dirá nada. ¿Dónde está Cristina? Cristina está en el trabajo. ¿Dónde puede estar? Escucha bien. ¿Cómo llegar con ella? Así. Colgando así. Signo de mechones de peluquería. Ahí es donde vas a verla de seguro. Gracias. Me temo que no lo lograré, pero gracias. Te daré té con nermelada. Adiós. Peluquería. Hola. ¿Preguntaste por mí? Hola. Soy de Tishilov de la policía. Hemos recibido una denuncia de desaparición de Constantín Falif. Tal vez tú... Lo sabía. Lo sabía. ¿Qué va a pasar ahora? Espera. Cálmate. Tú no lo entiendes. Lo amo. ¿A quién? ¿A Faleyeb? No, a mi marido, Max. Él estaba borracho y yo estaba despechada. ¿Qué? ¿Tuvieron problemas? No, no fue nada grave. Bueno, nos besamos. Luego vino Borodin e hizo una escena. ¿Y después? Entonces Faleyeb desapareció. Max se emborrachó completamente. Y cuando le pregunté por Costia, me abofeteó. ¿Y tú crees? Bien, pues encontré las llaves del auto de Faleyeb en uno de los cajones de mi marido. ¿Cuál es el problema? Que encontré el auto de Falif en el garage. Debes entenderlo. Estoy agotada. Mi Borodin es un hombre maravilloso. El más amable. Pero cuando bebe, se pone muy, muy mal. Espera. Un momento. Alexei Trofimich, ¿te interrumpo? He descubierto que Faleyeb podría haber sido víctima de un asesinato. Y me gustaría ir a entrevistar al sospechoso. Y dijiste que me quedara fuera del camino. ¿Sí puedo? Genial. ¿Me das el número de Borodin? Sí. Claro. Un momento. Admiralo. ¿Es el auto de Faleyeb? Sí. Su auto. Y nunca le puse un dedo encima. Bueno, ¿dónde está? Te lo dije. No lo sé. Y de todos modos, yo soy la víctima, no ese tipo Faleyeb. Muy bien. Háblame de ello. ¿Qué hay que contar? Vino aquí. Juntémonos, dijo. Estuvimos juntos en el ejército. Así que solo le ayuda a instalarse. Consiguió un trabajo, pero Faleyeb no puede tomárselo con calma. Encontró una cabaña en el centro muy barata. Entre los dos vamos a renovarla y convertirla en un restaurante retro. Bueno, no es mala idea. Así que caí en la trampa, saqué todos mis ahorros. Y como resultado, resulta que esta cabaña no era solo una ganga. Es más fácil quemar que renovar. Se me acabó el dinero. Entonces, atrapé al maldito con mi mujer. Y furioso, ¿qué harías? He sospechado de Cristina por mucho tiempo. Ella lo hace todo. Viajó a alguna parte. Así que les conté todo, pero no los maté. Bueno, ¿por qué está el auto aquí? Porque yo tenía una idea mejor. Le dije a Faleyeb que me devolviera mi millón como pudiera. Y yo dejaría que él y Cristina tomen su camino. Para mí no queda nada. ¿Y él? Dijo que no había problema. Hallaré el dinero. No me fío. Su auto me lo quedaré para mí, bajo fianza. ¿Y Faleyeb se ha ido? Se acabó. Cristina se me está insinuando ahora. Si solo mis ojos. Mis ojos no la miraran. Entendido. No vayas a ninguna parte pronto. Te llamaremos. Será mejor que no te mates con tu sufrimiento, Maxim. Mírate a ti mismo. ¿Qué quieres decir? Tal vez si te acostaras un poco menos con la botella, no habrían comprado una choza podrida. Y la mujer no miraría a los demás. Y sobre sus ausencias, se fue al campo. Con un brujo. El brujo prometió curarte de adicción al alcohol en absentia. Si no me crees, pregunta. Aún así, no creo que Borodin tuviera nada que ver. Además, su exmujer conoció a Faleyev después de que todo el asunto de Lesogorsk hubiera ocurrido. Y él estaba buscando dinero en Tichilov, así que iba a devolverlo. Bueno, por el dinero podría haber vuelto a Lesogorsk. Y el conflicto podría haber estallado con renovado vigor. Tal vez. ¿Y usted, camarada mayor? ¿Ha encontrado un nido de falsificadores? No. La información no ha sido confirmada. Tenemos que seguir buscando. Los encontrará. ¿Cómo estás tan segura? Es justo lo que pienso. Bueno, ¿qué es? No lo sé. Pero creo que ya está. Échale un vistazo. Hola, hola. Entra. Las chicas no están aquí todavía. ¿Dónde están? Fueron algún tipo de prueba en la escuela de Nastia. No lo sé. Fueron a apoyar al hijo de Lisa. ¿Conoces a Lisa, verdad? Lo sé. No sabía que Vitia iba a entrar. Sí, ponte cómoda. Anya dijo que te diera algo sabroso de comer. Maridos como tú deben ser dados como un premio. Una novela de detectives. El que falta. ¿Tolik? ¿Eh? ¿De quién es este libro? De Anya. ¿Le gustan los detectives después de ya sabes quién? Espera. ¿Y está esto? ¿Te parece familiar? Sí. Mi cepillo. Mantente en contacto con el departamento de policía de Lesogorsk. Llama a Vorodin a Tishilov. Sí, señor. Interrógalo a detalle en el registro. Porque si matan a Faleyev tendrás al primer sospechoso. Camarada mayor, pero estoy ocupado con otras cosas. ¡Deprisa, deprisa, Kashin! Y deja de poner tus hombros sobre los hombros de Nazarova. Cambiar las cosas de sitio puede ser peligroso. Sí. Pero yo no lo moví. Sí. Ella misma lo pidió cuando se enteró de que iba a Lesogorsk. Sé comprensivo. Tengo sentimientos románticos. Ayúdame. Eso me dijo. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Todo el departamento sabe que Glasha está enamorada. ¿De quién? Camarada mayor. Adivine. Oye, Kashin. No me vengas con acertijos. Ve a lo tuyo, si estás ocupado. De acuerdo. Bueno, sí, Glasha, soy idiota. ¿Qué puedo decir? Robé un argumento de una estúpida novela policiaca y le robé un cepillo a Tollick. Bueno, ¿cómo? ¿Es así como se supone que debo motivarte? Escucha, no juegues. Vamos, dime qué hizo Faleyev. ¿Por qué hiciste esta búsqueda y por qué me engañaste? No entiendo cómo fue que no resolviste ni un solo problema. No lo conseguimos. ¿Qué es lo que no entiendes? Teníamos miedo. Ya sabes lo difícil que era. Por ejemplo, ¿cuánto pesa un ganso en una pata? ¿Un ganso en una pata? No sé cuánto pesa un ganso en una... Tenemos que pensar en algo que hacer. Está contando gansos. Bueno, busquemos otra escuela. Y no debimos hacerle caso a Glasha. Solo traumatizamos a los niños. No, esta escuela aún no sabe con quién está tratando. Dije que los chicos irán a esta escuela y así es como lo harán. No te estres. No estoy estresada. No estás estresada. No estoy estresada. No puedes estar estresada. No estoy estresada. Bueno, hay algunas circunstancias. Me daba vergüenza decírtelo, ¿sabes? Dímelo a mí. De acuerdo. En realidad, es muy fácil entrar en nuestro gimnasio Lomonosov. Lo principal es tener dinero y el número de la persona que lo organizará todo. ¿Y el examen? Bueno, es escrito. De todos modos, se trata de una red de seguridad. Hay un intermediario que da a los padres duplicados de formularios por 50 de los grandes sobre lo que hay que escribir en sus trabajos de admisión. Era posible arreglarlo. Ajá. Y ya sabes, en la comodidad de tu propia casa. Bueno, y luego este mediador recorre las salas, recoge estos papeles corregidos, que se da cuenta que son perfectamente correctos y los cambia por los que se escriben en la escuela. Espera, dijiste que los puestos de trabajo se los llevaban al departamento de educación. Ajá. El lunes. Y los papeles el sábado. Ah. Esa es buena. ¿Quién ideó semejante plan? Bueno, ¿quién? Probablemente la propia dirección. Esa Babitzkaya solo pretende ser una santa. Así que tú, Nastia, al fin entró, ¿no? Ajá. Sí. Y a través de una red de seguridad también. Bueno, ¿cómo podría haberte lo dicho? Pues tienes mucha razón, Glasha. ¿Yo? Fue cuando preguntaste por Danka y Banca. Razón de más. Bueno, cien de los grandes por dos personas. Bueno, ¿de dónde sacó el tuyo tanto dinero? De acuerdo. Dime qué tiene que ver, Faleyev, con esto. No entiendo. Sí, eso es una historia diferente. Conocí a Lisa por casualidad en una tienda hace un mes. Nos pusimos a hablar y Lisa dijo que su Bitia es muy bueno en matemáticas. E insinuó que se trasladaría a la escuela de Nastia. ¿Y tú? Decidí ayudar. Le di el número del intermediario. Dijo que iba de mi parte. Pero Anton se negó. Dijo que esa no es la manera correcta. Eso es todo. Ella no quiso sobornos. Bitia escribirá este examen el mismo. ¿Principios? Bueno, sí. Uner también a la derecha. Entonces, que Lisa está muy molesta caminando por la calle. ¿De dónde va a sacar esos cincuenta de los grandes? Y accidentalmente encuentra al padre de Bitia. Faleyev. Bueno, ya me conoces. Si digo que viene, viene. Te lo prometo. En una semana. Bueno, de verdad. Hasta luego. ¿Costia? Hola. Así que estás en Tichilov. Sí. No, pero quiero decir, solo pasé por aquí. Solo por un día. Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? ¿Todo está bien? ¿Cómo está Bitia? Bitia, por si te interesa. Has llamado a mi hijo una vez en un año. Y te recuerdo que no has dado ni un centavo. Bueno, espera. ¿Qué pasa? Por cierto, voy a pedir una pensión alimenticia. No hay otra forma de arreglarlo. ¿Por qué pensión alimenticia? Estoy preparado para ello. Bueno, ya sabes que me encanta Bitia. No se escatima nada. No llamé. Ya sabes. Quería hacer algo con mi vida. Si no, ¿cómo comunicarme con mi hijo? Y además tú misma has dicho que no necesitas nada. Y ahora es necesario. 50 mil al intermediario para llevar al niño a una escuela adecuada. Y estoy listo. ¿Cuándo necesitas el dinero? En dos días. Eh, no hay problema. Pero, ¿sabes qué? Dame el número de teléfono del intermediario. Me pondré en contacto con él yo mismo y le haré llegar el dinero. No funcionará. También hay un intermediario que debe traer los formularios para los exámenes. Te conseguiré los formularios. Lysa, ¿sabes que estoy más cómodo así? Como quieras. Te ves hermosa. Excepto que no le dio a Lysa los formularios. Desapareció. Eso no es sorprendente. Me enteré de que Faleyev no tenía dinero. Nada. No, eso no puede estar bien. No pudo simplemente apagar el teléfono. Recuerdo que Le tenía mucho cariño a Bitia. Escucha, ¿sabes lo que me dijo Lysa? Que Bitia empezó a hacer esos dibujos raros. Retratos familiares. Es como una fijación. Y no de la familia actual, sino la del pasado, donde estaba papá Costia. Pobre chico. Ajá. Y Lysa, cuando se reunió con Faleyev, le mostró este dibujo. Y bueno, él lloró y se lo llevó consigo. Eres una sintética. Aunque, sinceramente, estoy mintiendo. Te estoy inventando cosas. ¿Qué? Cuéntame. Dime, ¿cuando desapareció Faleyev, llamaste al mediador? Claro. Bueno, tres días después, cuando empezaron a preocuparse y dijo que nadie de Lysa se había puesto en contacto con él. Así que hoy, Bitia escribió el papel a sí mismo, sin ninguna red de seguridad. Llama al mediador. Ajá. No disponible. Mira, no me gusta todo esto. Lysa, mmm, no puede ser. Es una estafa trivial en educación para relacionarlo con una persona desaparecida. No lo creo. Policía. Ann, ¿no te estoy distrayendo? Mira, el teléfono del intermediario está registrado a nombre de una anciana que falleció hace cinco años. Podríamos averiguar quién financió la cuenta, pero llevaría un tiempo. Yo digo que vayamos y confrontemos a la directora. Ah, espera. Nazarová, he encontrado. Nadie va a echar a tu Nastia. Y no tienes que mostrar tu cara, en absoluto. Lo principal es despedirme. Bien. Ven a la comisaría en una hora, estaré fuera de servicio. Ajá. Así que seguimos hablando de cosas personales, ¿eh? ¿Y les quitó las correas a los policías de servicio? Todo está en el arsenal. ¿Por qué no lo pusiste en el libro mayor? Sí, lo escribí todo y llamé al Departamento de Asuntos Internos de Basilkivska. Bien hecho, bien hecho, Nazarová. No es ahí donde gastas tu energía juvenil. ¿Gastarla en qué? Tengo mucha energía. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta de cómo te mira Buyanob? Guau, guau. Todo el departamento se da cuenta. Tú eres la única que no lo sabe. ¿De qué me estás hablando? Está totalmente loco por ti. Créeme, ni siquiera lo dudes. Soy un experto en estas cosas. Nazarová, es un hombre. Es un hombre. Sí, aprecio mucho a Buyanob. Te arrepentirás después. No me distraigas de mi trabajo. De acuerdo. ¿Quieres una galleta? No. Si no dejas de gritar ahora mismo, llamaré a seguridad. Me asusta con sus guardias y la demandaré. Dinero tomado, ningún resultado. No te hemos sacado ningún dinero. Sí, por supuesto. Voy a ir a la policía ahora mismo. Llamaré a la policía yo misma por tal calumnia. La policía ya está aquí. Vamos, sentémonos y resolvamos esto. Ahora vamos a sentarnos, por favor. ¡Adelante! ¡Que nos diga dónde puso el dinero! ¡No tome ningún dinero! ¡Claro que no! ¡Aprende a comportarte! Así que pagaste a un intermediario. Sí. Tenemos formularios en blanco. Esta noche, después de las presentaciones, todo está comprobado y reescrito. Pero nunca nadie vino por la versión acabada. Ahora dígame, por favor, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Al final mi hijo nunca entró. Si vas a robar dinero, al menos contrólalo de alguna manera. No, de ninguna manera. Me niego a cualquier acusación. Claro que hay gastos que cubrir. Pero todo es juego limpio. ¿Cuánto dinero perdió? ¿Cuánto? ¿Qué dinero? ¡Mucho en realidad! ¡Cincuenta mil! ¿Te das cuenta de que te han engañado? Algunos estafadores se aprovecharon de la popularidad de nuestra escuela. ¿Esas formas duplicadas fueron capturadas por casualidad? No tengo el original. No es que se hayan llevado nada. Las formas son auténticas, selladas y firmadas por mí. ¿Quién pudo tomar esas formas? ¡Nadie! Las hojas se sellan y firman y se guardan en una caja fuerte hasta el día del examen. Aunque espera. Mi secretaria. Maslova. Lo lamento. Yo lo siento. Fuimos mi marido y yo los que empezamos esta estafa. Los sueldos son pequeños. Pensamos en jubilarnos. Cuéntanos más sobre eso. Soy archivista, como sabrán. Así que estoy haciendo los formularios para los exámenes de ingreso. Y tengo las llaves de la caja fuerte. Alvina Petrovna no lo sabe. No tenía ni idea. Ella estaba saludando y tiene mucho trabajo. Y luego guardó esos formularios en la caja fuerte. Y los cambié antes de que se los llevara. ¿Y el mediador era el marido? Sí, no estaba en esta línea de trabajo. La cara no es familiar. Así que ayudó. Todavía tenía el número de teléfono de su madre muerta. Lo usaba para hablar con sus clientes. Así que si lo tienes todo también resuelto, ¿por qué no me quitaste los formularios? Ya te había dado el dinero. El caso es que el viernes anterior a los exámenes de acceso, mi marido fue agredido en la calle por unos rufianes. Apenas sí llegó a la casa y temía que me descubrieran. Al recoger los papeles decidimos no arriesgarnos. No pensamos que los padres serían tan rápidos en reaccionar y que podríamos hacer un cambio rápido. Sí, por supuesto. Sí, después queríamos recuperarlo todo. No puedo entenderlo. Marina Vasilievna, ¿cómo has podido? Después de todos estos años juntos, íbamos a celebrar nuestro aniversario. Marina Vasilievna, necesito hablar con tu marido urgentemente. ¿Está en el hospital? No, se negó. Está en casa enfermo. ¿Nos vamos? Sí. Perfecto. Querido, ¿estás bien? Sí, vivo. Lo siento, querido. Hemos sido descubiertos. Es la policía. Pase, por favor. Hola. Hola. ¿Sabes quién te pegó y por qué? No, no importa. Solo tengo una pregunta. Todo lo demás después. ¿Has visto a este hombre de aquí? Si lo has visto, pero no lo dices, lo probaré de todos modos. No tienes que demostrar nada. Estoy cansado. No puedo soportarlo más. Marish, lo siento. No es tu culpa. Ya que... Yo maté a ese tipo. ¿Mataste a Constantin Falif? No, bueno. ¿Cómo lo haría? No quería matarlo. Pero resulta que lo hice. Cuéntame. Bueno... Este padre, Falif, en realidad me llamó. Vino a mi auto a la hora acordada. Buenas noches. ¿Recuerdas la cantidad? 50. Hay un problema. Se están guardando el dinero. ¿Crees que no tengo deudas? Juro que lo devolveré todo. ¿Por qué pierdes el tiempo? El tuyo y el mío. Esta conversación se acabó. Amigo. Amigo, por favor. Mi mujer y yo estamos divorciados. Ella me lo pidió. No podía admitir que estaba arruinado. Bájate del auto. Mi hijo es el único. Me siento muy mal por el niño. Bueno, tal vez podamos encontrar... una manera de salir de esto. ¿Qué? Voy a empeñar su oficina clandestina. Estoy molesto. Muy bien. Ya que eres tan rápido... hay una manera. Genial. ¿Cuál es? Trabajarás el dinero... en especie. Serás constructor. Mi mujer y yo... estamos reconstruyendo... una casa de verano. Dime... ¿Qué tal andas de tiempo? Tengo las manos. Tengo mucho tiempo... y tengo experiencia en construcción. Es un trato. Pero el trato es que no le digas a nadie dónde estás... ni qué estás haciendo. Entendido, jefe. Dame tus documentos. ¿Qué documentos? Bueno, no. Las formas o algo así. Eres muy bueno. Eres rápido. Vaya que sí. Trabajarás diez días. Entonces lo conseguimos, ¿verdad? ¿Y? ¿Funcionó? De ninguna manera. Es un gran constructor. Un par de días de trabajo y... se cayó de las vigas. Él murió. Dios mío. Lo enterré ahí en el sitio de construcción. Le echó hormigón encima. Te lo puedo mostrar. No, bueno. Bueno, tenía miedo. Llama a la Policía 2. El destino es un villano. Episodio 2. Te fuiste a lo grande a pesar de todo. ¿Estás planeando un palacio con servicios? Bueno, ¿qué hay ahí? No hay ningún cuerpo. No solo eso. Nunca ocurrió. Se lo digo como experto. Ni el más mínimo rastro de un entierro. ¿Cómo no? No puede ser. Chantajista. Oiga, oiga, oiga. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, ¿qué haces ahí parada? Llama a una ambulancia. Te lo tienes que decir. ¡Ah! ¿Otra vez? Policía. ¿Me pasas el pan, por favor? ¡Albina Babitzkaya, hola! Hola, ¿cómo estás? Aquí tiene, ¿cómo está? Sí. Me llamaron a declarar en relación con el fraude durante la recepción. Entiendo, ahora que el caso ha sido abierto. Toda mi reputación está arruinada. No sé si se limpiará algún día. ¿Está preocupada por Maslova? Bueno, doce años juntos. Estoy segura de que ni Marina ni su marido serían capaces de cometer un crimen si no fuera por su hijo adorado. ¿Tienen un hijo? ¿Y quién es? Nadie. Es un tonto. Tiene 30 años y todavía lo cargan sobre sus espaldas. Bueno, los Maslova tampoco se olvidaron de sí mismos. Estaban construyendo una casa. Bueno, ¿qué tipo de casa es? Es una mini granja. ¿Qué quiere decir? A Dima no le fue bien en la ciudad. Decidieron que se dedicara a la agricultura. Le donaron su parcela de tierra. Marina estaba tan feliz de que al menos estuviera interesado en algo. Pero los compañeros no compartíamos su entusiasmo. Todo acaba igual. Así que ahí es donde todo el dinero se fue. ¿Y el padre estaba ayudando a su hijo a construir? Sí, ¿en serio? Con su artritis se enfermó. Rara vez estaba en esa casa. ¿Dónde está ahora Dima? No lo sé. Marina me dijo que se iría de la ciudad. Me sentaré allá. Claro. Buen provecho. Igualmente. Se lo ruego, no se le puede molestar. Está empeorando. ¿O me está siguiendo? Usted acaba de apagar los teléfonos. ¿Es su hijo? Dima no tiene nada que ver. Él solo está aquí. Bueno, vamos a hablar. Creo que tu padre se molestó por una tumba vacía porque no sabía nada. ¿Te encubrió? Dime, es lo mejor para ti. Porque si Falib fue asesinado... ¿Quién lo mató? Haré lo que usted quiera. Le diré lo que pasó. Estupendo. No estoy teniendo suerte. Mis padres estropearon la granja. Hice una gran apuesta, pero no me dieron dinero para los trabajadores. Me he estado ganando la vida como jornalero. Y el padre de Kostian me dio algo de dinero. ¿Falib? Me agradó al principio. Es un tipo genial. Tuvimos una charla sincera. Le hablé de mis cosas, de que no tengo suerte en la vida y que mi única esperanza estaba en mi familia. Me escuchó y entonces me dijo... Oye, Dima, ¿tienes idea de a qué se deben todos tus fracasos? ¿A qué? Tus padres te quieren demasiado. Son demasiado activos. Así es. No obtendrás ningún beneficio de esta mini granja. Solo es una molestia. Te lo voy a demostrar. Y bueno, ¿cuál es tu consejo? ¿Quieres venir conmigo? Hagamos negocios juntos. Tengo una idea. Es de 100 puntos. ¿Qué cosa? Es una larga historia. Necesitarás capital inicial. Mierda. Mis padres no me darán ni un centavo si dejo la granja, amigo. Ajá. Somos más listos. ¿Qué es eso? Haremos que te ayuden sin saberlo. Te librarás de ellos. Dime lo que quieres. Primero vamos a montar una obra de teatro. ¿Qué obra? Una historia de detectives. Costian fue a la tienda y compró maquillaje. Lo maquillamos para que pareciera un hombre asesinado y le tomamos una foto. Llamé a mi padre histérico, dije que se cayó de las vigas, se rompió el cuello y se golpeó con una varilla. Era tan convincente que yo me lo creí y me enviaron una foto. ¿Y tu padre? Estaba ahí. ¿Dónde está? ¿Quién, el cadáver? Silencio. ¿Dónde? Ahí, en el sótano. ¿Qué hiciste, idiota? ¿Te dije que no tocaras nada? ¿Tardaste en llegar? Estoy aquí solo con un hombre muerto. ¿Crees que no me da miedo? Tienes que llamar a la policía para documentar el accidente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué policía tiene barras de refuerzo bajo las costillas? Pensarán que fue asesinado. Por otro lado, si lo hacen, se preguntarán cómo llegó aquí. Reabrirán la historia del gimnasio. Entonces no creerán que fue un accidente. No lo buscarán aquí. No vive aquí. Es un trabajador secreto. Esposa. Estaba viendo a su ex esposa. ¿Divorciado? Mejor aún. Diremos que no la veía. Ella pensará que la dejó. De acuerdo. Lo dejaremos como está. Enséñamelo. Vamos, date prisa. Vamos. ¿Por qué hiciste todo esto? Él lo tenía todo pensado. Llamé a mi padre y le dije que un tipo me vio arrastrando un cadáver al sótano y que necesitaba un millón. ¿Tampoco a tus padres? Bueno, ¿cuál es el problema si le hacen esto al gimnasio? ¿No tendrían un millón? Costian dijo que si lo hacíamos bien nos lo agradecerían, pero no funcionó. ¿Por qué? No lo sé. Papá entró en pánico al principio como si no hubiera dinero. Y luego dijo que lo resolvería él mismo. Y me dijo que fuera a ver a mi tía en Obgorov. ¿Y Falif? Se fue enseguida. Obviamente porque iba a querer un socio sin dinero. Oh, atrás. ¿Por qué? Mi madre llamó y dijo que mi padre confesó el asesinato. Ah, entonces Marina Vasilievna no estaba al tanto de sus asuntos. Bueno, como usted pensó que yo lo había matado y que mi padre me estaba encubriendo, me dijo que me quedara en Obgorov. Bueno, ¿por qué debería quedarme ahí si no hay nadie en el sótano? Así que decidí venir y contarle todo. Mi padre tuvo un ataque al corazón y una paliza. ¿Quién dio la paliza? ¿Lo sabes? ¿Cómo? Si eso fue una emboscada. ¡Lisa! Mmm. ¿Cuál es el mejor momento para ti? ¿Las tardes entre semana o los sábados por la mañana? ¿Por qué? Te estoy inscribiendo en un curso de psicoterapia. Psicoterapia para trastornos de ansiedad. ¿Por qué? No voy a ir. Tienes un problema. Tienes que resolverlo. Haces ejercicios, aprenderás autotraining y entonces lo segundo que haremos será ir al registro civil y casarnos. ¿Y cuál es el tercero? Dime. Bueno, entonces entrémonos en Vita. Tengo otro curso que he estado viendo. Diagnóstico y corrección de las relaciones padre e hijo. No necesita que lo corrijan. Necesita que le quieran. ¿Entendiste? Bueno, tranquila. Todo va a estar bien, te lo garantizo. Solo son tus nervios. ¿Qué es lo que te dije? Falif planeó todo el asunto. Tiene experiencia. Aún así, tenemos que encontrarlo. Sí, jefa Nazarova. Por cierto, lo estamos haciendo bastante bien sin sus instrucciones de gestión. ¿De verdad? De verdad. Por ejemplo... Por ejemplo, detuvimos rápidamente a los vándalos que golpearon a Maslow. ¿Es verdad? Ah, sí. Ustedes son buenos. Sí, capté los golpes en las cámaras de seguridad. Uno de ellos, por cierto, dijo que era una orden. ¿Quieres decir que les pagaron? ¿Y quién lo hizo? No está claro. Parece que el gato les comió la lengua. Tengan miedo. ¿Crees que tal vez fue alguna mamá ofendida la que le hizo eso a Maslow? Mmm... No lo creo. Bueno, es un caso terrible. Estos canallas afirman que no destrozaron el piso. Falif es la primera vez que oyen ese nombre. ¿Y luego? Si es así, que me quiten el caso de Maslow. En realidad, estoy trabajando en Falif. Porque, por cierto... Bujanova está interesado en ti. ¿Por qué? No sé. Él vino a mí y a Kalita preguntando sobre tu vida personal. ¿Estás haciendo un cuestionario? No lo sé. Tengo que irme. Hola, Ilguis. Oh, Glasha, hola. ¿Cómo está la familia, la escuela? Todo está bien. Mi hija es preciosa. ¿Ahora trabajas aquí? Sí, la casa es más grande. Pagan mejor. Oye, ¿y es aquí donde los vándalos golpearon al hombre? El viernes. Sí, en este callejón. Yo lo encontré. Quería llamar a la ambulancia, pero no me dejó. ¿No habían detenido ya a los ladrones? Sí. ¿Y este hombre que fue golpeado venía aquí a menudo? No, todos los días paseaba al perro. En la plaza de ahí. El lugar es tranquilo. Qué mala suerte para él. No, resulta que alguien lo ordenó. ¿En serio? Creo que lo estaban siguiendo. ¿De verdad? Sí, ahora lo recuerdo. Unos tres días antes. Un tipo lo estaba mirando. Desde su auto. Lo estaba mirando. Pensé que lo conocía. ¿Qué aspecto tenía? Bueno. Como un ogro. Solo que sin las cejas. Espera. Hola, Lisa. Hola, soy Glasha. ¿Recuerdas que me hablaste del hombre que buscaba a Constantín? ¿No recuerdas cómo era? Sí. ¿Qué aspecto tenía? Como un ogro. Y sin cejas. No, no dejó tarjeta de visita, aunque se la pedí. Sacó su bolso, lo recuerdo. ¡Ah! Tenía una insignia de lagarto en él. Ah, no creo que ese sea el logo del fabricante. Probablemente es una marca corporativa. Soy comerciante, así que sé un poco sobre eso. Gracias. Hay una pista. Gracias, Ilguis. Salúdame a tu familia. De acuerdo. Ay... Oye, esto es genial. ¿Lo hiciste tú misma? Ajá. Ay, Glasha, deberías casarte. Ya cambia de tema. El gimnasio Lomonosov publicó los resultados. Tú, por desgracia, no pasaste. Sí, lo sé. Y aquí, Lizintvitia pasó. ¿Te imaginas? Por sí misma. Lizintvitia se alegra, supongo. Sí, por supuesto. Pero todavía está amargada. Algo no va bien con Anton, al parecer. Y esos estúpidos sueños. Por cierto, ¿qué pasa con la investigación? También está amargado. Kashin va muy lento, ya que Falib está vivo. Así que tengo que hacerlo todo. Yo ya veo. Glasha... Está bien que esté aquí, dime. Lo siento, lo siento. Hay un nuevo tema de una insignia corporativa. Un lagarto amarillo sobre un fondo azul, ¿lo has visto? No, no lo creo. He estado buscando durante dos horas. Si el lagarto es el mismo, significa que está relacionado con el rango o la actividad. Mmm, tal vez. Y dime, ¿qué dice el internet? Nada. Espera, espera. Aquí, aquí. Déjame ver este alto. Oh, esa es la cosa desagradable que vimos en el parque el otro día. Y Tolik dijo que se llamaba... Tritón. Busquemos. Tritón. ¿Toc? Tritón. Un enorme dios marino. Satélite del planeta Neptuno. El núcleo del isótopo del hidrógeno radioactivo Tritio. Espera, he oído algo sobre el Tritio. Espera, Gamolin trabaja con Tritio. No lo conozco. Compañero de Falif. Propietario de la empresa Phoenix. Ah. ¿Entonces tiene que ver con Maslow? Espera un segundo. Ah, vaya trabajo que tienes. Sash. Hola, habla Glasha. ¿Estás de servicio hoy? ¿Puedes ver para quién trabaja Maslow? Así es, el de los boletines. Gracias. Maslow es jefe del laboratorio de producción de Phoenix. ¿Por qué no se me ocurrió preguntarle antes? Glasha, eres genial. Como quieras, juega conmigo, por favor. Estoy… Espera. Tan aburrida. Hola. Ah, disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Tienen una compañía llamada Phoenix? Así es. ¿Por qué todos tienen lagartijas en sus insignias y no pájaros? Es nuestro nuevo proyecto llamado Tritón. Haremos bombillas eternas, así que los jefes han organizado un banquete. Tome. Se las dieron a todos. Gracias. Román Aleksandrovich. Hola. Necesito hablar con usted. ¿Se acuerda de mí? Sí, me acuerdo, pero no tengo tiempo. Lo siento. Espere un minuto. Es solo un minuto. Lo siento. No hay tiempo. La reunión está por comenzar. ¿De qué hay que hablar? Ya te dije todo. No, de todo. Por eso hay razones para creer que usted estuvo involucrado en la desaparición de Falif. Chica, ya deja de molestarlo. Soy de la policía. Tengo algunas preguntas para usted sobre la golpiza al ciudadano Maslow. Silencio. Vamos a mi oficina. Siéntate. Supongo que prefieres decir la verdad. Además, solo soy la víctima en esta historia. Recientemente he oído eso en Lesogorsk. No, en realidad... Sobre la víctima. Como le dije, Falif vino a mí el día 10 pidiendo un millón. ¿Y usted se negó? Sí. Sabes, me hace mucha ilusión presumir... de mis grandes éxitos. Y aún así no creías en mi negocio. Dijiste que no funcionaría. Demasiado cauteloso. ¿Lo ves? Todo salió bien. ¿Has oído algo sobre el proyecto del dispositivo autoluminoso doméstico? No lo he escuchado. Es un gran proyecto. Participan dos docenas de empresas. Así que... Mi Phoenix ganó la licitación. Así que ahora también estamos en el negocio. Mira esto. Esto es Tritio. Un isótopo de hidrógeno. Es un combustible que puede alimentar un dispositivo de 20 a 25 años sin recargar. Y reemplazar las baterías. Haremos pruebas de laboratorio pronto. Preliminares. ¿Tienes radiación? ¿Asustado? Deberías estarlo. El Tritio... de la cápsula no es peligroso. Aunque... no hay que confiarse. Habrá que seguir muchos protocolos. Y luego... está nuestra falta de actividad. Ni siquiera hemos reformateado Phoenix para manejar material radioactivo. Y ya les están enviando a un... terciario. Me está asustando. Y tú me pides dinero. ¿Qué pasó después? Nada. Felipe se fue. Y unos días más tarde, el jefe de laboratorio, Maslow, dijo que la cápsula de Tritio desapareció de la caja fuerte del laboratorio. La cápsula de Tritio desapareció. ¿Qué quieres decir con que desapareció? No lo sé. Puse todo en su sitio ayer. Cerré la caja fuerte. Hay testigos. Y ahora... el contenedor exterior está ahí, pero... la cápsula no está. ¿Dónde está el guardia? Costia, no tengo tiempo ahora. Por el sonido de tu voz, la persona desaparecida fue encontrada. ¿Eres tú? ¿Quién creías que era? Te lo dije, te falta imaginación. Eres un codicioso. Bueno, voy a resumir la situación. Si haces un escándalo ahora y llamas a seguridad a tu jefe, Rodionov, no conseguirás nada. Te daré las instrucciones. Pero si informas dentro de una hora sobre una sustancia radioactiva desaparecida que yo tuve que ver, yo tiraré la cápsula al río. Si me detienen, diré que no sé nada. Y buscarán a quién culpar. ¿Te parece bien? ¿Te crees todopoderoso? Encontraremos pruebas y... te mataremos a ti también. Lo creo, lo creo. Pero solo mientras busques pruebas, la noticia se extenderá y tu ave fénix será expulsada del proyecto como una gallina mojada. Pero hay una opción, Gamolin. Dentro de una hora, transfieres a mi cuenta... ahora ya dos millones por daños morales. Entonces Maslow vendrá donde yo diga y recuperará tu cápsula sana y salva. Está ahí, ¿verdad? Y te doy mi palabra de que nunca diré nada sobre el tritio desaparecido. Si fuera por mí, estrangularía al bastardo. ¿Qué había que hacer? Tuve que enviarle dos millones de dólares. ¿Y... ¿Falib le devolvió la cápsula? A través de Maslow. Le dije a dónde ir, pero ahí es donde sucedió lo más interesante. Claro. Cuando envié a Maslow a buscar la cápsula, envié un guardia para seguirlo. Para vigilarlos desde lejos. Dijo algo sobre el anonimato, preocupado por el tritio. ¿Y el guardia? No lo adivinarás. Dijo que Maslow no fue a ninguna parte. No se reunió con nadie. Estuvo sentado afuera de una taberna toda la noche. ¿Qué quiere decir? Así es. Me tendieron una trampa los dos. Falib y Maslow. La cápsula no desapareció en ninguna parte. ¿Así que estaban involucrados? Eh... ¿Y qué hizo usted? Mejor pregunta, ¿qué podría haber hecho? Nada. Tenía miedo de despedir a Maslow. Era jefe de departamento. Fui al bar y me emborraché. Le dije a Rodionov que le diera una lección a Maslow, pero no directamente. Al menos, yo sentí algo... de alivio. Eso me tranquilizó. ¿Más destrozos en el piso de Falif? ¿Qué soy, un kamikaze? Cuando el tritio gane fuerza, ya veremos. Le pedí a Rodionov que hiciera averiguaciones sobre Falif para saber dónde buscar a ese bastardo después. Gamolin afirma haber transferido dos millones. Comprueba las cuentas bancarias de Falif para ver qué hizo con el dinero. De acuerdo, Glasha. No le digas al científico. Envíe una solicitud al banco tan pronto como empezamos la búsqueda. ¿Y? Nos enviarán solicitudes detalladas por correo certificado. Llama a la oficina del secretario. Hazlo. Es lo que me queda. Hola. ¿Mashulia? Casin. Bueno, 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 bueno. Espera, espera, espera. ¿No recibí una carta del banco? ¿Hace tres días? ¿Y dónde la pusiste? Bueno. Está bien. Adiós. Aquí está. El estado bancario del señor Falif. El día 20, dos millones fueron transferidos. El 21, el dinero fue retirado. La cuenta fue cerrada. Hace tres días. ¿Por qué no estuviste al tanto? Lo olvidé. No, no es así. Y tú eres un lento. Dime, ¿llamaste a Max Borodín de Lesogorsk para interrogarlo? ¿Borodín? Lo llamaré el próximo lunes. ¿Te das cuenta de que si Falif consiguió el dinero, probablemente volvió a Lesogorsk por el auto? Y probablemente por Cristina. Así que Max Borodín nos ha estado mintiendo todo este tiempo. Ajá. Sí. ¿En medio de la noche, sin que mis superiores se den cuenta? ¿Has perdido la cabeza? ¿Ahora todos somos culpables? Leon, escúchame. Solo iré a Lesogorsk. De acuerdo con el plan de investigación, no será cuando tú quieras. ¿Está Buyanov? Tu admirador se fue. ¿A dónde no nos lo dijo? Entiendo. Dime, ¿qué entiendes? Que mientras haya una posibilidad de encontrar a Falif vivo, tengo que hacer todo yo. Lo que me faltaba. ¿A dónde van? Ah, vamos a buscar dónde comprar los uniformes escolares. Muy bien. Bien por ti. Lo lograste. Bueno, te dije que no debías preocuparte. Saca los recibos del cajón. Ya pasó mucho tiempo. Está bien. Tienes razón, como siempre. Europeo. Ajá. Yes, sí. Se trata de papá, ¿verdad? Alguien llamó. Max se fue enseguida. No dijo nada, ni siquiera cenó. Cristina, ¿de verdad no has visto a Falib desde el escándalo del beso? De verdad, te lo juro. Está cerrado. Y Max aún debe tener las llaves. El auto sigue adentro. Será mejor que encontremos al dueño. ¿Quién pudo llamar a tu marido? No lo sé, pero alguien que no conozco, porque Max se puso nervioso, se subió a su todoterreno y se fue. Un segundo. Hola, Kashin. Leon, lo siento, yo también soy lenta. Resulta que Borodin ya no está en Lesogorsk y el teléfono está fuera de cobertura. Dime, ¿no podrías haberlo asustado por accidente? Ya sabes, llamarlo. ¿Hola? Colgo. Espera, ¿crees que Max es costia? Pero él es... No creo nada todavía. Nada. Seguiremos en contacto, ¿de acuerdo? Yo seguiré con la acción y tú mantente en contacto. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Glasha. Sí, Glasha. Bueno, me sorprendiste. Ahora no te dejaré ir a ninguna parte sin ofrecerte té y pan con hermelada. Lo siento, estoy de vuelta en el caso. ¿Por qué tan tarde? Escucha, estaba a punto de cerrar la casa. Habrías tocado la puerta toda la noche. Quería preguntarle sobre su inquilino, Konstantin Falib. No, Kostik no ha aparecido. No lo estoy vigilando de cerca ahora. Después de que se fue, todo terminó. No se me ocurrió revisar su habitación la última vez. ¿Puedo? No hay problema. Vamos a ver la habitación. Te mostraré lo que quieres. ¡Pasa! Así es como vivimos. ¡Oh! Tienen un museo aquí. Sí. Lesogorsk es famoso por el arte popular. Mis sobrinos son verdaderos artistas, maestros de la pintura artística. Lo admirarás, ¿verdad? Iré a buscar las llaves. Voy a enseñarte la habitación. Vamos. Tengo la llave. Mira. Aquí es donde vive Kostia. Todos los objetos están en su sitio. No he tocado nada. Bueno, supongo que tendré que retomarlo pronto, porque necesito el dinero. Sí. Resulta que se llevó las cosas más importantes. Bueno, supongo que sí. Yo también lo creo. Porque probablemente piense que no volverá. Bueno, debería irme ya. Gracias. Dibujos. Disculpa. Espere. Así que resulta que después de todo, Falib volvió a Lesogorski y estuvo aquí. ¿Pero cómo? Trophy Mitch. Trophy Mitch, ¿dónde estoy? No te preocupes, cariño. No sufrirás por mucho tiempo. Mis sobrinos van a volver. Te darán una inyección sedante. Y te enviarán de vuelta con Kostik. ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde lo tendría? Está en el pantano o en el cielo. Kostik era inteligente. No como tú. Supo de inmediato que mis sobrinos no solo hacen arte, sino que también tienen un oficio. Pero Kostik supo que no pintaban dinero, sino documentos. Así que volvió aquí para conseguir un pasaporte, ¿sabes? ¿Por qué? Al parecer, el gallo cantó. El hombre quería irse al extranjero. Una dulce vida en otro país. Pero entonces me di cuenta de que no hay nada que hacer en un país extranjero y sin dinero. Así que debía tener algunos medios. Así que yo lo hice. Revisé y encontré una bolsa debajo de la cama, con un millón. ¿Quién rechazaría una fortuna como esa? Dígame quién. Mis sobrinos y yo lo pensamos y lo enviamos con Kostik al pantano para que consiguiera un pasaporte. ¿Sabe, Trofimich? Trabajo para la policía. Y pronto vendrán por mí. ¿Me escuchó? Todavía tengo que inventar una leyenda sobre ti. Sobre tu forma de ser. Para que nadie sospeche nada. ¿Me entiendes? Como sabrás, tengo un don para este tipo de cosas. ¡Ah! Aquí vienen los sobrinos. No te preocupes. Vamos a darte una muerte rápida. ¡Manos arriba! ¡Quietos! Espera. ¡No se muevan! ¡Alexei, Trofimich! ¡Estoy aquí! ¡Nazarova, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Deprisa! Bueno, Glasha, estás loca. No te preocupes. Te vamos a cuidar. Llévenselo rápido. Tenemos que llevar a Nazarova al hospital. Sí, señor. ¿Cómo está tu pierna? Está un poco hinchada. Me duele la cabeza. Menos mal que los falsificadores resultaron ser malos asesinos. Deberían haber ahogado a Falib. Lejos, en el fango. Pero tenían miedo de entrar. Lo tiraron en la orilla. Pero también lo intentaron matar precipitadamente. Lo golpearon en la cabeza con una piedra y pensaron que... Se había acabado. Pero Falib sobrevivió. Volvió en sí. Caminó durante mucho tiempo por el bosque lastimado. Deshidratado. De milagro se arrastró hasta la cabaña del guardabosques. Ahí encontró algunas medicinas y provisiones. Y lo encontró un cazador. Falib llamó por teléfono a Bordín. Este se apresuró y lo llevó al hospital. Los médicos dijeron que llegó a tiempo. Pues la gangrena ya estaba empezando. ¿Cómo me encontraste tan rápido? Bordín hizo la llamada. Falib volvió en sí. Me contó todo. Y yo estaba en la sala. En la estación. Y Kashin dijo que te fuiste. Te vas a ir con él. Es un perezoso. Imagínate, se las arregló para obtener las pruebas de los forenses en las huellas de la casa de Falib. Esas huellas son parte del mismo caso. ¿Por qué querrían los falsificadores destrozar una casa? Aún no lo sé, pero creo que por codicia. ¿Qué quieres decir? Debieron encontrar entre las pertenencias de Falib un recibo bancario de dos millones. Pero había menos en la bolsa. Falib le dejó parte del dinero a su hijo. Pensaron que tenía un escondite en su casa. Y vinieron a buscarlo. Así que, cuando Bordín llamó, Kashin confesó que había sido al Esogorsk por tu cuenta. ¿No contestabas tu celular? Me di cuenta que no podíamos esperar. Nazaroba y su suerte están destinadas a meterse en algo. Ella se enterará por su cuenta y recibirá una herida de guerra. En el combate. Estaba tratando de salir. Se me cayó el marco encima y me caí. Y no revelé nada. Bordín encontró a Falib. Y si Kashin nos hubiera frenado, todo habría acabado enseguida. No seas tan presuntuosa. ¿Y el gimnasio? ¿Y la compañía Phoenix? No sé. Por cierto, te oí hablarle al oído a Bordín. Tal vez por eso fue a rescatar a su amigo. ¡Listo, listo! ¡Vámonos ya! Así que... Bien hecho. Eres una chica afortunada. Ven aquí. Te llevaremos al hospital. Oh, Glasha. Lo siento, lo siento, Glasha. Lo siento, de verdad. Lo siento, lo siento. Soy tan torpecho. Vamos. Masha tiene dolores. Natasha tiene dolores. Glasha no tiene dolores. Lo siento. Lo siento. Siento ser tan torpe. Tengo algo para ti, amiga. La golosina de Toleashka. Pollo frito. Huele rico, ¿verdad? Bien. ¿Dónde lo ponemos? ¿Segura? Espera, espera, espera. Hoy seré tu médico de cabecera. ¿Cierto? Calabacín. Toleashka también lo hizo. Pero yo ayudé. Sí, sí, sí. También es mi contribución. Bueno, ¿y qué tenemos después? Yogures definitivamente en la nevera. Los tomates y pepinos más frescos. Ojalá fueran de nuestro jardín, pero aún así cuentan. Y tus favoritos. ¿Intentas alimentarme? No, es solo que me siento culpable de que estés de baja por mi culpa. Vamos. Escucha, ¿qué piensas si una persona te carga durante una hora, aunque podría pedir muletas? ¿Qué significa eso? Eso significa que quiero detalles. No hay mucho que contar, solo que es raro. ¿Cómo que no hay mucho que contar? Está bien. ¿Nada de pasteles? No, no, no. ¿De acuerdo? Muy bueno. ¿Cómo está? ¿Ya se recuperó? Sí, estoy bien. Pero me siento mal del estómago. ¿Cree que lo procesarán? Al contrario. He hecho mucho y parece que me saldré con la mía. Y con dos millones. Explíqueme. El investigador estaba ahí. Dijo, Gamolin afirma que me prestó el dinero de buena fe. ¿Teme por su tritio? Su contrato se lo pagará. Siempre y cuando lo mantenga. Ay, Dima es un hijo de mamá. Habló con sus padres y ahora me están dejando fuera también. Así que eso me convierte en nada más que una víctima. ¿Y qué hay de malo en eso? Me excedí con Gamolin y los Maslov. ¿Sabes cómo se me ocurrió? Fantaseaba con esta vida por dinero. ¿Y bien? Cuando Dima se estaba desahogando conmigo, se le escapó que estaba trabajando en Phoenix como jefe de seguridad de laboratorio. Yo creo que Dios lo envió a mí. Phoenix es la empresa de Gamolin el tacaño. Bueno, supongo que quise jugar y me vengué. Yo me preguntaba, ¿cómo consiguió que Maslov trabajara para usted? Bueno, Dima y yo le jugamos una mala pasada al chantajista. Llamé a su papá en nombre del chantajista. Cambié mi voz y, por supuesto, le dije, si usted no tiene dinero para pagar mis silencios sobre el cadáver en la casa de campo, hay otra opción para conseguir el dinero. Así que todo lo que el jefe tenía que hacer era aprovechar el momento y esconder la cápsula. Era temporalmente, luego informar de su desaparición al jefe. Cuando yo se lo dijera, la cápsula es pequeña. Los guardias son inexpertos. Grandioso. ¿Sabe algo? Cuando actué, me consolé pensando que Gamolin es un avaro y un cobarde. Los Maslov son unos tramposos. Ahora pienso, yo... ¿Seré mejor? ¿Llevo toda la vida tramando algo? Bueno, no soy su juez. Usted es bueno. Si puedo ofrecerle algo, solo puedo ofrecerle un trabajo. Tengo aquí... algunas ideas interesantes... sobre la reconstrucción de nuestra casa. ¿En serio? Solo un trato. Va a ir a casa de Cristina. Ah, no. No, nunca. ¿Qué cree que estoy haciendo? Quiero empezar de nuevo. Me di cuenta de que no necesito a nadie más que... a Lisa y a Vitya. No necesito a nadie más. Muy bien, Águilas. Un pastel para cada uno. Vayan a jugar al pasillo. Sí, vamos. Esta es de mis favoritas. Vamos, te mostraré algo. Ya te quitamos tu pastel, hija. Es hora de perder peso de todos modos. Pronto me darán de alta. Quería decirles algo. He estado holgazaneando. Ya encontré una nueva escuela para los niños. Es muy linda. Tiene un buen programa extraescolar. Llame a la directora. Ya no es necesario. Y ella dice que está bien. Fuimos aceptados en el gimnasio número uno. ¿Gimnasio Lomonosov? ¿En serio? ¿Hay más pasteles? Entonces, vamos a lavar los platos. Ayúdenme. Lo de siempre. Ahí, debido a los últimos acontecimientos, hubo pruebas adicionales y los chicos pasaron. ¿Y en qué sacaron una nota perfecta? Bueno, no todo el mundo es tan mala como tú. Sí, no todos. Buenos días. ¿Y cómo va todo? ¿Cómo ayer? Tranquilo, pacífico. ¿De quién es este lugar? Glasha. Está de baja por enfermedad. Está dada de alta y fue directo a la sesión informativa de vestuario. Es una chica activa, inquieta y luchadora. Sí. Sí. Es el primero de septiembre, en alerta máxima. La foto es hermosa. Muy bien. Cuando regrese, dile que venga a verme. Sí, sí. Definitivamente volverá hoy. Y le informaré, señor. No corran, por favor. Se pueden caer. Vengan por sus mochilas. Por favor, no se asusten en el recreo. De acuerdo. De acuerdo. En general, obedece a tus profesores y no pelees con los chicos. Papá, papá, papá. ¡Vitia! ¡Vaya! Liz, para ti. Falif, ¿estás completamente loco? Metiste 200 mil en un buzón. Bueno, no cabía un millón, pero te iba a enviar el resto. Al diablo el dinero, Falif. Liz. Entendido. Adiós. Pase. Con permiso. Aquí estoy. ¿Ya estás de servicio? Dime, ¿cómo te sientes? Muy bien. Mi pierna también. Glasha, me gustaría pedirle que ordene su lugar de trabajo. Y no olvide la cadena de mando. Estamos de servicio y la relación entre nosotros solamente es de trabajo. ¿Qué hice? Lo siento, tengo mucho trabajo. Ya puedes irte. Hola, que pase Petrovich. Vamos, Glasha. Bueno, solo estábamos bromeando. Solo pusimos una foto. Pensamos que sería bonito para ti. Sí, lo de que Bullionov siente algo por mí también era una broma. Bueno, por favor, perdónanos, perdónanos. ¿Te duele? No. Glasha, entonces puede enamorarse de ti. Eres lista y eres, bueno, y así las cosas. Volveré más tarde. Veo que estás de malas. Shinko, ven aquí. Ha desaparecido todo. Deja todo lo que estés haciendo y ven. Goljan está aquí. ¿Una unidad? ¿Quién llama? ¿Dos unidades? ¿A dónde? Ah, claro. Disculpe. Por favor, ¿hay alguien que pueda atenderme? Un segundo. Selekov, ¿enverías más hombres a Lich Kim? Sí, sí, bueno. ¿Y qué hago? Aquí pasa de todo. En cuanto sepa, te aviso. Adiós. ¿Puede ayudarme? ¿O debo ir a otra ventanilla? Un momento. Nazaroba, te lo ruego, por favor. Por favor, ocúpate de este señor. Mi paciencia no es tanta y tenemos algo grande. Claro. Algo más, Glasha. No te ofendas, por favor, ¿oíste? Sí, Kashim y yo te hicimos una broma. Ya pedimos disculpas. Hola, dígame en qué puedo ayudarlo. Mire, haré lo que usted me diga. Llama a la policía a dos. El destino es un villano. Anoche hubo un robo a mano armada en la sucursal de... Episodio tres. En una empresa conocida de mensajería. Transportan mercancías valiosas. Por el momento, se sabe que los bandidos entraron en el local por la entrada de servicio. Sometieron a los guardias. Forzaron cajas fuertes. Y huyeron con los bienes. En una furgoneta a valor total de 42 millones de rumbos. Es grave. Es un crimen mayor. Así que mandaron refuerzos los colegas de Moscú. Les presento al capitán de justicia, Rishov Stanislav Georgievich. Disculpe. Alexei. ¿Cómo está? En nuestro departamento, la investigación la dirigirá mi ayudante, el mayor Buyanob. Adelante, Alexei. Debo añadir que la rama local de Parcelink ha estado mal vista durante mucho tiempo por su disciplina y tecnicismos. Digo, parece un robo, pero esto fue hecho por profesionales. Mataron a ambos guardias con disparos certeros. La caja que tenía el dinero y las joyas fue abierta con pericia. Hay que prestar atención a los reincidentes con ese perfil. Así es. También hay un hecho extraño con el liderazgo de Parcelink. Realizó una comprobación urgente doble y encontré otro envío desaparecido. ¿Como cuál? Una caja de cerámica de un artista popular de Madjushin. Debía enviarse a un museo de Moscú. La caja es voluminosa, pero a juzgar por el valor, poco costosa. Sí. Inusual para un robo como este. ¿Quién es el remitente? Vadim Madjushin, el hijo y heredero de Goniard. Ya lo contactamos. Llevo jubilado mucho tiempo. Claro, el dinero escasea, pero me entiende. Mi nieto, por cierto, está pensando en casarse. Significa más dinero. Me dijo algo sobre trabajar desde casa. Así que fui e investigué. Es un trabajo fácil. ¿Cuánto pagan? Mucho. Mil por meter canicas en bolsas. Me emocioné y quise tomarlo por si se casa. Habló de mi nieto, ¿verdad? Me dieron 35 de los grandes. Ellos dijeron, se requiere un depósito, 100. Bueno, eso creo. ¿Qué hice? Yo acepté. Junté 3,500, pero la oficina se esfumó. ¿Dónde vio el anuncio? ¿En el periódico? No, por allá, junto al consejo. También, también había anuncios por la clínica. Por cierto, arranqué uno, por si necesita pruebas. Aquí tiene, ¿qué le parece? ¿Van a atrapar a esos sinvergüenzas? Me iba a jubilar hasta el día 20. Matt B. Prokofich, atraparemos a los ladrones. Usted y yo pondremos una denuncia. Eh, tenga. Por si tardan en arrestarlos. Entonces, ¿cuánto me dijo? ¿3,500? Aquí tiene. Le agradezco. Es por ahora. No caigan trampas de nuevo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y este dinero, de dónde salió? De nuestro fondo especial. De este lugar. ¿En serio? Veo que tiene un excelente servicio. ¡Granioso! Hay que ir allá para la aclaración, ¿está bien? Le presento a Gregory Jakovlevich Patsevich, un historiador de arte de Moscú. Estuvo aquí en el barrio. Quería hacerme compañía. La cosa es que iba a hacerle algo a esta colección. Y en cuanto me enteré del robo, me sentí obligado a hacer lo necesario para tener una explicación. Muy bien, vayamos en orden. ¿Cuál es la colección? ¿Por qué le enviaron a Moscú? ¿Y por qué la empresa Parsevich? Bueno, todo este asunto comenzó con el testamento de mi padre. Verán, le preocupaba mucho que aquí acabara nuestra dinastía de alfareros Matyushin. Soy hijo único. Elegí un camino literario. No sé nada de cerámica. No tuvo nietos, así que decidió donar sus posesiones artísticas. Sobre todo al museo, bueno, en especial al Museo Estatal de Porcelana, para causar interés. Ya veo. Lo primero que hizo fue informar a Moscú. Enviaron a un especialista de allá. En el museo participó en la reposición de la colección, ¿verdad? Echó un vistazo a fondo, se llevó todo lo de valor y se dedicó a hacer un inventario tentativo. Nada que sea fuera de lo común. Pero los Matyushins son considerados grandes maestros. Bueno, como artistas de cerámica, maestros muy respetados, es algo muy, muy interesante. Especialmente el papá y el bisabuelo Badim. No de clase mundial, pero son conocidos. Nuestro museo solo se interesa en obras de arte de Matyushin, únicamente por la colección de porcelana antigua que reunió. Ya veo. Aunque no es nada del otro mundo, es una colección pequeña, no tiene nada de rarezas especiales. O algún ejemplar del que no hubiera en la colección de Moscú, por así decirlo. La cerámica a su grado de conservación. Los objetos de Matyushin tenían una conservación excelente. Por lo tanto, le informo que los duplicados son muy preciosos. ¿Y qué han hecho? Bueno, como he dicho, he examinado a fondo todo, por así decirlo. Se llevaron todo lo que tenía valor para el museo. Lo puse todo en una caja separada. ¿Y cuál es su valor estimado? Bueno, el costo total preliminar de los artículos excede más del millón. Pero ya íbamos a ultimarlo todo con el comité de adquisiciones del museo. Prácticamente solo faltaban detalles. Ya veo. Y usted se llevó la caja de Parcelink. ¿Por qué no la envió por correo? La cerámica es frágil. Por lo tanto, las obras se envían con empresas especializadas. Son cargamentos valiosos. ¿Por qué en el recibo decía que el costo estimado era de unos 10 mil rublos? Mi mujer insistió. Después de todo, no estamos bien de dinero en este momento. Creyó que la empresa era de fiar. Sí, papá. ¿Sigues trabajando? Sí. Escucha, tenemos una emergencia. Yana está mal. Llamamos al doctor. Dijo que tenemos que ir al hospital de inmediato y quedarnos. Estamos esperando la ambulancia. ¿Puedes venir? Pásame los tenis. ¿Puedo ayudar en algo? Estos no, los de verano. ¿A qué hora acaba tu turno? Hay que ir por los niños. ¿Qué? Por los niños. Y hay que llevarlos a sus lecciones. Bueno, ya sabes. La escuela de gramática es exigente y yo no soy muy bueno para ayudarles. Así que... Bueno... Escucha, hija. ¿Por qué no te mudas con nosotros? ¿Es en serio? ¿Por qué no vives aquí? Mi trabajo es un lío. Bueno, está bien. Me mudaré. ¿A qué hora paso por ellos? A las siete. De acuerdo. Pero si van al gimnasio, mejor a las cinco. A las cinco. Sí. Y que coman. ¿Está bien? Claro. Bueno, cuando se vayan, van a la tienda y que compren algo. Lo dejaré a tu juicio. ¿Y qué les doy de cenar? No lo sé. ¿Qué comen, Jana? Comen algo de carne al vapor. Papas. También necesitan tomates, pepinos y ensalada verde. Y algo de fruta. Tal vez nectarinas, manzanas o más frutas como esas. Me hiciste esperar mucho. Tarán, ¿qué hiciste? Ese no era el trato. Tranquilízate. ¿Te das cuenta de lo que nos espera? Iré con la policía. ¿Me oyes? Haz lo que quieras. Les diré que fue tu plan. ¿Entonces qué? Solo coopera y guarda silencio si quieres seguir vivo. Hay gente ocupándose de la situación. Yo cumplí nuestro acuerdo. Todo está en el sótano. Puedes llevártelo. No quiero nada. ¿Con qué quieres quemarnos, eh? El sótano no es un lugar seguro. Lo sabes. De todos modos, toma tu parte y lárgate de aquí. Disculpa, nuestros muebles son viejos y los clientes se ponen nerviosos. Toma. Está bien. A mí no se me escapa ni un clavo. ¿Por qué vino al departamento de policía y no al de investigación? Ah, el investigador Turing y yo estamos a cargo. No sabe escribir papeles, así que vine para asegurarme de todo. En este trabajo, ambos salimos ganando. Ya veo. Volvamos a nuestro asunto. Está bien. Lo que sigo pensando es que, ¿para qué una caja de solo un millón? Si vas a robar, solamente 40. Por protocolo, la caja de cerámica no estaba en la caja fuerte. En la habitación había objetos de menos valor, ¿verdad? Cierto. La ubicación de esta instalación está justo al lado de la entrada del servicio de Parceling. Por ahí debieron entrar. ¿Dice que la puerta estaba abierta después del robo? Cierto. Había tiempo de sobra. La alarma estaba apagada. En consecuencia, la caja podía tomarla hasta alguien de la calle, incluso si fuera muy grande y pesada. Posiblemente. Deberíamos investigar a los vagabundos. Tal vez alguien haya visto a los ladrones. Verás que no te faltarán elementos. Sigamos juntos. Sí, tenemos más o menos unas 10 tareas. Cielos, qué difícil. Deben comer calorías para poder hacerlas. Queremos comer huevos. Sí, huevos. Ajá, van a llegar a comer sus huevos revueltos. Esperen. Ah, hola, Maddy, Prokofich. Están buscando a los ladrones. A cada uno. ¿Cómo va todo? ¿Y urge? Le daré de comer a mis hermanos y vuelvo. ¿Cuál es la dirección? Oigan. ¿Quieren huevos? ¡Hurra! A ver. Aquí tienes, para la cirugía reparadora. ¿No estás feliz? Con todo este asunto, ni siquiera puedo calmarme. Bueno, aunque te la pases preocupado. No hay nada que podamos hacer al respecto. No lo entiendes. No fue capaz de cumplirle a mi padre. Así que piensas en los demás. Incluso piensas en nosotros. ¿Sabes lo que es vivir contigo? ¿Has pensado alguna vez cuánto cuesta esta cena? Yo soy el que paga. ¿Te refieres solo a esto? Es increíble. ¿Aún esperas a que impriman la siguiente? ¿Una novela más? Solo es trabajo eventual. Por eso la herencia se fue volando. Emma, basta. ¿Y tu padre? Él sí, el popular. Llevas así todo el año. A pesar de que me gustaba mi trabajo, lo perdí. ¿Lo sabías? ¿Y él? Hay que agradecerle. Gracias, muchas gracias. Papá hizo bien en no hablar hasta el último momento. Habrías buscado el testamento incluso antes que yo. Me estoy vengando de él. Ahora mismo. Ashinka. Quería escucharte. ¿Reunirnos? Muy bien. Hola. Hola. Escuche, qué suerte tuve de conseguir su número de teléfono. Todo fue tan rápido. Dígame lo que está mal, porque mis hermanos llevan horas solos en casa. Solo voy a contarle algo breve. De todos modos, quiero darle un regalo a las fuerzas del orden de nuestra ciudad. Marley Trocóficha. Espere, espere. Esto será rápido. Buscan a unos ladrones, ¿correcto? Los que llevaron a cabo el robo, ¿verdad? Yo sé dónde se esconde toda esa gente. ¿En dónde? Bien. ¿Qué hora es? Espere. Oh, va a ver. Ya va a empezar. Escuche, esa es mi casa. Justo en la entrada. Eh, mire, el tercer piso. La ventana de allá. Vea. Mire. Oh, lo ve, lo ve. Es solo una luz. Exactamente. Llevo tres días intentando descifrar ese código desde mi cocina. Será algo importante o tal vez no lo sea. No tengo idea. Sin embargo, pensé. Cuando el locutor dijo que los ladrones habían escapado, pensé. Bueno, tal vez me equivoqué, pero debe ser una señal, ¿verdad? Aguarde. ¿Por qué un ladrón encendería una luz desde una ventana, por costumbre? Tal vez por miedo a ser atrapado. Esa lucecita es de los teléfonos, ¿verdad? ¿Va a llamar a la policía ahora o después? Después. Mientras tanto, iré sola a investigar el propósito de la luz. Eh, bueno, lo mejor será ir ahora. ¿Me escuchó? ¿Qué sucede? Eh, buenas noches. Soy policía. Dígame, ¿tiene un propósito la luz que parpadea desde su ventana? ¿De qué luz habla? La luz. La que se ve al fondo de su ventana. Ah, Tem. Temka. ¡Temka! Escucha, la policía vino a buscarte. Se la pasa día y noche jugando con su teléfono todo el tiempo. Ha descuidado sus estudios, su padre le quita el teléfono para evitar que se distraiga. Pero resulta que es muy listo. Se comunica con el vecino de enfrente encendiendo sus lámparas. Entiendo, lamento la molestia. Policía. En otras palabras, ¿sospechas de alguien? Boris Borisovich. La sucursal de Parcelink está en un edificio, pero la entrada y los porches están separados. Nadie oyó el disparo. Tal vez usaron silenciadores. Además, ya era tarde. Había pocos testigos, unos dos o tres. Unos amantes y paseadores de perros. No notaron el robo. Por eso no cuadran los testimonios. Y luego están los registros. Los chicos encontraron a un vecino que vive justo encima de la entrada del servicio del Parcelink. Parcelink dice que a la hora del robo escuchó una voz desconocida que decía algo así como... Oye, espera. Eran gritos así. ¿Y? Solo eso. Y un auto alejándose. Di instrucciones para trabajar con informantes. Corre el rumor entre los criminales de que parece ser que... Parcelink fue manipulado por alguien externo. Un matón endurecido. Sí. Alexei y yo analizamos la lista de los criminales. Suponemos que posiblemente se trate de Coté. Coté es el fugitivo reincidente Constantine. Hamasín se especializa en atracos a bancos. En todo caso, los de balística han confirmado que las balas con las que mataron a los guardias... ...fueron disparadas desde un arma similar a la que apareció en los casos de Hamasín. El modus operandi del robo puede ser distinto, pero creo que Coté pudo ser creativo. Por cierto, después de un robo normalmente no deja la ciudad. Permanece escondido dos semanas. A menos que se haya puesto creativo, debes seguir aquí. Aparte, falta comprobar la coartada de Parcelink. Porque los ladrones podrían haber tenido a su hombre probablemente entre el personal. Entiendo. ¿Y la cerámica? Hasta ahora se especula que se trató de un robo común. La evidencia obtenida es gracias a la cámara de seguridad. Policía. ¿Me llamó? Sí, Glasha. Adelante. Déjeme presentarle al Capitán Rishov. Es de Moscú. Nos ayuda con el robo. Oficial asistente de operaciones, Nazarova. Es un placer. Igualmente, Capitán. A sus órdenes. ¿Cuál es el problema? ¿Escuchó hablar sobre el robo de piezas de cerámica de Parcelink? Sí, oí algo. Debido a la situación actual, no hay suficiente gente y... ...debemos buscar la herencia de Madjushin. ¿Va a estar libre? Así es. ¿Nos ayuda? ¿Qué hace falta? Vamos a tener que ponernos en contacto con el historiador de arte, Pasevich. Ya está en Moscú. Prometió enviar fotos y una lista de artículos de la caja, pero nunca lo hizo. Está bien. Cuando tengas la lista, tendrás que investigar en tiendas de antigüedades y mercadillos. Coté no dejaba el botín en cualquier lugar al azar. Esos ladrones son muy listos. ¿Podría continuar? Usted no conoce a Glasha. Es una persona legendaria. Si tiene suerte, tendrá que desenterrar un jarrón prusiano en el mercado. Escuche, mayor. Prefiero confiar en la ley. En los órganos de asuntos internos. Aunque si encuentro un jarrón, me lo quedo. ¿Puedo irme? Un favor más. Ayude al capitán en lo que se pueda. No hay sitio en el albergue. Llame a un hotel que sea cercano para poder ir a buscarlo de forma directa. El más cercano sería el hotel del ayuntamiento, pero está mal situado. Por ahora me quedo con mi padre. Podría ofrecerle temporalmente mi dormitorio. De verdad. No tenía que molestarse. Muchas gracias. Como guste. Nos vemos. ¿Qué chica tan hermosa? Sí, aunque tendrá que pagarle por la estancia. Claro que sí. Por supuesto. Asya, ya te escuché. ¿Abandonarás a tu marido? Buddy, me entiende. Eres como un niño. Esto se trata de la vida real. ¿Y antes? Me dejé llevar. Ahora que lo pienso, no puedo hacerlo. ¿De qué vamos a vivir tú y yo? ¿Espejismos? De tus futuras regalías, no va a suceder. Además, mi marido consiguió un ascenso. ¿Qué hay de nuestro bebé? ¿Va a vivir con un padre ajeno? Eso será lo mejor. Yo ya lo decidí. Asya, Shinka. Espera. Mira. Respondió el editorial sobre mi novela. ¿Y? No quedó. ¿Ya lo ves? No te enfades. ¿Mmm? Te va a ir bien. Dígame, joven. ¿A dónde se dirige? Voy al sótano. No está registrado. ¿Qué hace aquí? Necesito arreglar el internet. Me mandaron. ¿Y tiene algo que lo identifique? ¿Identificación? Exacto. ¿Cómo va a identificarse? Perdón, olvidé traerla. Si no la trae, tendrá que retirarse. En la ciudad están robando todos los correos. ¿Y entrará al sótano? Mejor fuera, salga. Afuera. No tiene que estar aquí. Las pruebas sugieren que los ladrones actuaron de forma improvisada. No sabían lo que estaban robando. El banco que envió el dinero a Parcelink afirma que en una semana la cantidad habría sido mayor. La empresa de joyería tampoco iba a enviar las joyas. Pero así son las cosas. Aún no sabemos por qué eligieron ese día. Tal vez les convenía. Era sábado por la noche. El departamento no trabajaba. Solo había dos guardias cuidando. Había cómplices. Turing llamó y dijo que había un cómplice. Sí, y los forenses lo confirmaron. Ellos lograron apagar los sistemas. Y desde adentro abrieron la entrada del servicio del Parcelink. Y si lo hizo un guardia que haya sido destituido, eso suele pasar. No, no, no. Tenemos que entender la defensa técnica. ¿Sabe quién es sospechoso? ¿Quién? Alguien como Shinko, el conductor. ¿Qué tiene que ver? Es el electricista de Parcelink, Colek Smirnoff. Está de vacaciones. Shinko tiene un título en ingeniería eléctrica. Lo está sustituyendo. Se caracteriza por ser poco disciplinado. Tiene un expediente juvenil. ¿Y cómo lo contrataron para ese trabajo? No trabaja para nadie. Por eso entró. ¿Dónde estaba en el momento del robo? Él estaba arreglando el auto de la empresa. Y no estaba en Parcelink. Hay que investigar de inmediato. Oiga, ¿me otorgó un soporte vital? ¿O acaso su verdadera intención es que yo aborte? Escúcheme. No quiero escucharla. Si no hace algo ahora mismo, tendré que llamar a la compañía de seguros. ¿Qué sucede? Oh, llegó el encargado. Qué bien. Sí, Colchin Yaroslav Víctorovich. ¿Cuál es el problema? Mire, en primer lugar, me recetaron pastillas que me están enfermando. En segundo lugar, mi marido vino a verme. No lo dejaron entrar y ni siquiera aceptaron lo que traía. Sabe que tenemos horas de visita. Su marido probablemente llegó tarde y quiso entrar. Los guardias sin duda no lo dejaron. Sé lo que los maridos suelen traer. Salchillas ahumadas y encurtidos. Su comida insípida me va a matar. Por eso vine. Noto que su cara está hinchada por comer comida insípida. Veo que ese es el resultado. Mire, Nazaroba. Las pastillas que le recetaron son buenas. Si no le gustan, podemos cambiarlas. Las cambiaremos. Aquí tiene. Tampoco he dormido nada porque mi compañero de cuarto ronca de forma monstruosa. Bueno, me temo que no podemos ayudarle con eso. Lo que podemos hacer es recomendarle tapones para los oídos o escucha música en su teléfono. ¿Tiene audífonos? Una sugerencia más. ¿No habrá otra habitación libre para que pueda cambiarme? No, no hay. Ya se lo expliqué. No estamos en una sala ordinaria. No, a menos claro que se registre con nosotros. Podría llamar a la compañía de seguros. Ellos la transferirán a la próxima ciudad. Pero debo advertirle, son habitaciones viejas para seis personas. ¿Algo más? No. Perfecto. Museo de porcelana. Patsevich Gregory Jakoblevich. ¿Hola? Habla Patsevich. Me llamaron de este teléfono. Habla Glasha Jakoblevich, departamento de policía de Tishilov en nombre del mayor Buyanob. Solicitamos las fotos de los objetos desaparecidos de Majushin. ¿Majushin? Sí, prometió enviarlas y no han llegado. Ya íbamos a llamar al museo. Lo siento, me dejé llevar por el momento. Estoy en San Petersburgo en la inauguración de una exposición importante. Las enviaré esta noche. Le agradezco. Qué bueno que sigues aquí. Fui a la cafetería. Te traje esto. ¿Por qué? Ya acabó mi turno. Olvídalo. ¿De qué sabor es? Es pastel de mostaza. Lo aceptaré. Te lo agradezco. Y café. ¿Vas a comer sola? Sí. Oigan, muevan su auto. ¿Es Shinko Vladimir? Así es. Mayor Buyanob. ¿Qué pasa? ¿Dónde estuvo el fin de semana? Ya me preguntaron. Arreglando el auto se averió. ¿Lo arregló usted mismo? Con ayuda del servicio. ¿Con el servicio de autos que tiene Parcelink? Con ayuda de otro servicio. ¿El cheque de la reparación aún lo tiene? Sí, aunque también lo arreglé yo. Por dinero dormí en esa casa. ¿Me dice quién está al mando? Veo que no es muy listo, Shinko. Debe pensar porque vine aquí y no lo vi. En el departamento de policía. Estoy aquí para hablar con el encargado. Yo sé que solo revisó su auto. No se quejó de los problemas. Todo lo contrario. El sábado por la mañana, le dieron al vigilante mil rublos para que se callara y se marcharon en dirección desconocida. Volvieron por la noche, dos horas después del robo, a Parsec. Oiga, espere. Un momento. ¿Me está diciendo ladrón? No fui yo. ¿Quién fue? Si le sirve de algo, sí. Utilicé el transporte de la empresa. Le ayudé a mi suegra a mudarse a un nuevo departamento. Después, esos tipos llamaron. Los guardias asesinados, justo antes. Me pidieron que fuera porque no tenían luz. ¿Y por qué no fue? El teléfono estaba apagado. Cuando oí el mensaje de voz, ya era tarde. No valía la pena decirlo. Tuve miedo. Ya veo. ¿Puedo oírme? Adelante. Adelante. ¿Le agrada? Estupendo. Pero, ¿sabe? Le pido disculpas de una vez. ¿Por qué? ¿Lo ve? Soy un hombre un poco despistado. Constantemente se me caen las cosas. Si pasa algo, lo arreglaré yo mismo. Yo soy exactamente igual a mis 33 años. ¿Entonces la habitación está libre? Sí. ¿Cómo consiguió un trabajo en el comité de investigación? No lo sé. Creo que fue suerte. Elegí mi profesión por resistencia. La gente se reía de mí cuando era niño. Primero fui a la ópera, pero me corrieron de inmediato. Estudié y llegué a ser investigador. Entiendo. Las sábanas están en el sofá. Los comestibles están en la nevera y el segundo estante es mío. No lo toques, por favor. Está bien. Oye, ¿cuánto te debo? Mejor olvidemos eso. No, ¿por qué? Espera. Hola. Sí, Alexei. Me estoy acomodando. ¿Qué pasó con Shinko? ¿Sirvió la cortada? Ajá. Hay que seguir buscando. Me voy. Espera. Glasha, ¿por qué no se queda? ¿Quiere un poco de té? Me tengo que ir. Adiós. Te llamo luego. ¿Me deja acompañarla? Por favor. Glasha, ¿no dormirás? Sí, voy a dormir. Han sido días muy duros. Ah, me imagino. Si estás libre mañana, podríamos ir al hospital a visitar a Yana. Papá, no puedo. Lo siento. Tengo una misión operativa mañana. Bien. Buenas noches. Glasha, ¿puedes revisar nuestra tarea? Está todo bien, Dania. Soy Vanya. Ah, sí. ¿Sí? Hola, Berugín. Me parece que la bicicleta perdida no es sospechosa. Buenas noches. ¿Sí? Glasha. Buyanof. Ajá. ¿Cómo va el Capitán Rishov? ¿Bien? Todo bien, Mayor. Gracias. Sí, te recuerdo. La tarea del mercadillo. No te olvides de cumplirla. Es muy importante. Mayor, siempre llevo a cabo las tareas asignadas de acuerdo con el reglamento. ¿Puedo irme a dormir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bazsevich! Glasha, ¿eres tú? ¡Glasha, hola! ¡Qué sorpresa! Ah, ¿cómo están? Al final abrimos el restaurante. Sí, bien. Sí, vinimos aquí a comprar algunas antigüedades para el lugar. ¿Les va muy bien? De maravilla. ¿Y Faleyev? Lisa y él se encuentran bien. Dinos, ¿cómo estás tú? Bien, trabajando. Eso oímos, ¿el robo del siglo? Sí, es muy divertido. Es el del viejo Madjushin, ¿lo recuerdas? Su colección entera fue robada. Bueno, vimos las noticias. Sí, dime más. Igor Palich, antes de irse con su hijo, vivió con nosotros en Lesogorks. Incluso abrió un centro de arte infantil, enseñaba fotografía y dibujo. ¿Él? Sí, él. La financiación era nula, por lo que la mitad de los Krushkov se dirigían a él. ¿Y has visto su colección? La colección y las obras. Solía llevarla siempre consigo, como modelos. Ajá. Y luego, por el amor a la belleza, Cristina se hizo estilista. Entiéndelo, Max. La fotógrafa que había en mí murió. Klasha, ¿quieres que te envíe algunas fotografías? Por supuesto. ¿Así que Madjushin es de Lesogorks? Sí, es de una dinastía famosa. Incluso tenían su propia marca hereditaria. Algo como una pequeña M. Ya sabes, como Moriarty, algo así. Eh, por cierto, justo vimos una réplica de un plato de Madjushin en venta. ¿Dónde? Eh, creo que es por aquí. Mira, ahí está. Mira, ¿lo ves? Bienvenidos. Es ese. Es igual. Hola. Hola. Soy la policía. ¿De dónde ha conseguido ese plato? Todas vienen de otros vendedores. Ah, este plato y esta jarra las trajo una amiga mía. Ella los está vendiendo. ¿Quién es su amiga? Emma. Es la nuera del ceramista. Dijo que traería más. Gracias. Tal vez deberíamos conseguir otra fuente, ¿no crees? Sí. ¿Mayor? Nazaroba. Tarea completada. Se lo estoy diciendo. No sé de quién es la maldita caja. Entonces, diga. ¿Cómo explica que trató de vender los artículos los que estaban en esa caja? Es porque odiaba a mi suegro, ya sabe. El gran artista y a sus hijos. Que estuvieron con él hasta el final. Y sin dinero. No pensó en dejarles nada. ¿Y qué hizo? Vi la caja y noté que estaba abierta. Así que tomé un poco de su riqueza. Y Patshevich, el tipo del museo, resulta que tiene dos obras más de mi suegro en Moscú. ¿Lo sabía? Nosotros sin nada. Y otros disfrutando. Así que saqué esos dos tazones. Y me los llevé al mercado. Al menos, ¿sabe? Me vengué del viejo. Ya veo. En todo caso, puede decir eso. Lo estropeé. El papeleo aún estaba pendiente. No funciona así. Se reconoce que la herencia es del heredero. Desde su descubrimiento. Desde que murió su suegro. Por favor, no se lo diga a mi marido. Por favor. Lo siento. Tengo que hacerlo. Siento molestarle. Es Patshevich. ¿Usted fue quien recibió mis fotos? Sí, Patshevich. Lo siento. No le respondí. Lo olvidé por completo. Bueno, ¿cómo va la investigación? Ya han aparecido dos piezas. ¿En serio? Sí, un plato y una jarra. Emma Madjushin ya se entregó. Ah, pero no lo comente, ¿de acuerdo? No es oficial. Claro, no debe preocuparse. Me pareció verlo hoy en el mercado, ¿no? Oh, no. No, no era yo. Aún estoy en San Petersburgo. Bueno, buena suerte. Servilleta. Gracias. Nunca he tenido tanta hambre como en esta prisión. ¿Está limpia? Tómala. ¿Cómo están los chicos? Se portan bien. Aburridos. Hola, enfermera. ¿Quién es? ¿Terminó? Necesito el informe del paciente que acaba de ingresar. Ese es el peor de todos. También quiero que prepare una orden de envío para traumatología. Parece que es muy atento. ¿Con el Dr. Igor? Solo pretende serlo. No lo es. Por favor, dígame. ¿Está ahí? Así es. Mira bien. Por favor, cancele mis demás citas. Tú solo es un genio que debemos priorizar. ¿Qué? ¿Viene a arrestarme? No hay prisa. ¿Usted? ¿Qué más robó de la caja? Dígamelo. No mienta. Nada. ¿Con quién más trabaja? Dígamelo. ¿Está loco? Dígamelo o será peor para usted. Le daré una lección porque la policía lo sabe todo. Largo de aquí, cretino. Hola, Cristina. ¿Y bien? Dime. Sí, tienes mucho talento. Ah. Escucha, te envié una foto de un tablero de ajedrez. ¿Era así la colección de Matsyushin? Porque aquí hay otras piezas. No lo sé, pero puedes revisar en su naturaleza muerta. Matsyushin les apreciaba mucho. Decía que eran obras maestras y un recuerdo de su padre. ¿En serio? Sí. Interesante. Te volveré a llamar. Adiós. Rishov. ¿Qué? Hola, Mayor. Creo que descubrí algo. Confieso que cuando lo vi, me pareció extraño que volviera a Tishilov en cuanto se enteró. Por la pérdida de lo que dijo, era una colección de tercera. Bueno, es difícil para un policía entender la psicología de un historiador de arte. Sobre todo si un historiador de arte atacó a Emma Matsyushin. Vamos, Patsyvich. Hable. La historia se pone fea. Me rindo. Cuando estaba arreglando la herencia de Matsyushin, descubrí de repente una última rareza. El ajedrez Torbellinos de Ira. ¿Torbellinos? Se trata de una leyenda de la guerra. Seguramente escuchó de ella. Era una cuestión de la propaganda. Cuénteme. Es un tablero en rojo y blanco. Una referencia a la Segunda Guerra. En el año 39 se crearon algunos tableros de ajedrez, cada uno con figuras que representaban a los ejércitos soviético y fascistas de entonces. Claro que en lugar de reyes y oponentes estaban Stalin y Hitler. Luego vino el acta Molotov-Ribbentrop. Y luego, las autoridades de ese entonces concluyeron que no era bueno ni gracioso para nada que se juegue con los jefes de ambos bandos. Ya veo. ¿Entonces lo prohibieron? No, fue peor. Se ordenó su destrucción total. Eran tan pocos que no fue una tarea difícil. ¿Cuántos ejemplares aún existen? Creía que ninguno. Conocido solo por fotos y escritos. ¿Se lo imaginan? ¿Cómo me sentí cuando lo vi en persona? Y encontrarlo así, en tan buen estado de conservación. No podía permitir que terminara en una subasta. Y cayó en la tentación. El testamento y descripción de piezas donadas no lo contemplaba. Y su hijo es un aficionado. Por eso lo reemplacé. ¿Cómo lo hizo? Obviamente no dije nada. Puse el tablero en una caja del museo para hacer el cambio. El inventario no era específico. Así que lo cambiaría por uno de los míos. ¿Iba a hacer el cambio en Moscú? Así es. Antes de la reunión, el comité de valoración lo registró en el catálogo. ¿Por qué no se llevó el tablero de inmediato y confió que se los enviaran a Marjushin? Tenía miedo de alertarlos. Por eso me fui a Moscú para recoger la caja de inmediato. Luego Vadim me llamó y me enteré del robo. Estoy algo aturdido. Encontrar esto. Un tesoro y tener que perderlo. ¿Por eso regresó a Tichilov? Sí. Esperaba encontrarlo. Yo creía que la policía estaría interesada en otros asuntos. Bueno, Glasha, estos tableros son como un jarrón prusiano. ¿Mayor, puedo irme? No estoy de servicio hasta la noche. Hola, Derugin. ¿Cómo está? Glasha, ¿podría venir? Tengo algo interesante aquí. Oh, el día de hoy estoy ocupada. Por favor, solo un momento. ¿Dónde está? En el parque. ¿Podría compartir la información con nuestros televidentes? Sí, en efecto. Resulta que entre los objetos de valor robados había un tablero de ajedrez único, que antes solo se conocía por descripción. Quizá el robo fue un accidente y el ajedrez está ahora en malas manos. ¿Puedo? Solo quiero añadir que este raro tablero de ajedrez es un tesoro nacional y un legado histórico. Así que les pedimos a los ciudadanos que, de tener información sobre el paradero del tablero de ajedrez, contacten a la policía. ¿Algún comentario, por favor? Sin comentarios. Gracias. Tenemos trabajo. Tarán, lo viste. Ven, vamos a hablar. Es justo aquí. ¿Y qué hay? Justo detrás, hay un sótano. ¿Y qué hay? ¿Basura? Pero parece una guarida de ladrones. Vamos, Glasha, ¿es en serio? Seguro que ahora sí. Mire, lo reconozco. Es un buen escondite. Vamos. Cuando era conserje, no permitía esto. ¿Qué es todo esto? ¿Y qué le parece? Me parece un desastre. Excepto por la basura, aquí no hay nada. Espere. Bien, ¿qué pasa? ¿Es de Parceling lo que robaron? Derugin, quizá aquí estuvo la colección. Quizá. El tablero de porcelana dice frágil. Pero desapareció. Creo. Muy bien, Derugin. Gracias. Yo solo ayudo. Llamaré a la estación. Sí, yo entiendo. Gracias por la información. Bueno, eso es correcto. Los ladrones usaron este sótano como base de transbordo. Al parecer no son los únicos desde hace tiempo. ¿Lo ve? Se los dije. Los ladrones dejaron rastro en todas las paredes. Lo he visto antes. Pero eso es todo lo que podemos decir. Acaban de llamar de laboratorio. Están ahí desde la caja de Parsec. Ya han estudiado las huellas. Inmediatamente. Este es el atraco del siglo. ¿Y qué? No están en la base de datos, pero dejaron muchas huellas. Es comprensible. Sí, así es. Matty Prokofich, gracias por la facilitación activa. De nada. Estoy aquí para ayudar. Tal vez... Tenemos una reunión con el capitán. Bueno... Te llamamos. Gracias. Nos vemos. ¿Qué tenemos? ¿Dónde está la segunda celebrante Nazarova? Solo llamó y se fue. Dijo que tenía que irse porque tenía deberes con sus hermanos. Adelante, continuemos. Está bien. No hay indicios claros de que Cote estuviera aquí. Así que... Se confirma la teoría de que la colección cayó en manos de ladrones al azar. Supongo que tendremos que separarnos. El robo es aparte y la recaudación es aparte. Pero con el robo caímos en una emboscada. Buscamos la aguja en el pajar sin resultados. ¿Dónde estará escondido? Tal vez cambió sus hábitos. ¿Se fue de la ciudad? ¿Justo después del robo? Bueno, entonces tienes que buscarlo. Vamos a empezar. Vamos. Llama a la policía 2. El destino es un villano. Así que tú y tu amigo quisieron verme la cara de estúpido. Creyeron que funcionaría. Cote, vamos. Nunca haría eso. Entonces, ¿por qué no me dijiste que había baratijas muy valiosas en la caja? Las noticias vuelan como la pólvora. Yo no sabía nada. Te lo juro. ¿Y tu amigo? Creo que él tampoco lo sabía. Vio que los guardias fueron golpeados. Estaba tan asustado que quería deshacerme de la caja. Aún así, deshazte de él. Quiero que lo hagas lo antes posible. ¿De Alic? Que sea rápido. Debería de haberlo matado de inmediato. Después del caso. Lo debí de haberte escuchado. Pero lo conozco desde niños. Y quiero que me traigas la joya. Personalmente. ¿Te quedó claro? ¿Quedó claro? Fuera de mi vista. ¡Oh, Glasha! Por fin llegas. Te estábamos esperando. Déjame presentarte a Glasha, una vieja y querida amiga. Glasha, ella es María Lukinichna. Ya nos conocemos. ¿En serio? La conozco desde que era de este tamaño. Por cierto, ella me ayudó a detectar una guarida de ladrones. ¿De verdad? Sí. De hecho, ella vio a uno de los ladrones frente a frente. ¿En serio? Sí. Entonces, ella es un testigo. Así que pensé en traértela. Porque, no sé cómo decir esto. Eres muy, muy amiga de nosotros aquí. Gracias, Matt B. Prokofich. No es nada. ¿De verdad lo viste? Lo oí al principio. Alguien estaba golpeando la puerta del sótano. Pero ya estaba en la cama. No quería levantarme. Y escuché esos golpes la noche del sábado a domingo. ¿La noche del robo? Sí. Y al día siguiente vi a un tipo en el sótano que trató de forzar la entrada con una bolsa, pero no lo dejé entrar. ¿No te dijo algo? Dijo que venía a arreglar el internet. ¿Pero quién contrata internet para usar en un sótano donde solo hay ratas? María Lukinichna, ¿serías capaz de describir al sujeto? Claro que sí. Lo tengo muy claro en mi memoria. No hay necesidad de un sistema de seguimiento. Acompáñame con los expertos para que tú misma les digas qué pasó. Está bien. Ven con nosotras. Por favor, tranquilícese. Las unidades van en camino. Sí. ¿Puedes creerlo? Hay un atestigo en el caso Parsec. Rizov la llevó a los expertos para hacer un boceto. ¿Crees que ahora todo saldrá bien? Me alegra oírlo porque ya hay un caso nuevo en puerta. ¿Cuál? Será mejor que no preguntes. Encontraron el cuerpo de Lydia Marfín en un terreno baldío. Alguien le rompió la cabeza. No hay nadie que cuide de ella. Es una nueva matanza. Y todos están investigando Parsec. Sí, el trabajo. ¿Qué vas a hacer esta noche? Trabajar aquí contigo. Es cierto. ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Sabes qué? Te voy a acompañar esta noche. Se los repito una vez más. El tipo que fue visto en el sótano de los ladrones resultó ser Oleg Smirnoff. Un electricista a tiempo completo. Y las huellas dactilares en la caja de Majushin son las suyas. Dígame cómo calificaríamos nuestro trabajo. Hemos estado trabajando en Smirnoff porque se fue de vacaciones dos semanas antes del robo. Y que el teléfono estaba en silencio, por lo que los vecinos dicen que es un ávido pescador. Debe haberse ido de pesca. Suficiente. Basta de excusas. ¿Qué hacemos ahora? Ya lo hemos hecho. Smirnoff no apareció en su lugar de residencia. Quizás tenga otro sitio. Nunca volvió de pescar. Pero, ¿dónde está ese río? Emitamos una orden de búsqueda. Es un punto valioso. ¿Hola? Ashinka. Al fin pude comunicarme. Escucha, ayer recibí una carta del editor, pero no me la creí. Y hoy, verás, yo mismo hablé con el redactor en jefe. Resulta que lo discutieron y mi novela les gustó muchísimo. Y decidieron que lo van a publicar. Bueno, entonces no soy un perdedor. Soy digno de criar a mi hijo. Tal vez cambies de opinión. No. Ya se decidió definitivamente. Por favor, ya no vuelvas a llamar. ¿Puedo? ¿Qué pasó? Alexei Trofimovich. Hemos empezado a investigar esto y ha salido a la luz otra circunstancia. ¿Qué? Oleg Smirnoff es hermano menor de Emma Matyushina. ¿Lo ves? No nos alarmó su apellido de soltera porque la mitad son Smirnoff. Vamos a ir por Matyushina. Ya volvemos. ¿Y bien? ¿Qué es bueno? Es aburrido. Nadie viene a visitarme. Glasha actúa como si ni siquiera existiera. Me ignora por completo. Sala de embarazo. Porque... No lo estoy inventando. Espérame. Disculpe. Pedí una habitación privada. No sé si no le quedó claro, pero significa que quiero estar sola. Tenemos una situación un poco especial con esta paciente. Ya veo. Tiene un problema ginecológico. Bueno, naturalmente, Jaroslav Viktorovich la llevó a su habitación. ¿Por qué sí? No se preocupe. Yo me encargo. Hola, Igor. Todo es como te dije. Sinceramente, no le dije que mi hermano trabajaba en Parsec Communications. Bueno, ¿por qué no me lo pregunto? En serio. Bueno, bueno, ¿cuál es el punto? Quiero decir, ya estaba de vacaciones. ¿Y qué? ¿Lo habrías sacado? ¿Lo habrías llamado a Tishilov? Arruinarías tus vacaciones y no serviría de nada. Él no estaba aquí. ¿Eso es lo que te aconsejó Smirnov para enviar la caja, concretamente por Parsec? No, claro que no. ¿Y cómo lo supo? Porque le dije yo misma. ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, cuando Lech ya estaba de vacaciones y él volvió al pueblo de la excursión de pesca a comprar la despensa, ahí es donde entró la conexión. Bueno, él me llamó solo por diversión, solo para saludarme y saber cómo estaba. Ya estaba muy nerviosa. Es por la voluntad del viejo Matyushin, ¿no es así? Pero no solo por eso. También me peleé con mi marido. Lo siento. Bueno, ¿con quién compartirlo? Solo con las personas más cercanas a ti. Verás, no soy una vara voraz. Me compadecí de mi suegro mientras estaba enfermo. Fue realmente difícil. Ni siquiera me volvieron a contratar en mi trabajo favorito. No pude soportarlo. Dime, ¿le dijiste a tu hermano en qué día exactamente le ibas a enviar la colección? Sí, lo mencioné. No, no lo hizo. No podía. Sé que no podía. No podía estar involucrado en un robo. No es un criminal. La investigación lo demostrará. ¿Desde qué pueblo te llamó? Creo que fue desde... Pervo Maizkoye. ¿Es ahí donde está el lago Cheremishenskoye? Sí. Espera. ¿Por qué viniste en primer lugar? ¿Quieres unirte a una banda? No voy a ir. Ya tuve suficiente de esa historia. ¿Quién te necesita, Sufí? Te daré un consejo. Tienes que desaparecer. ¿A qué te refieres? ¿Por qué? ¿Quieres vivir? Te daré mi identificación. Si te vas, haremos un lío. Que piensen que te ahogaste. ¿Cómo que desaparecer? Tengo toda mi vida en Tishilop. Espera. ¿Qué pasa con Lenka? ¿Qué pasa con tu hermana? ¿Te imaginas lo que les pasará? Tienes que escucharme. No, no pienso hacer esto. Tú y yo... iremos a la ciudad. Iremos con la policía y confesaremos. Ya deja de balbucear. ¿Sabes cuánto te van a dar por 42 lags y una espalda mojada? Nos perdonarán si confesamos. Digamos que estamos aquí por la caja. No disparaste. Les daremos la colección. Menos mal que no me deshice de ella. Trato hecho. Manos arriba. Déjalo ir. ¿Y la colección? En la tienda. En una bolsa. Revisa. ¿Qué hay del ajedrez? ¿Cuál ajedrez? No había ningún ajedrez. ¿Badim? ¡Badim! ¡Bájate de ahí! ¿Qué haces? Es mi culpa. Lo siento. Yo te hice eso. ¿Verdad? No era mi intención. Lo siento. Te quiero. Te quiero. Eres un soñador. Tan perdido. No quiero ninguno de esos millones. Aunque te hayas desenamorado, solo vive. ¿Cuánto tiempo seguiré sentada? ¿Qué es lo que hay que hacer? Escucha. No quiero estar aquí. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. Déjenme salir. No, Martina, se ha ido. ¿Entiendes? Se ha ido. ¿Ves? No puedo soportarlo más. Déjame salir de aquí. Quiero a mi hija. Albergue. ¿Sí? Discúlpame. Por favor, estoy fuera de servicio nocturno. Solo vine directamente aquí en piloto automático. Olvidé que había alguien aquí. Ya me voy. No te preocupes. ¿Qué quieres decir? Tranquila. Por alguna razón, el mango de tu sartén se cayó y compré uno nuevo. Genial. Lo probé y funciona muy bien. Discúlpame. Mira, así es como sucedió. ¿Te gustaría desayunar juntos? ¿Estás seguro? Claro. Siéntate. Está bien. Deja tus cosas. Aquí tienes. Quizá no fue un accidente. ¿Qué cosa? Que hayas cometido un error. Fue el destino. ¿De qué hablas? Bueno, la cosa es que he estado buscando la manera de hacer esto cara a cara. Porque me he dado cuenta que tú y yo somos muy parecidos. Bueno, los dos desentonamos, ¿no? Es cierto. Por eso quería sugerirte que te mudaras a Moscú. ¿Qué voy a hacer ahí? No, me refería a que te casaras conmigo primero. Bueno, vives aquí conmigo, por supuesto, pero apenas nos conocemos. Eso no me importa. Siempre he sido así en mi vida. Creo que es lo correcto. Es espontáneo. Yo por eso creo que si me doy cuenta de que es lo correcto, debo hacerlo inmediatamente. Y seguro que tú tienes la misma historia. No lo sé. No tienes que decidirlo ahora. Solo piénsalo, está bien. Iré por ti. Necesitaba el dinero urgentemente. Mi barco está reparado. Tengo un barco en el mercado por 500 grandes. Tenía miedo de que se fuera. Y aquí está mi hermana, quejándose de que la colección está valorada en un millón. Y Vadik el tonto, le enviamos Q con mi Parsec. ¿Y tenías alguna idea? Sí. Fuimos a casa de Mishka Taranov, mi amigo. Crecimos juntos. Volvió tras cumplir condena. Lo apresaron por robo. Así que le pedí que robara la caja de la colecta. Mishka podría venderlo a través de sus contactos. Y entonces nos dividiríamos las ganancias en partes iguales. ¿Y cuál era su plan? Tenía que escabullirme de permiso e infiltrarme en el Parsec. Hay una ventana en la sala de fumadores. Los fines de semana, los guardias siempre la dejan abierta. Tenía que entrar, luego buscar la caja en el almacén y marcarla. Abrir la puerta dentro de la entrada de servicio de los electricistas. Mientras los guardias estaban resolviendo lo que estaba pasando, ya sabes, me reemplazo llamando y esas cosas. Tuve que hacerle una señal a Tarán. Pasar desapercibido. Después habría sacado la caja sin hacer ruido. Lo limpiaría y seguiría el mismo camino. Está hecho, ¿sabes? ¿Tomaría un Parsec la pérdida de carga tan a la ligera? ¿Y cuál es tu primera vez? Pensé que cuando se descubriera, los jefes no harían escándalo. Bueno, pagarán el seguro, eso es todo. ¿Tarán estuvo de acuerdo? Él aprobó el plan. Hizo trampa. Filtró la información a un gángster que conoce. En lugar de mi combinación, que era inofensiva. ¡Era inofensiva! Sucedió algo terrible. ¿Por qué vas despacio? ¡Vámonos! ¿Qué es eso? ¡Eso es asesinato! No te emociones demasiado, pero hemos hecho un buen trabajo. ¿Qué te parece? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Tú crees que voy a romper a causa de la mitad de su caja? Ya, vámonos. ¡Cote, espera! Yo... me mareé en el coche. Y... Cote, ese matón me tiró del coche. En la autopista, creo. Me sorprende lo que hizo. A mí también me sorprendió, ¿sabes? No sé, supongo que no estaba... Pero Tarán... me dijo que volviera a casa. Y nunca apareció. Él tenía una flecha. Entonces salí... No... no recuerdo dónde. ¿Qué hay de Tarán? Dijo que podía tener toda la colección. Están en un sótano abandonado. No entiendo por qué estoy haciendo todo esto, cuando todos los enchufes del lugar gritan que esto fue un robo. No soy suicida. Pero alguien tomó la colección. Es lo que ordenó Tarán. Yo puse mis cosas en una bolsa. Pero me olvidé de la caja. Fui al bosque a enterrarla. Pero no tuve tiempo. Bueno, ¿dónde está el ajedrez? Dime. Ya te lo dije. No sé qué ajedrez. Nunca vi ningún tablero de ajedrez de madera o porcelana. ¿Entiendes? ¿Por qué te iba a mentir? Si se mira de esa manera es negativo. Las estadísticas de matrimonios espontáneos son casi iguales a las estadísticas de matrimonios bien preparados. ¿Qué quieres decir? A eso me refiero. Tu ridículo investigador no estaba tan equivocado. Bueno, tú también has tenido una mala infancia, ¿sí? Y de menos a menos no da lo de siempre. Ania, dime. ¿Estás pensando con claridad? ¿Cómo puedes prescindir del amor? No lo entiendo. Ay, mira quién habla. ¿Quién me dijo el otro día que no importaba nada, nada con tal de tener un hijo? Aquí tienes un matrimonio legítimo y Moscú a la vez, todo en uno. No tendrás que servir a tu padre y a tu madrastra para siempre. Volveré enseguida. Ni siquiera sé de quién estamos hablando. Al menos enséñame una foto. Espera. Es él. Tomé esta foto de la televisión. No. No, definitivamente hay algo en él. Sí, pero... De nuevo, tienes que empezar en alguna parte. Es una mala foto. Ya era hora. No, espera. ¿Cómo estaré sin ti si te vas a Moscú? No, no te dejaré ir. Bueno, piensa con la cabeza. Dada la gravedad de lo que has hecho, no te conviene pasar desapercibido. Las pruebas son abrumadoras. Tú fuiste. Tomado en el momento del intento de asesinato, ¿quieres hacerte responsable de dos cuerpos? Escucha, la investigación ya sabe que hiciste amigos en la zona con miembros de la banda de Hamasin. Me refiero a Coté. Claramente estamos a punto de descubrir exactamente quién te envió directamente a Coté. Su conexión quedará demostrada. Correcto. Es tu última oportunidad para dar una confesión limpia. ¿Dónde está Coté? ¿Y el secuestrador? Porque la presa de este hombre no te dejará salir bajo ninguna circunstancia. ¿Y bien? Prefiero la celda. Llévenselo. Vámonos. Está claro que ese hombre está más aterrado de Coté y sus amigos. Sí, lo que sea. ¿Dónde estará escondiéndose ese bastardo? Estás, te dije que iba a pensarlo. No me gusta que me presionen. No, no. Estoy llamando por algo totalmente distinto. La cosa es que Alexei y yo nos hemos estancado aquí y no sabemos dónde se esconde Coté. Smirnoff, que es electricista, no lo sabe y es poco probable que Taran nos diga algo y no hay buena información de las comisarías del barrio. ¿Y? Bueno, he estado buceando en el pasado por frustración. En los viejos tiempos, digo que la información más valiosa era entregada por los limpia-parabrisas. Aquí, y Bujanoff me dijo, Glasha tiene un montón de conocidos en este mundo y una manera especial de abordar a las personas. ¿Por qué no puede llamarte Alexei Trofimovich en persona? ¿La cadena de mando no lo permite? Bueno, no importa. Por supuesto que ayudaré. ¿Qué necesitas saber? Aquí tienes, hijo. Métela hasta el fondo y rebobina, rebobina. Más apretado, más apretado. Vamos, vamos así. Apriétalo más. Buenas tardes. ¿Eres Rustam? Sí. ¿Por qué? Ilguiz me aconsejó que acudiera a ti en busca de ayuda. Dijo que sabes todo lo que pasa en Tichilov. Así es. Soy sociable. Me gusta conocer gente. Seguimos después. Ilguiz me llamó, solo que no sé nada de los bandidos. Lo siento. Tal vez algunas cosas extrañas están sucediendo. ¿Has notado algo? Todo está tranquilo. Aunque, según me dijo Sansanich, él también es conserje. Ruso. Dice que hay algunas reparaciones extrañas. ¿Reparaciones? De casas. Las ventanas. Dice que están todas cubiertas de alquitrán. No hay restos de construcción. Eso es raro. ¿Y por qué le llamó la atención? Sansanich piensa que... los reparadores están sacando la basura a algún sitio donde no debe ir. Aún no la han encontrado. Ah, ¿tienes la dirección? Sí, puedo dársela. ¿Qué están haciendo? Anda, guarda silencio. No tengo nada que ver. Camarada mayor, todo bien. Tenemos acoté. Adelante, inspeccionen todo. Dile al jefe que los bienes robados también están aquí. Sí, todo lo robado está aquí. Vamos, deprisa. ¿Qué le parecen los accesorios del papel pintado? Sin embargo, el cliente ha emprendido una renovación. Felicidades por encontrarlo. Sí, camarada coronel. Kamashin ha sido detenido. ¿Ya hicieron un conteo de los bienes? Sí, encontramos todo en la casa de Tarán en el cateo. Estupendo. Voy a llamar a mis jefes porque me están haciendo pasar un mal rato. Aunque aún no sabemos dónde está el ajedrez. ¿Hay algún movimiento? Hasta ahora solo la lógica y la intuición. Si tenemos en cuenta que nuestros ladrones de Parsec, incluido Smirnoff, no sabían lo que había en la caja, entonces el sospechoso número uno se convierte en el remitente, que es Vadim Madjushin. O su mujer. Ha estado con nosotros en más de una ocasión. Pues manos a la obra. Y es verdad lo que dicen. ¿Que la chica de recepción ayudó a detener a los autores otra vez? Sí, Nazarova. Hoy tiene el día libre. Definitivamente deberíamos darle un bono. Vaya que tiene mucha suerte. Aprovechenlo. Así es. ¿Cuál suerte? Glasha tiene talento para que lo sepas. Pero pronto se irá a Moscú. ¿Qué dijiste? Yo, nada. Es un secreto. ¿Ya te vas a ir a tu casa? Quiero ir a Madjushin. Es mejor no retrasarnos. En este caso. ¿Necesitas ayuda? Estoy bien. Bueno, iré a casa de Glasha entonces. Quiero decirle de la bonificación. Suerte. ¿Y tanta comida no le hace daño a las embarazadas? No hay nada que podamos hacer con papá. En realidad, Jana ya come normalmente por cuatro. Dice que el hospital le hace eso. Glasha, sujeta esto, por favor. Señora, ¿quiere que le ayude? Sí, por favor. Se lo agradecería mucho. Hola. Hola. ¿Por qué lloras? Hospital número tres. Muchas gracias. No hay de qué. Adiós, bebé. Creo que se rompió mi mochila. Tengo algo que puede ayudar. Toma. ¿Qué es esto? Una necesidad para gente como tú y yo. Ah, gracias. Gracias a ti por tu ayuda y por la noticia de la bonificación. Ni lo menciones. Yo creo... que después de todo, sí... iré a Moscú contigo. No lastimen a mi esposa. No tuvo nada que ver. ¿Y eso qué tiene? Yo abrí la caja precintada de Pasevix. Tomé el ajedrez de mi padre y luego lo volví a pegar. Entonces dime, ¿y el ajedrez? ¿En dónde está? Se lo di al heredero de la dinastía, Matyushin. Pero no pienso decirte quién es y dónde está. Estoy dispuesto a aceptar el castigo. No entiendo. ¿Te dijeron los resultados de las pruebas? Bueno, por supuesto. Tú, como oficial de policía, tienes que averiguar qué está pasando en este horrible hospital. Toda la mafia está aquí. ¿Jan? ¿Qué? ¿Acaso quieres pruebas? Ahí te van. Por ejemplo, el jefe del departamento, Colchín, acaba de organizar un negocio familiar de tráfico de drogas. ¿Entonces vende drogas? No lo sé, pero puso a su mujer en una habitación privada. Y anoche oí con mis propios oídos como le decía, tranquila, definitivamente no van a diagnosticarte. Claramente hubo un diagnóstico fácil. ¿Qué tienen que ver con drogas? ¿Por qué tienen que ver con drogas? Porque también estaban hablando de morfina y decían que ya se les había terminado. Así que tal vez ya no hay pruebas y nadie lo sabrá nunca más que el señor de los cielos. De acuerdo. Veré qué hago. Porque este tipo Colchín es hora de ponerlo en marcha hace mucho tiempo. Bueno, Glasha, debe haber alguna utilidad para tu posición. Pasaré de todo, Yana. Lo entiendo. Tómatelo con calma. Será mejor que comas. No, gracias. No tengo hambre. ¿Majushin sigue negándose a decir a quién le dio el ajedrez? Se resiste. ¿Puedo? Sí, adelante. Por favor. Por lo que sabemos, Majushin no tiene hijos. Entonces, ¿en cuántas personas podría pensar como heredero de la dinastía? Lo que me extraña es, ¿por qué Vadim no pensó antes en el heredero? Después de todo, pudo haberle dado el juego de ajedrez a él antes de que llegara el hombre del museo. No robar de la caja. Tampoco lo sé. ¿Y a ti te preocupa el ajedrez? Es hora de parar con ellos. ¿Por qué? Porque una rareza como esa aparecerá en las subastas. O el propio Majushin mostrará su conciencia y se echará para atrás. Y tenemos un nuevo dolor de cabeza. ¿No sabían? Atropellaron a una mujer en un descampado. Pero hay muchas cosas que no cuadran. ¿Pueden decirme? Al principio supusimos que era un ataque de maleantes. El hueso temporal de la víctima estaba fracturado. Pero entonces los expertos refutaron esa teoría. Dicen que no fue golpeada en un terreno baldío. ¿Entonces? ¿Quién sabe? Lo más raro es que alguien le inyectó a la víctima un estimulante antes de morir. Lo hizo para reanudar la actividad cardíaca. Y había restos de antiséptico en la herida de la cabeza. ¿Era alguien tratándose de ayudarla? No lo sabemos. ¿Por qué no llevarla al hospital mejor? Los conocidos de la víctima dicen que era enfermera de formación. Pero no estaba ejerciendo últimamente. También dijeron que tenía otros trabajos. Que organizaba abortos ilegales a través de sus conexiones. Y que los llevaba a cabo en su casa. Así que no está descartado que la ciudadana Marfina fuera asesinada por uno de sus colegas médicos. O por uno de los papás, que también perdieron a sus hijos. Entonces, Marfina, el heredero... Vamos, Glasha. Tal vez puedas usar tu talento para descubrir quién mató a la víctima. No, no sé quién mató a la víctima. Pero creo que sé dónde está el ajedrez. Bueno, finalmente. ¡Alochka, cálmate! ¡Es mío! ¡Alochka! Bueno, al menos no hay sorpresas aquí. ¡Chicos, vengan! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Alochka, cálmate! ¡Está mal de los nervios! ¡Necesita ser celada inmediatamente! ¡No pueden llevárselo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No me lo quiten! Tania, cuídala. Gracias. Vamos a mi oficina. Le diré todo. Verán, Lida Marfina es una vieja amiga mía. Solía trabajar aquí, como enfermera. Se ofreció a realizar un aborto pagado, fuera del hospital para una mujer. Yo, por supuesto, me negué a hacerlo. Pero... Lida sabía qué palabras usar conmigo. Slava, ayúdame. Solo esta vez. Escucha, mi compañero me decepcionó. Por favor. Se fue con poca antelación. Y la mujer está en una situación muy desesperada. Quería fugarse con su amante. Pero ya cambió de opinión. Y la fecha ya pasó. Marido caucásico y una mujer rubia. No puedo arriesgarme. Bueno, Slava, ¿por qué? Ya, mujer. Ya me olvidé de cuántas veces he hecho esto contigo. Yo ya te ayudé. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo eras joven? Y ahora estoy a cargo del departamento. Estoy haciendo un doctorado. Dejemos que los doctores, que no tienen nada que perder, lo hagan. Te prometo que nadie lo sabrá. Ya tengo todo listo en mi casa. En todo caso, era solo mi asistente. Un colega. Tiene muchos años que no ejerzo la medicina. Y la mujer pagará muy bien. Pagará por adelantado. Yo no... Lo haría sin importar el dinero. ¿Qué hay de las complicaciones? No habría ninguna. Nadie sabría nada. No te preocupes, Slava. Ya te dije que no. Pero todo saldrá bien. No habrá complicaciones. Está descartado. Tranquilízate. Si lo haces, la paciente te dará regalos extra. Muy valiosos. Como el ajedrez. Es caro. No me lo daría. Sí lo hará. Su amante se los dio. Te convenceré. La cosa es que soy un ávido jugador de ajedrez. De toda la vida. Y también colecciono... tableros de ajedrez. En pocas palabras, ¿te superó la tentación de tener... un tablero nuevo? Sí. Cedí. Acepté operar al paciente de Marfina... por ese ajedrez. Es muy antiguo. ¿Se ha dado cuenta del tesoro que es? Sí, lo sé. Acabo de oírlo en las noticias. Debe estar feliz. Esa es la palabra. Exclamamos. El caso es que mi mujer y yo... llevamos mucho tiempo... soñando con irnos a vivir con nuestra hija. Después de mi defensa, está casada en España. Empezaremos con pequeñas consultas... para ver si podemos trabajar allá. Pero, ¿quién nos necesita allá? No hay dinero. Y aquí, ya tenemos la vida resuelta. Pero... no estamos felices. ¿Por qué? Pues Marfina también vio las noticias... y está al tanto de todo. Reconoció el ajedrez. ¿Te está chantajeando? De hecho, no. Se dio cuenta de que el propietario no haría nada... por la publicidad. Vino a buscarnos... y dijo que dividiéramos el dinero en partes iguales. Es como una selva. ¿Y ahora qué? Yo no estaba en casa cuando vino. Mi esposa fue quien habló con Lida... y como ya vieron... ella es una persona impulsiva. Tenía los nervios... muy destrozados. Y cuando se dio cuenta de que... todos nuestros planes... se iban abajo... enloqueció... y bueno... discutieron. Entonces me llamó histérica... y me fui corriendo a casa. ¿Qué pasó? No me acuerdo. Creo que la empujé. Está ahí tirada. Slavic... dijo que si no compartíamos con ella el dinero... nos entregaría a la policía. ¡Ya deja de hablar! No era mi intención. ¿Y ahora qué haremos con el viaje? Lo de España quedó en el pasado. Sigue viva. Debo inyectarla. No está reaccionando. ¡No! Está muerta. ¿Qué se suponía que hiciéramos? Saqué... el cadáver de la casa por la noche... y después... creamos la coartada. Mi esposa estaba en un estado terrible... y no podía quedarse sola. Así que decidí ponerla en mi pabellón... para cuidarla. El papeleo se hizo con carácter retroactivo... y aquí... el ajedrez. ¿Te refieres al botín? Cree que es gracioso. He estudiado la ley. El ajedrez fue un regalo para nosotros... y no son propiedad robada. Es correcto. Sin embargo, según la ley... esta rareza en el momento de la donación... ya era propiedad del gobierno. Así que debe devolverlo. Le digo algo. Mi mujer y yo podemos evadir los cargos fácilmente. ¿En serio? Sí. Mi esposa califica como... mentalmente inestable. Y yo... de verdad traté de ayudar a Marfina. En cuanto a los abortos... no fueron... en un centro médico. Aunque encuentre a la paciente y confiese... la edad gestacional... no está documentada y no hay registro. Realicé la operación profesionalmente... de acuerdo con mi formación. Y, en general, aún no existe tal artículo. Tienes razón. Con un buen abogado tendrás una sentencia mínima. Pero tu reputación... me temo que no podrás recuperarla... aunque salgas... libre. Estoy al tanto de la situación. Policía. Vadim Megorovic, te resumí la situación. Anastasia Davidian interrumpió su embarazo. ¿Por qué callarse? Nos conocimos en una velada literaria. Creía que Asya me entendía. No como mi mujer. Y cuando me dijo que estaba embarazada de mí... yo me alegré muchísimo. Por primera vez, lamenté que mi padre hubiera legado su herencia al museo. Pero decidí que quería que mi heredero tuviera algo con lo que recordar a sus antepasados. Aunque fuera... el ajedrez. Lo tenemos desde que nací. ¿Y todo esto sucedió en el momento en que Pasevich preparaba las cosas para la partida? Sí. Pero no cerró la caja bien. La desprecienté con cuidado. Saqué el ajedrez... y se lo di a Asya para su futuro hijo. Y como prueba de nuestra felicidad. ¿No le avergonzaba su valor? Lo juro, no tenía ni idea de eso. Bueno, miré la nómina de Pasevich. El ajedrez no es barato. Pensé, como mínimo, reembolsaré al museo. Luego robaron la caja... y Asya cambió de opinión sobre dejar a su marido. Y entonces todo... se vino abajo. Pero ahora puede empezar de cero. Policía. ¿Qué haces aquí? No sé. Quise venir. Por si me necesitas. ¿Quieres ir a casa? ¿Puedo pasar? Sí, Glasha. Entra. Quería mostrarte el ajedrez. No lo habríamos encontrado sin ti. Míralo. Una rareza. También quería preguntarte si realmente querías irte. ¿Quieres que me vaya? No, claro que no quiero eso. Por cierto... lamento lo de la reprimenda. Te diré que... ¡Ay! ¿Lo rompiste? No. Se despegó. Espera, hay una marca. La dinastia Madjushin. ¿Cómo es posible? Turbellinos de hostilidad fue creado por el ceramista Saiko. Vadim Madjushin mencionó que su bisabuelo trabajó en Moscú durante un tiempo a sus órdenes. ¿Así que es una copia? Sí. Sin duda valiosa. Pero no el original. Y no dejaba de preguntarme por qué Madjushin no presumió ni una sola vez en toda su vida que lo tenía. Ya quiero ver qué dirán los Colchins. Ellos creían que eran ricos. Me parece, Alexei Trofimovich, que la suerte es distinta. Lo que iba a decir es que lo pienses bien antes de irte. Eso es lo que he estado haciendo últimamente. Adelante. Hola. Me da mucho gusto que hayas venido y que te haya encontrado hoy. Lo siento. Te había estado buscando toda la noche. ¿Sí? Sí. Ay, olvidé el teléfono. En el trabajo es por eso. Es que tienes que hacer algo para decidir con las entradas. Y bueno, tengo como... El viaje de negocios está terminando. ¿O quieres firmar en Tichilov? Entonces me tomaré unas vacaciones. No lo hagas. Estás... No me iré a Moscú. Tampoco me casaré contigo. ¿Por qué? Bueno, tú y yo nos parecemos mucho. Los dos somos ridículos, pero no estamos de acuerdo... ...en las cosas importantes. ¿En qué sentido? Tú, cuando te das cuenta de que algo está bien... ...tú... ...haces lo correcto. Y yo estoy haciendo exactamente... ...lo contrario a eso. Tres meses después. Tres meses. 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 Gracias por ver el video.